El Oguru como están, espero que muy bien bastante bien, continuamos con esta genial novela de Juego de Tronos. Juego de Tronos el excavador del fuerte del terror. Capítulo 26 Con el ejército de Dominic, después de formar una formación a 500 metros por debajo de la ciudad amurallada, una pequeña conmoción apareció de repente en la ciudad de Humu. Obviamente, el ejército del líder de la montaña solitaria llegó más rápido de lo que pensaban. Esta gente de las montañas es realmente una chusma. Al ver la conmoción en la ciudad amurallada, Jorah dijo con desdén. Dominic inspeccionó las defensas del bosque gigante y preguntó. Mira, ¿qué tan pronto podremos tomarlo? ¿Cuánto se perderá? Mi señor, es fácil tomar la ciudad amurallada. Aunque éramos mucho menos numerosos que el otro bando, los soldados eran robustos en armadura y afilados en sus armas. Dame mediodía y podré tomar esta ciudad amurallada. Pérdida, debería ser alrededor de un centenar. Dominic sonrió levemente y dijo. La pérdida es un poco mayor. Estos rebeldes provienen de una variedad de clanes, ya conflictivos y llenos de odio, y su alianza es más débil de lo que pensábamos. Vamos, ve y grita a la ciudad, y les daré mediodía. Si se rinden, los rebeldes no tendrán que rendir cuentas, sino que serán ejecutados. Si te atreves a resistir, entonces no serás despiadado al tomar la ciudad amurallada. Varios heraldos galoparon por el bosque amurallado, gritando al unísono, repitiendo las palabras de Dominic. Los disturbios en la ciudad se hicieron más violentos. Después de un corto tiempo, varias personas poderosas de la montaña sobre la ciudad gritaron de repente y se dispararon varias flechas, matando a uno de los heraldos en el acto. El resto de los heraldos huyeron a toda prisa. Dominic frunció el ceño y le dijo a Sir Jora. Dales un poco de poder. Pronto, una vasija de barro voló sobre la ciudad amurallada bajo el brazo del trabuquete, seguida de una segunda vasija de barro. Y entonces siguió un cohete. Se oyó un fuerte boom. Una ola de llamas apareció de repente, agló la cabeza de la ciudad con fiereza, y sonó un grito cuando aterrizó, y varios hombres en llamas saltaron y cayeron, hasta que aterrizaron, y los gritos no se detuvieron. Tan pronto como la gente de la montaña que había escapado del bautismo de fuego asomó la cabeza fuera de sus escondites, estaban desesperados por descubrir que la segunda ola de dos vasijas de barro se había roto nuevamente. Los gritos resonaron de nuevo, esta vez sumando decenas de hombres en llamas. Estos incendios forestales del gremio de alquimistas son realmente fáciles de usar, y el precio es demasiado caro es el único inconveniente, dijo Dominic en secreto en su corazón. Esta vez, el incendio forestal fue un golpe sorpresivo y el daño directo causado no fue grande, pero creó una atmósfera aterradora entre la gente de la montaña. Dominic ordenó inmediatamente al ejército que se retirara 500 metros, descansara en el lugar y esperara la tarde antes de atacar la ciudad. A medida que se acerca la fecha límite de Dominic, las disputas rebeldes en Jumu se vuelven cada vez más intensas. El clan Riddle es el líder de esta alianza, y la izquierda y la derecha están muertas, por lo que, naturalmente, abogan por una batalla decisiva. Pero los otros clanes de las colinas dudaban. Aunque todos sabían que rendirse no sería mucho mejor, después del aterrador ataque de fuego, ya no pensaron que podrían mantener la ciudad de Jiantuo. En un abrir y cerrar de ojos, era mediodía. Hubo un alboroto, y la puerta de la ciudad amurallada se abrió de repente, y docenas de montañeses salieron corriendo. Las flechas cayeron de la cabeza de la ciudad, clavando a docenas de personas que huían hasta la muerte debajo de la ciudad. Parece que el caos ha comenzado dentro de la gente de la montaña. Asedio. Dominic dio la orden. En medio del melodioso sonido de las trompetas militares, la infantería se puso de pie una tras otra, y los caballeros montaron en sus caballos. El ejército avanzó lentamente, esta vez hasta que estuvo 200 metros por debajo de la ciudad antes de detenerse. Sonó una trompeta y los arqueros dispararon una descarga. En un abrir y cerrar de ojos, más de una docena de personas de la montaña en la cabeza de la ciudad se plantaron una tras otra, y por un tiempo, nadie se atrevió a mostrar la cabeza en la ciudad. Dominic dio otra orden, y dos gigantes con armadura pesada se pusieron de pie y corrieron hacia las puertas de la ciudad amurallada, sus enormes martillos cayeron pesadamente. La puerta amurallada, que tenía más de un pie de espesor y estaba cubierta con láminas de hierro, no podía resistir los golpes de tal gigante en absoluto, y se deformó y retorció en sólo unos pocos golpes. La ciudad entró en pánico de inmediato, las gallinas y los perros saltaron. Bajo la represión de los arqueros, la gente de la montaña a la cabeza de la ciudad no podía representar ninguna amenaza para el ejército de Dominic, y mucho menos para los dos gigantes fuertemente armados que estaban rompiendo la puerta. Señor Dominic, los rebeldes pronto abandonarán la ciudad amurallada y huirán, así que lideraré al equipo alrededor de la ciudad amurallada para interceptar y matar ahora. Dijo Jora con voz profunda. Sí. Con el permiso de Domingo, Jora sacó a 250 jinetes de los flancos y flanqueó la retaguardia de la ciudad amurallada. Hubo un fuerte estallido, y la puerta de la ciudad amurallada finalmente cayó con un estruendo debido al pesado martillo del gigante, y aplastó hasta la muerte a docenas de personas de la montaña detrás de la puerta que apoyaban desesperadamente. Con un gesto de su mano, Dominic lideró con la infantería pesada al frente y la infantería ligera protegiendo ambas alas, cortando hacia adelante como un maremoto. Frente a la infantería pesada bien armada y con cascos, la lucha callejera también se ha convertido en una pesadilla para los montañeses. Dominic se sentó firmemente en su caballo, mandado en el centro, y una vez más experimentó la alegría de elaborar estrategias y sólo mover la boca pero no las manos. La puerta lateral al otro lado de la ciudad amurallada se abrió de repente, y casi mil rebeldes salieron corriendo y huyeron a las montañas a toda prisa. En ese momento, la caballería dirigida por Jora Mormont ya había montado guardia y corrió hacia los rebeldes que huían. Al ver que había poca gente en Jora, la gente de la montaña que huía inmediatamente se volvió despiadada y trató de comerse a los 200 jinetes. Pero Jora no luchó duro contra ellos, y confió en sus exquisitas habilidades de equitación para nadar siempre a 100 metros del enemigo, y de vez en cuando devolvía el fuego con arcos y lanzas. Yo tengo caballos, tú no. El poder de la caballería se reveló en un abrir y cerrar de ojos. Bajo su feroz ofensiva, básicamente no hubo unidad. Una breve batalla de más de 10 minutos duró horas para la gente de la montaña, y al final no pudieron soportar este golpe, y comenzaron a dispersarse y huir. Tomilic se sentó en su caballo, entrecerrando los ojos ante todo lo que tenía delante. El final de la batalla fue inusualmente rápido, y además de las bajas indeterminadas en el bando de Jora, solo 30 hombres murieron y 50 resultaron heridos en este asedio. En cuanto a la gente de la montaña, más de 600 personas murieron, 3.000 fueron capturadas y más de 1.000 huyeron del otro lado, presumiblemente siendo interceptados por Jora. En este momento, todos los montañeses capturados se vieron obligados a agacharse en el suelo y formar un círculo, y los soldados de Tomilic los observaron con cuchillas afiladas en sus manos. No muy lejos de ellos, estaban amontonados de cadáveres. Cientos de cadáveres no parecen mucho, pero están apilados como una pequeña montaña, lo que hace que la gente sienta escalofríos cuando los ve. En este momento, es casi el anochecer, la puesta de sol, el viento frío, los árboles muertos, se ve extremadamente desolado. Entre los cautivos, todavía había algunas personas de las montañas que no temían a la muerte, y encontraron el momento adecuado y corrieron hacia Tomilic con cuchillas afiladas en las manos. El caballero que estaba vigilando el costado cambió su rostro y miró hacia arriba, justo a tiempo para encontrarse con la fría mirada de Tomilic, sólo para ver que su señor inmediatamente arrebató la lanza de uno de los soldados a su lado, la arrojó con gran fuerza y, en un abrir y cerrar de ojos, inmovilizó al hombre de la montaña que corrió hacia el frente al suelo. Luego, una docena de lanzas volaron de manera escalonada, clavando a la gente de la montaña en el suelo. El sol se apuesto. El viento frío no podía soplar el rico aire sangriento sobre la ciudad de Humu. Giantu o Toun, mazmorra. A plena luz del día, el calabozo estaba tan oscuro como la noche, y los diversos instrumentos de tortura iluminados por las antorchas eran débiles, lo que, combinado con la propia imaginación de Roy, se volvió aún más aterrador. Especialmente el aristócrata alto y guapo frente a él, la sonrisa era extremadamente siniestra, lo que lo hacía espeluznante. Como montañés en el área de la montaña solitaria, Roy, naturalmente, conocía el horror de la familia Burton en la fortaleza del terror. Son una de las familias más antiguas y notorias del norte, conocidas por despellejar vivos a sus enemigos, simbolizados por los despellejadores rojos en sus cimientos. Según los rumores, al clan Bolton le gusta usar la piel de sus enemigos como capas. Porque creen que el miedo es la mejor manera de atacar al enemigo. Les gusta sumergir a sus enemigos en la sombra de una muerte inminente, haciéndolos perder la cabeza y convertirse en sus propios prisioneros permanentes. Roy Riddle, es fácil sobrevivir, siempre y cuando estés dispuesto a llevar a tu gente a rendirse a mí, te dejaré ir. Dijo Dominique con una sonrisa mientras el hombre de la montaña al otro lado era colgado en el potro de tortura con una mirada miserable. Los guerreros de los clanes de la montaña no se rendirán. Si quieres que cerramos, sueñas. Gritó Roy con una expresión inflexible. Los ojos de Dominique gradualmente se volvieron peligrosos, se lamió los labios y preguntó, ¿Estás seguro? HMPH, los dioses están arriba, no me rendiré. Roy se burló. Bueno, como quieras. Dominique tomó un cuchillo y cortó la manga de Roy con un movimiento, luego enganchó la punta del cuchillo debajo de su codo y lo giró en un semicírculo. Roy apretó los dientes y miró asesinamente al noble sonriente. Pero entonces, el aura asesina en sus ojos se convirtió en miedo. No lo peles. Roy aulló de dolor. Admito mi error, admito mi error, estoy dispuesto a rendirme. Dominique no tenía prisa en absoluto y todavía dijo lentamente. No seas así, todavía me gusta tu apariencia rebelde anterior. Perdóname, Lord Dominique, me rindo. Por favor, dioses, os serviré toda mi vida. Ahora te estás rindiendo, pero me temo que te arrepentirás y te dará una lección. Dominique entregó la siguiente tarea a su escudero. Nacidos en las cámaras de tortura subterráneas de la fortaleza del horror, son expertos en todo tipo de tortura, raspando su carne con cepillos de hierro, y sus huesos desaparecen de vez en cuando. Roy tenía un dolor desgarrador, y la tortura física lo hizo tan doloroso que sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó cuando escuchó esto. El asistente se apresuró a dar un paso adelante, presionó su labio superior y presionó con fuerza, y Roy se despertó lentamente. De repente hubo otro aullido en la matmorra, la persona frente a él ha sido derrotada por el miedo, y ha llegado el momento. Disparador del sistema de excavación secreta. Frente a la retina de Dominique, apareció de repente un texto cuadrado. Roy Ridley identidad. Clan Ridley, hermano del patriarca. Título. Ninguno fuerza. 40 agilidad. 25 espíritu. 20 índice de poder de combate. 85 observaciones. Un adolescente ignorante que accidentalmente se enamoró de la mujer de su hermano. No es su culpa, es solo que la mujer es tan encantadora. Fragmentos de memoria pasaron ante los ojos de Dominique. Durante mucho tiempo, Dominique le dio a Roy una mirada significativa. Tío y cuñada barra adulterio, amor rebelde. No puedo ver que este tipo con cejas gruesas y ojos grandes no sea una persona seria. Joramor monta a un lado, al ver las técnicas de tortura de la familia Burton por primera vez, se sintió un poco incómodo por un tiempo. Mi señor, ¿qué debemos hacer con los cautivos del clan de la montaña? Hay más de 4.000 de ellos, y si enviamos soldados para vigilarlos, me temo que no tendremos suficientes hombres. Pero es una lástima dejarlos ir. Al ver que Dominique mostraba sus intenciones asesinas, Joramor se apresuró a advertir. Mi señor, si los matamos, cosecharemos el odio de más de una docena de miembros de la tribu, y esa gente de la montaña que va y viene sin dejar rastro se convertirá en nuestra pesadilla, simplemente no lo provoques. En cuanto a matarlos, no tenemos que hacerlo nosotros mismos. Roy, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Va a dejarnos ir el noble señor? Dioses, bendícenos. Estas personas son el linaje de varios clanes de montaña. Algunos son los segundos hijos del jefe tribal, otros son los hermanos menores del jefe tribal, la ola de personas que están más cerca del poder pero que nunca lo conseguirán. Ahora, se están reuniendo deliberadamente. Roy se mostró indiferente a sus preguntas, solo parado frente a la ventana, mirando hacia afuera con la cara en blanco. La luz del fuego que saltaba brillaba en su rostro, haciendo que ese hermoso rostro se viera un poco horrible. En trance, Roy recordó lo que Dominique le había dicho antes. Escuché que tu hermano Ridle tiene una esposa que es conocida como la belleza número uno en las montañas. Es una lástima que si hubiera sabido que algo así había sucedido entre su esposa y su propio hermano, ¿qué habría hecho? Les di a los clanes de las colinas la oportunidad de someterse, pero aún así eligieron resistir. Así que no le voy a dar otra segunda oportunidad. Eres una persona que entiende la actualidad, si quieres que la mujer de tu hermano te pertenezca para siempre, sabes qué hacer, ¿verdad? ¿El incesto, el homicidio y la esclavización de otros se consideran ofensivos para los dioses en las creencias de los dioses en el norte? Roy recuerda su conmoción y enojo en ese momento, porque el secreto que había estado escondiendo en las profundidades de su corazón fue revelado inesperadamente por un extraño. Sorpresa, miedo y luego miedo increíble. Efectivamente, el diablo de la familia Bolton tiene la capacidad de asomarse al corazón de las personas. Al final, Roy inclinó la cabeza y optó por rendirse. Porque sabía que una vez que su aventura con su cuñada fuera expuesta, no solo su hermano lo mataría, sino que toda la tribu no lo perdonaría. Un hombre que traiciona la fe de los dioses no es digno de vivir en este mundo. Haré lo que me digas, pero recuerda tu promesa. Así es la naturaleza. Pensé que ya había tomado una decisión, pero en este momento, un rastro de vacilación brilló en los ojos de Roy. Pero la vacilación no duró mucho. Al darse la vuelta, Roy había cambiado a una expresión fría, y una luz loca y sedienta de sangre saltó en sus ojos. Hermano del clan Filling, ¿no has odiado siempre a tu padre y a tu hermano? ¿Te arrebataron a tu mujer favorita, y el clan Bort, ¿no te has cansado hace mucho tiempo de tu hermano incompetente que está celoso de tus talentos? ¿Clan Bereji, piénsalo, si tu padre muere, ¿no te convertirás en el nuevo patriarca? Roy miró fijamente a las personas frente a él, revelando los secretos indescriptibles de sus corazones uno por uno. Y estos secretos que pensaban que estaban escondiendo profundamente han sido espiados durante mucho tiempo por los demonios de la familia Bolton. En la mazmorra. Los patriarcas de una docena de clanes montañeses, atados al suelo encadenados. La puerta de la celda se abrió de repente y entró un hombre. Roy ridle, ¿qué vas a hacer? Varios patriarcas tribales parecieron tener una premonición de la crisis y gritaron en voz alta uno por uno. Puff. La espada se clavó en el pecho de uno de los patriarcas sin obstáculos, y la sangre salpicó el cuerpo de Roy. Roy. ¿Sabes lo que estás haciendo? Puff. Roy respondió a la pregunta con acción y, en un abrir y cerrar de ojos, mató a otro jefe tribal. La mazmorra hirvió de repente, y los patriarcas restantes regañaron y lucharon uno tras otro. Pero Roy no se inmutó y continuó caminando hacia el siguiente jefe tribal. Espera. Hermano Roy, estoy dispuesto a rendirme, estoy dispuesto a rendirme, puff. Roy volvió a blandir su espada, como si matara a un perro muerto. Loco. Traidor a la gente de la montaña. Todos nos hemos rendido. ¿Por qué matarnos? Puff. La gente de nuestra tribu informará por mí. El olor a sangre impregnó la mazmorra cerrada, cayendo. El olor húmedo de la descomposición, el fuerte olor corporal y el olor a heces y orina que fluían del miedo se mezclaron para crear un olor tan fuerte que era casi sofocante. Es como un matadero, y es como un purgatorio humano. Y el iniciador de este purgatorio, Roy Ridley, ya está cubierto de sangre, como un terrible fantasma de las nueve sombras. A medida que los patriarcas de los clanes de la montaña fueron asesinados, la mazmorra se quedó en silencio gradualmente. Solo queda uno, el patriarca del clan Ridley y el propio hermano de Roy, Ridley. Ridley estaba tranquilo y no había ira ni miedo en su rostro. Miró a su hermano parado frente a él y dijo con indiferencia. Dime, ¿por qué? Roy, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Negó con la cabeza lentamente. Hermano, no me culpes, me obligaron. Ridley cerró los ojos de dolor, su cuerpo tembló levemente, y le tomó mucho tiempo controlar sus emociones, y dijo. Nos dejaste salir ahora, todavía tenemos una oportunidad, podemos salir y unirnos con otros clanes de la montaña, siempre que no quieran ser esclavizados por la familia Bolton, definitivamente unirán fuerzas con nosotros para luchar. Hermano. Roy interrumpió. Hemos fracasado. Ridley miró a su hermano y dijo enojado. ¿Qué? ¿Un solo fracaso te hace perder el coraje? Todavía tenemos mucha gente, y hay innumerables miembros del clan en las montañas y bosques en los que confiar. Sin inmutarse, Roy miró a su hermano a los ojos y dijo. No perdí el coraje. Hermano, tú también participaste en esta batalla, ¿no sabes exactamente dónde está la brecha entre nosotros y ellos? ¿Son los habitantes de los clanes de las colinas tan valientes como ellos? No. Lo que nos falta no es coraje, sino una armadura bien hecha, una espada que lo atraviese todo, una llama que queme el mundo. Sin ellos, no importa cuánta gente de la montaña reuniéramos, nunca podríamos derrotar a esos nobles. Ejem, 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 Ridley tosió violentamente y pareció estar enojado por las palabras de su hermano, suelto. Entonces, ¿qué quieres? ¿Es rendirse a la nobleza? Tú. Bastardo, cobarde. Te leí mal. Durante mucho tiempo, hasta que Ridley se cansa de regañar. Roy tiró de las comisuras de la bota en este momento, y la expresión de su rostro era un poco extraña. Hermano, no me culpes, solo culpa a mi cuñada por ser demasiado encantadora. Ridley se quedó atónito por un momento, luego pensó en su esposa y su rostro cambió repentinamente. ¿Lo estás? Roy dio un paso adelante, la espada roja como la sangre en su mano atravesó el pecho de Ridley y gritó. No me culpes, sin embargo, en este momento, no había mucho odio en sus ojos, sino una mirada de gran arrepentimiento. Los dioses no toleran el incesto, tú, ¿por qué estás? Para ello, lo que fue rechazado por los dioses, Roy miró a su hermano que jadeaba de dolor con un rostro inexpresivo, y dijo a la ligera. Ella tomó la iniciativa de seducirme. Ridley parecía tener dificultades para decir algo, pero su corazón destrozado ya no podía sostener el cuerpo y la sangre brotaba. Finalmente inclinó la cabeza y dejó de moverse. Roy miró fijamente el cadáver de su hermano durante mucho tiempo, sin saber lo que estaba pensando. Se dio la vuelta lentamente, caminó hacia la puerta y abrió la puerta cerrada de la celda. El amargo viento del norte se acercaba, pero no soplaba el rostro indiferente de Roy ni su alma, que hacía tiempo que se había solidificado en sangre. Roy, ¿dónde está lo Ridley? ¿Y el patriarca de nuestra tribu? Están todos muertos. Ante el interrogatorio de la gente de la montaña capturada, Roy dijo con una expresión fría. ¿Qué? ¿No escuchaste eso? Todos muertos, ahora soy tu patriarca. Al darse cuenta de que el patriarca había sido asesinado, los miembros del clan cambiaron de color, miraron enojados, maldijeron y algunos incluso se apresuraron a luchar contra Roy. Los guardias que custodiaban la mazmorra se apresuraron a detenerlos, e incluso mataron a algunos de los montañeses más feroces antes de que cortaran de raíz este motín cautivo. En este momento, Tomilic estaba rodeado de soldados y entró en la mazmorra. Los cautivos de los clanes de la montaña también se calmaron gradualmente y volvieron sus ojos hacia el noble que estaba a punto de decidir su destino. Tomilic habló en voz alta bajo las miradas expectantes o temerosas de los cautivos de los clanes de las montañas. Quien esté dispuesto a someterse, lo perdonaré por el crimen capital de rebelión. Saludos, cautivos después de una pausa, cayeron de rodillas bajo el liderazgo del nuevo patriarca, Roy Riddle. Luego estalló en vítores. Gracias, señor misericordioso, por perdonarnos los pecados. Estamos dispuestos a rendirnos para siempre. Estamos dispuestos a servir por el resto de nuestras vidas. Una casa de madera extremadamente desordenada es en realidad el único lugar en todo el Giantuo Town donde la gente puede vivir. Wendell ordenó a unos cuantos soldados que despejaran un claro en el centro de la habitación, y colocó unas cuantas esteras gruesas y una pequeña mesa. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de la leche chupando y masticando fecina. La rebelión de los clanes de las colinas finalmente se resolvió, y Tomilic aprovechó este raro tiempo libre para tomar un descanso y comer algo. Esto siendo, Sir Jora, el oficial de la guarnición, habló primero. Señor Tomilic, esta gente salvaje de las montañas es rebelde y extremadamente difícil de controlar, y me temo que no se someterán realmente. Dijo Jora preocupado. Son infinitamente poderosos, y si están equipados con armaduras pesadas, serán muy buenos soplitas, y en cuanto a la lealtad, se pueden cultivar lentamente. Tomilic entiende la verdad de una mano con una zanahoria y una mano con un palo. Junto con esos traidores que no tienen vuelta atrás, equivale a plantar las semillas de la desconfianza dentro de ellos, y todo está bajo su control. Tres días después, Tomilic regresó al territorio de las montañas solitarias con su ejército. Los clanes de la montaña en el área de la montaña solitaria han jurado lealtad y sumisión. En este punto, la rebelión llegó a su fin. Un nitrato, dos de azufre, tres de carbón. Tomilic lo recitó en silencio en su mente varias veces, si esta proporción era correcta o no, no estaba seguro, pero no podía recordar la proporción exacta, es inútil recordar que las materias primas químicas no purificadas tienen muchas impurezas de otros componentes, y quién sabe en qué proporción se mezclan. Collar de la montaña solitaria, en un patio de la sala administrativa. Señor Tomilic, ¿para qué quiere usted estas cosas? Wendell señaló el carbón en el suelo y preguntó, ¿se usa para una comida de barbacoa? ¿Barbacoa? Quema la cabeza de tu caballo. La herida de flecha de este hombre gordo era perfecta, y todo lo que vio estaba asociado con comerla. Sin embargo, esta frase también le recuerda a Tomilic que la esencia de una explosión de pólvora es un gas que arde y se expande rápidamente. Por lo tanto, la potencia de la explosión de la pólvora depende de la velocidad de combustión. Tomilic levantó entonces un saco de cosas y cortó el agujero con su cuchillo para ver que eran unos bultos grises, del color del conhack. Tomilic pensó por un momento y preguntó, ¿esto es salitre? Sir Wendell ya sintió, ni el azufre ni el carbón vegetal son un problema, pero el salitre no es fácil de encontrar. Al fin y al cabo, estamos en el norte, y no necesitamos salitre para hacer hielo en verano, y estos se obtienen del sur a través de los cargueros de la familia Mandalay, Tomilic sacó un trozo de salitre del saco y lo cogió para mirarlo de cerca. Aunque no sabía mucho sobre la industria química, era él quien había terminado de leer química de la escuela secundaria. Tomilic sabía que se suponía que el compuesto nitrato de potasio eran cristales similares a la sal, pero la cosa parecida a una piedra en su mano parecía polvorienta y no sabía cuántos ingredientes activos había. Reflexionó un rato sobre los pasos de fabricación, luego instaló una gran olla de hierro en el patio y ordenó que se encontraran algunos de los utensilios necesarios. El potasio es el elemento activo en la parte superior de la tabla periódica, y los compuestos de potasio deben ser solubles en agua. Después de martillar el medio saco de salitre, se agita en un barril de madera con agua y luego se filtra con una gasa que cuela el queso. El agua filtrada se vierte en una olla grande de hierro y se hierve, y continúa secándose. Finalmente frito un montón de cristales blanco-grisáceos, ¿esto es nitrato de potasio? Tomilic agarró un puñado y lo ponderó en la palma de su mano, y descubrió que los cristales en el interior eran irregulares, algunas partículas pequeñas como la sal, y algunos cristales eran largos, obviamente, estos dos no son la misma sustancia, de lo contrario, la forma debería ser la misma después de la cristalización. Tomilic hizo que la gente tamizara un colador de bambú y lo clasificara. A continuación, se calientan los dos cristales. Por cierto, si no me equivoco, este debería ser nitrato de potasio. Una vez purificado el nitrato de potasio, Tomilic continuó mezclándolo con otros materiales. Después de que el polvo se seca y se seca, está listo para ser molido en polvo. Tomilic de repente recordó la forma de la pólvora en su vida anterior, por lo que no necesitó molestarse en molerla hasta convertirla en polvo, sino que la trituró directamente en gránulos y la tamizó a través de un tamiz fino. Ha sido un día ajetreado. Finalmente, se le presentó a Dominic un paquete de mezcla de pólvora negra. Tomilic y Wendell, junto con algunos de sus compinches, experimentaron en el patio. El polvo se dobla con papel, se envuelve en una tira larga y luego se enciende. El patio pronto se llenó de humo, y un grupo de personas se ahogó y tosió, y salieron corriendo a respirar. Hasta que el humo se disipó, Tomilic tenía una expresión de decepción en su rostro. Aunque la pólvora se encendió, no tuvo la explosión que Tomilic esperaba, e incluso hubo muchas pólvoras que no se quemaron por completo. Falló de nuevo. ¿Qué salió mal? O tal vez las reglas físicas de este mundo son diferentes. Después de todo, Westeros es un mundo de dragones y magia, y es normal no tener pólvora. La luna pasó en medio del cielo y hubo silencio a su alrededor. Tomilic se desplomó de aburrimiento en la cama. Después de venir a este mundo, lo último que Tomilic se hizo fue la pérdida de tiempo libre. En el viejo mundo, el tiempo se podía ver en todas partes, incluso hasta el minuto y el segundo, pero aquí es imposible saberlo, solo por la posición del sol y la luna, distinguiendo aproximadamente entre el día y la noche, la mañana y la tarde. Mirando el ángulo de la luna, ya es la mitad de la noche. Tomilic pensó con incertidumbre. Apoyó la cabeza en las manos y no había somnolencia en sus ojos. Recordar la experiencia de los últimos tres años es tan irreal como un sueño. La vida original de Tomilic. Levantarse todas las mañanas para tomar el autobús al trabajo, recibir su salario al final de cada mes para pagar la hipoteca e ir cuidadosamente a la casa de su suegro los fines de semana para servir, si hay una chica dispuesta a casarse con él. Sin embargo, de alguna manera viajó a este mundo. Vi un grupo de personajes medievales, castillos, caballeros, nobles, plebeyos, sé testigo de este mundo mágico de productividad extremadamente baja, un verano que ha durado ocho años. También hay dragones legendarios, magos, alquimistas, dioses antiguos, siete dioses, hijos del bosque, señores de la luz, afortunadamente, Tomilic es el heredero del conde del castillo del terror, un punto de partida que es más alto que nueve de cada nueve humanos en el continente. Cuando lo piensas de esta manera, este cruce inesperado no es particularmente difícil de aceptar. La inquietud inicial había disminuido considerablemente, y Tomilic a menudo torturaba su alma. ¿Quién soy yo? ¿De dónde soy? ¿A dónde voy? Recordó una novela que había leído antes. El protagonista es un estudiante destacado en el departamento de Historia, que usa su conocimiento de la historia y la cultura para convertirse en un poderoso ministro de una concubina familiar y reescribir la historia. Es difícil no tener éxito en un protagonista así, es como saber el número de antemano y luego comprar un boleto de lotería, mirar el gráfico de la línea K de acciones del segundo año y luego elegir acciones. Dispara primero, luego dibuja un objetivo en la pared, es difícil fallar. De la misma manera, o son de las fuerzas especiales, o tienen algo de experiencia, o tienen la suerte de ir contra el cielo y tienen una memoria increíble. Si quieres hacer vidrio, puedes hacer vidrio, si quieres hacer acero para altos hornos, puedes hacer acero para altos hornos, y los cañones de los aviones no son un problema en absoluto. El impulso majestuoso es el mismo que el del principio de la Biblia dijo que habría artillería, así que hubo artillería. Dijo que si hubiera una máquina de vapor, habría una máquina de vapor. Dijo que las bellezas del mundo deberían reunirse en un solo lugar para enriquecer su harén, y así es como se convirtió, es una lástima que la realidad no sea la trama de la novela, y Dominique no tenga una habilidad tan rebelde. Sin el apoyo de la industria básica, es imposible para el herrero de esta época crear una aleación de titanio y manganeso de la nada en pocas palabras, un simple pedazo de pólvora lo dejó perplejo. El entrelazado es como una montaña, no una palabra vacía. Un simple sentido común básico en la cognición del iniciado puede no ser claro para el profano después de décadas de reflexión. Después de todo, Westeros no tiene plataformas como Bydwin Key. La mente de Dominique brilló y captó un punto clave. Ya que no puedes hacer pólvora confiando en el sentido común de tu vida anterior, ¿qué tal si usas los métodos de este mundo? ¿Hay alguna sustancia en Poniente que tenga propiedades físicas similares a la pólvora? Arde rápido y luego explota. Por supuesto que sí. Después de todo, en este mundo, hay magia omnipotente. Dio la casualidad de que Dominique había conocido a un mago no hacía mucho, solo abrasador, sin viento. Un bosque primitivo en lo profundo de una montaña solitaria. En este bosque de montaña, donde pocas personas han pisado a excepción de los clanes de montaña y los salvajes, un grupo de caballeros avanza lentamente. El equipo estaba formado por más de 30 personas, todas vestidas con una armadura negra de tamaño mediano para adaptarse a la acción en la cordillera selvática, cada una con una capa gris. En el centro de la procesión había un caballero llamativo, que atrajo no solo su hermoso semblante, sino también su confianza sin igual. Frente a esos ojos profundos y profundos, parece que no hay nada difícil en el mundo. Señor Dominique, este es el punto más alto de la montaña solitaria. Pon esto en esa roca. Dominique ordenó que se colocara una invitación hecha de hojas sobre una enorme piedra. Esta es la invitación que el mago del ratón le dejó a Dominique. Por cierto, Sir Dominique, si quieres visitar la torre de mi mago, coloca esta invitación en la piedra más alta en la cima de la montaña, y mis guardias te guiarán hacia mí. Como no podía hacer pólvora por su cuenta, a Dominique no le importó pedir ayuda al misterioso mago. Justo en el momento en que se colocó la invitación en la roca. Una fluctuación invisible se extendió, y Dominique sintió la fluctuación y dijo en secreto en su corazón. ¿Es algún tipo de magia? Pronto, varios cuervos cantaron en la distancia. Dominique no pudo evitar quedarse atónito y vio algunos cuervos volando en el grueso tronco del árbol. Los cuervos graznaron a Domingo, y uno de ellos habló en voz alta. Invitados de honor, por orden de nuestro maestro, vengan a guiarlos, por favor no los pierdan. Con eso, los cuervos batieron sus alas y volaron colina abajo. ¿Esta es la guardia del mago del ratón? Dominique se preguntó, y al mismo tiempo ordenó, sigan conmigo. Pronto, Dominique y los demás siguieron al cuervo hasta un barranco. Cuanto más se adentra en el cañón, el camino se ensancha gradualmente y las paredes de la montaña a ambos lados siguen siendo rocosas, y las fallas rocosas expuestas muestran un color azul grisáceo. En las grietas de las rocas, de vez en cuando algunos grupos de plantas desconocidas asoman obstinadamente. Dominique incluso vio muchos fósiles de animales de criaturas antiguas a ambos lados de este cañón, y no sé cuántos años de antigüedad, Lord Dominique, hay algo interesante aquí. Wendell, que caminaba al frente, de repente dejó escapar un grito extraño. Dominique lo siguió de inmediato y vio a Wendell parado frente a un monumento fronterizo. Decir que se trata de un monumento fronterizo es algo reacio. Esta es claramente una gran roca al costado de la carretera, como si se hubiera cortado un trozo, y algunas líneas de palabras están densamente grabadas en la superficie cortada ordenada que está expuesta, es la lengua flanca de Poniente. Aviso. Tenga en cuenta que ha puesto un pie en el territorio de un señor. Esta es la tierra bajo el gobierno del gran mago asiático, Loris y Olds. De acuerdo con la ley emitida por el señor mismo, ninguna criatura que ingrese al territorio, ya sea un monstruo, un animal, un humano o cualquier otra cosa, debe dañar a todas las personas en el territorio. Este aviso es la ley suprema del territorio, y cualquiera que lo viole será asesinado. ¿Territorio? Tomilic se fijó en la palabra clave. No pudo evitar sonreír amargamente, podría ser que este mago ratón ya haya construido un castillo aquí. El castillo es el edificio central del control de la tierra por parte del señor, y también es un requisito previo para que los señores juren soberanía al mundo exterior. En Poniente, existe una regla predeterminada de que un pedazo de tierra solo puede llamarse territorio si se construye un castillo calificado en la tierra del propietario. Después de caminar un rato, el terreno se abrió de repente, pero la escena frente a él hizo que Tomilic se sintiera un poco sorprendido. En el mirador condescendiente, había un pueblo ubicado en una vasta llanura. Todo el pueblo está dividido en dos por una pequeña cinta de arroyos. Con el pueblo como centro, las tierras de cultivo se extienden hacia afuera y están a la vista, reflejando la luz dorada en el sol poniente. Un grupo de agricultores trabajadores trabajaban en los campos. Más al norte, se puede ver débilmente un gran castillo. Pronto, sin embargo, Tomilic se dio cuenta de que algo andaba mal. Cuando se acercó, se dio cuenta de que estos campesinos no eran personas en absoluto, sino criaturas que parecían ratones o ratas que se ponían de pie. Caminan erguidos como los seres humanos, y están cubiertos con ropas hechas de corteza de árbol o piel de animal. Caminando de un lado a otro, uno por uno, trabajaron en los campos. Las criaturas parecidas a ratas vieron entrar a un grupo de extraños, e inmediatamente uno de ellos gritó en voz alta. ¡Ah, humano! ¿Es un ser humano? Las otras ratas también dejaron su trabajo, y algunas de ellas se pararon perezosamente y nos movieron, y temblaron. Algunos de ellos se dispersaron y huyeron, y una de las ratas se golpeó la cabeza contra la cresta y se desmayó. También hay gente curiosa y lo suficientemente atrevida que se acercó a mirar, por desgracia, era considerado como un tesoro nacional. Dominic suspiró. Mi señor, los siete dioses, ¿puedes decirme qué demonios está pasando? Lo que vio dejó a Sir Wendell completamente atónito. De repente. Hubo un sonido de trompetas en la distancia, y luego un grupo se acercó corriendo, soldado. Dominic sintió que su viaje fue realmente una revelación. Las ratas eran capaces de caminar erguidas, cultivar y hablar, para asombro de Dominic. Y este grupo de soldados que salieron corriendo de detrás de la muralla de la ciudad rompió la antigua cognición de Dominic. Es un equipo, caballería. Alrededor de una docena de ratas grandes, mucho más fuertes que las ratas que trabajaban en los campos, se sentaban majestuosamente en los montes. Estos soldados rata, cada uno de ellos con un estilo uniforme de armadura, es solo que la mayor parte de la armadura parece estar hecha de pieles de animales, e incluso hay una simple bandera detrás de ella. Y las monturas en las que se sentaba esta caballería de ratas, por supuesto, no eran caballos, más bien, todo un equipo de lobos salvajes. Aunque no son caballos, las riendas, cabestros, siglas de montar y estribos de los cuerpos de estos lobos salvajes son muy completos. La caballería de ratas se apresuró hacia adelante y luego rodeó rápidamente al grupo de Dominic. Aunque estaba rodeado por una docena de ratas, era difícil hacer que Dominic se sintiera amenazado. A pesar del tamaño de estas ratas. Soy Sir Dominic del reino de la montaña solitaria, y he venido a visitar a su excelencia Is y el mago. Dominic fue el primero en reírse. Uno de ellos, la caballería de ratas, que era claramente el líder, miró a Dominic y se quedó atónito por un momento, de hecho, el territorio rara vez era visitado por forasteros y, como guarnición del castillo, era la primera vez que veía a un humano. Sin embargo, cuando vio a estos humanos, todavía estaba bastante emocionado y enderezó la espalda, listo para mostrar la majestuosidad de la rata frente a los humanos. Somos los guardias del señor. La guarnición de ratas infló su pecho con orgullo. Por orden del orice, he venido a tu encuentro. Un muro de piedra blanca rodea un castillo hecho de rocas blancas extraídas del valle cercano. Solía ser una colina, pero se necesitaron años de extracción de piedra para convertir la colina en un valle. El guardia de ratas se presentó emocionado. Un gran grupo de guardias de ratas, vestidos con varias armaduras, se alinearon temprano bajo el muro de piedra fuera del castillo. El edificio principal del castillo es una torre, que es particularmente alta, incluso un poco más alta que la colina en la distancia. Esto debería ser lo que el mago de los ratones llama la torre del mago. Esta era la primera vez que Dominic veía la icónica morada del mago, y se enamoró de su estilo casi de inmediato. De hecho, la torre del mago no tiene ningún estilo, algunas son simplemente rectas, tan rectas como una lanza que atraviesa el cielo. Un ratón que había estado esperando durante mucho tiempo a su lado se acercó. Este ratón es más especial, con un cuerpo delgado, medio hombre de altura, un vestido gris meticuloso y un comportamiento anticuado y serio. Una rata tiene un temperamento tan aristocrático, y Dominic realmente está abriendo la puerta accidentalmente inesperadamente, inesperadamente en casa. Dominic desmontó, con los pies en el suelo. El ratón se había inclinado, se había inclinado profundamente y luego dijo en voz baja y lenta. Sir Dominic, soy el mayordomo de este castillo. Lorestie Sama se alegró de oír tu visita, así que por favor ven conmigo. Con eso, el mayordomo del ratón se dio la vuelta y llevó a Dominic y su grupo a la ciudad. Pronto Dominic fue llevado a la torre del mago en el centro del castillo, la residencia del hechicero Isioltz. Bueno, si puedes. Dominic prefiere llamar a este lugar biblioteca. ¿Por qué es tan grande? Desde el punto de vista humano, todas parecen grandes, por no hablar del grupo actual de ratas. En el espacio circular, hay una alta bóveda circular en lo alto, rodeada de estanterías altas, maldita sea. Estas estanterías son tan altas como dos pisos. Estaba lleno de todo tipo de libros, pociones, frascos y pergaminos. Dominic hizo un cálculo aproximado, había al menos decenas de miles de libros aquí. También hay muchos armarios de hierro debajo de las paredes, que se utilizan para almacenar algunas cosas importantes, como minerales, materiales o alguna redacción antigua e importante. Al menos cientos de ratas enormes subieron y bajaron, transportando constantemente diversos materiales, y luego las pusieron en un enorme recipiente, una llama de color extraño ardía debajo. Sentado en una silla alta en el banco de trabajo, hice, el ratón blanco, instruyó a las ratas para que alimentaran y leyeran los libros frente a ellas. Varios ratones estaban especialmente diseñados para ojearlos. Sir Dominic, es un placer verlo. Al ver entrar a Dominic, el ratón blanco saludó felizmente, y la chica mascota con el hermoso vestido a su lado, es decir, el cuerpo antes de intercambiar cuerpos con la mascota, trajo un plato de deliciosos pasteles. Sirice, con el debido respeto, estas ratas en su castillo parecen un poco extrañas. Dominic preguntó sin rodeos, la escena que vio en el camino realmente lo sorprendió más allá de la sorpresa. No solo es raro, ¿no crees que todos son humanos? Elsie, la ratona blanca, mordió un trozo de pastel, con las mejillas abultadas. ¿Podría ser que también intercambiaran cuerpos con ratas debido a experimentos mágicos? Dominic suspiró en su corazón, No conviertes a todos en este castillo en una rata solo porque accidentalmente te convertiste en una rata, ¿verdad? Por supuesto que no. Fue un accidente que me convirtiera en esto. Estie se rascó la cara con sus patitas, pero son ratas de verdad, ¿pero han evolucionado? Sí, en pocas palabras, hice una poción y usé ratas como sujetos de prueba. Elsie extendió sus pequeñas patas y suspiró impotente. Es difícil para los animales comunes reflejar el efecto de la medicina a tiempo, y es aún más difícil reflejarlo en la descendencia. Sin embargo, las ratas son diferentes. Aunque son lindos, reaccionan con más fuerza a las pociones y se reproducen rápidamente, Dominic sintió y, efectivamente, el conejillo de India será el mejor sujeto de prueba sin importar en qué mundo estuviera. Las ratas que bebían las pociones eventualmente se convirtieron en ratas inteligentes y físicamente fuertes, es como un ser humano. Es una lástima que después de evolucionar, perdieron su capacidad de reproducirse y reproducirse. Dijo Estie con un poco de pesar. El rostro de Dominic no pudo evitar hundirse y miró al ratón blanco. Afortunadamente, de lo contrario, su excelencia Isi sería una pecadora para toda la humanidad. ¿Por qué? Elsie se quedó atónita por un momento. Cuando las ratas son criaturas débiles, poco inteligentes y de bajo nivel, son conocidas por su gran capacidad de supervivencia y reproducción. Supongamos, imagínese, que una rata puede convertirse en un cuerpo del tamaño de la mitad de una persona, y un cuerpo de aproximadamente la misma altura. Además de esa aterradora capacidad de reproducirse, así que a alta manera, si se reproduce el pueblo rata, ¿no pondrá en peligro la supervivencia de todo el continente? Elsie abrió la boca, lo pensó detenidamente y no pudo evitar tener miedo. Tienes razón. Casi provoqué una terrible catástrofe. Dominic le dio unas palmaditas en la cabeza a la rata y dijo con una sonrisa. Pero este castillo tuyo es bastante decente, y supongo que la vida del señor de Lorestie es muy buena, ¿cómo se siente tener un grupo de señores ratas? No es tan sencillo como cree, Sir Dominic. Los oídos de Ize de repente se abusaron y un par de ojos se abrieron. Mirando hacia atrás en todos estos años, fue algo muy interesante enseñar a un grupo de ratas que se habían convertido en humanos, enseñarles reglas y enseñarles civilización. Los experimentos los hicieron sabios, y no podía dejar que se las arreglaran solos, y ahora soy una cabeza de rata. ¿Sabes lo mucho que me costó entrenar a estas ratas para que no defecaran al aire libre? Jaja. Sin embargo, no es una tarea fácil convertirse en un señor, y tengo que administrar la comida, la bebida, la ropa, el refugio y el transporte de las decenas de miles de ratas en el castillo, y he perdido mucho tiempo para experimentos, al escuchar las quejas del ratón blanco, Dominic de repente pensó en algo importante. Señor Hielo, ¿es útil este agente que desarrollaron para los humanos? No. Esti enegó con la cabeza. Al escuchar esta respuesta, Dominic inconscientemente respiró aliviado. Según dice, esta poción parece ser extremadamente útil para los animales, especialmente para aquellos con bajo coeficiente intelectual. Pero para los humanos, es inútil. Efectivamente, Dominic sonrió irónicamente. Pero de repente, un pensamiento cruzó por la mente de Dominic. Si tomas prestada esta poción y desarrollas el ejército de ratas en grandes cantidades, no sé si hay una cabeza en el continente de huesteros. Jaja, el pensamiento pasó casualmente por la mente de Dominic, y no pensó mucho en ello. Dominic no quiere una versión de otro mundo de Resident Evil. Gracias, Lorice, por ayudarme. Durante mucho tiempo, Dominic sonrió y le dio las gracias. Por cierto, Sir Dominic, debe tener algo importante que hacer cuando venga de visitarme, ¿verdad? Preguntó Estie. Una poción en polvo, ardiendo rápidamente, produciendo una gran cantidad de gas, explotando, después de escuchar la descripción de Dominic, hice, el ratón blanco, llamado algunos ratones, trajo varios tomos de los estantes altos y los ojeó con cuidado. Después de mucho tiempo, Dominic preguntó en un tono un poco apresurado. ¿Cómo está? De acuerdo con los registros del antiguo libro de magia, de hecho hay un polvo que es el mismo que el que describiste, y el método de producción también es muy simple, Invernalia. De todas las habitaciones del castillo, la de Catelyn era la más sofocante. Tanto es así que rara vez es necesario hacer fuego para calentarse. Invernalia está construida sobre una fuente termal natural, y el agua caliente transpirable fluye a través de los dormitorios de paredes altas como sangre en el cuerpo humano, expulsando el frío de la sala de piedra, llenando el jardín de vidrio con humedad y calor, y evitando que el suelo se congele. En verano, esto puede no importar, pero en invierno, a menudo es la diferencia entre la vida y la muerte. El entorno de vida en el norte es muy duro, y si el invierno es demasiado largo, incluso el señor puede morir congelado en su castillo. A Cairlin le gusta hacer que el agua del baño esté caliente y humeante. Es solo que esta calidez puede traerle recuerdos de Riverrun y le recuerda los días en que retozaba con Lisa y Edmure bajo el sol brillante. Después de tomar una ducha, Duque Ed entró y recogió a su esposa. A la luz de las velas, las dos figuras comenzaron a retorcerse y retorcerse. Durante mucho tiempo, cuando se hicieron. Ed levantó la pesada cortina de tapiz y abrió las estrechas ventanas una a una, dejando que el frío de la noche entrara en el dormitorio. Permanecía en silencio junto a la ventana, desnudo, sin nada, solo en el cielo oscuro, moviéndose y silbando alrededor del viento frío. Cairlin se cubrió la barbilla con el cálido pelaje y miró a su marido en silencio. De repente sintió que Ed parecía como si se hubiera vuelto delgado y frágil, como si de repente se hubiera convertido en el joven al que le había confiado su vida en el santuario de Riverrun quince años atrás. Ned. Gritó Cairlin en voz baja. Ed la miró. Cairlin el tono de Edard era solemne y distante, ¿qué hay de los niños? Siempre preguntaba eso primero. Todo está en el dormitorio, y antes de acostarse, todavía están discutiendo sobre qué comer mañana. Catelyn dijo y se detuvo. Ned, tengo algo que decirte, al ver la apariencia vacilante de Catelyn, Ed no pudo evitar reírse. ¿Qué es lo que te hace dudar tanto, mi buena señora? Cairlin tomó la mano de su esposo, cariño, quiero decirte algo. Los dos se miraron, y Cairlin incluso pudo ver claramente las pestañas de Edard. ¿Se trata del chico de Dominique? ¿Cómo lo sabes? Lo has estado mencionando estos días. Al ver que su mente estaba rota, Cairlin ya no lo ocultó. Ned, quiero que Sansa se case con Sir Dominique. ¿Por qué? Ed dijo mientras se volvía para mirarla, con los ojos nublados y el tono lleno de dudas. Robert me escribió una vez, parece que quiere que Sansa se case con su hijo mayor, Rickon no había nacido en ese momento. El rey Roberto lo había olvidado hacía mucho tiempo. Ed negó con la cabeza. Robert definitivamente no es ese tipo de persona. Lo conozco. Robert es ahora el rey, y el rey no puede recordar que había un hermano que era como un hermano, lo conoces en el pasado. Cairlin no estaba enojada, el rey actual se ha convertido en un extraño para ti, piensa en cuántos años no se han visto. Tendrá que encontrar la manera de hacer que Ed se dé cuenta de la verdad, pensó Cairlin para sí misma. Han pasado ocho años. Ed se rió amargamente, tal vez Robert esté ocupado con asuntos oficiales, después de todo, el rey tiene demasiados asuntos, Cairlin no pudo evitar gritar, repentinamente enojada, todos en todo el continente de huesteros sabían que el rey Robert solo había hecho dos o tres cosas durante más de diez años desde que asumió el trono de Targaryen. La bebida, la prostitución, la caza. O de camino a la bebida, la prostitución o la caza. Pero Dominic, él, lo interrumpió Cairlin, Sir Dominic, es un buen joven noble, no es así. Las comisuras de la boca de Ed se torcieron amargamente, y Cairlin hizo todo lo posible para elogiar a otro hombre frente a él, sintiéndose un poco extraña. Dominic era realmente un buen joven, no sólo con un buen corazón, sino también con un gran manejo de la espada y un fuerte sentido de la caballerosidad. Casi no hay personas en la generación más joven que sean tan buenas como él. Ed no negaría la superioridad del joven frente a Cairlin por el bien de la ira, porque iría en contra de su caballerosidad. Es el yerno de la familia Bolton y el heredero del castillo del terror. Sabes, la familia Bolton no es peor que nosotros, son los antiguos descendientes de sus antepasados, y la historia de la familia se remonta a la época heroica. A lo largo de los años, cada vez que Sir Dominic visitaba Invernalia, me traía todo tipo de regalos, seda de bravos, adornos preciosos del recodo del río, joyas de dorne, hay tantos que no puedo contar. Y luego están Sansa y Arya, que reciben todos los años trajes finos, supuestamente del trabajo de los astres de la corte del sur. Bran ya tenía una habitación entera llena de libros, e incluso su habitación estaba llena. Es una lástima que Rickon sea todavía joven, de lo contrario habría llenado la habitación con un montón de regalos, hace unos días, Sir Dominic envió a buscar a Rob una espada de caballero de gran valor, que se dice que está hecha de una especie de 100 aceros, Rob había estado empuñando la espada todo el día, y nunca había visto al chico tan feliz. Entonces, ¿son esas razones para dejar que Sansa se case con él? Ed se humedeció la garganta con saliva y resopló. ¿No es suficiente? No solo está en juego la felicidad de toda la vida de Sansa, sino que su matrimonio con la familia Bolton también ayudará a cimentar la posición de Invernalia en el norte, sin embargo, Sansa solo tiene 13 años, ¿no es demasiado joven? Ed seguía dudando. Ned, ¿por qué siempre estás tan indeciso acerca de algo tan grande? Cairlin parecía odiosa, tenía solo 12 años cuando mi padre me comprometió con tu hermano Brandon. ¿Brandon, sí? Brandon sabe cómo hacerlo y lo hace todo con confianza y confianza. Se suponía que tú e Invernalia eran de Brandon, y nunca dije que iba a beber este vino amargo. Al ver a Cairlin mencionar a su hermano, Ed se enojó. Tal vez tú no. Pero tu hermano Brandon se ha ido hace mucho tiempo, y el vaso te ha llegado, y debes beberlo, te guste o no. Según she, Eddard Stark se casó con Cairlin en lugar de con su hermano muerto Brandon, pero la sombra de su hermano fallecido todavía se cierne entre los dos. Como la sombra de otra mujer, una Ed que no quiso nombrar pero que dio a luz a un hijo ilegítimo, Jon Snow. Cairlin supo desde muy joven que era común que los hombres aristocráticos tuvieran hijos ilegítimos en secreto fuera del hogar. Así que no se sorprendió al enterarse de que Ed tuvo un hijo ilegítimo con una campesina durante la guerra. Cuando la guerra finalmente terminó, Ed trajo a su hijo ilegítimo a casa y lo llamó hijo frente a todos. De hecho, mientras ella no aparezca frente a los ojos de Cairlin, a Ed le encanta tener tantos hijos ilegítimos como ella tiene afuera, puede hacer la vista gorda. Jon, sin embargo, siempre podía ver y tocar, y como ver y ver era una monstruosidad. Para empeorar las cosas, Jon Snow se parecía cada vez más a Ed a medida que crecía, e incluso más parecido a su padre que a cualquiera de los hijos de Cairlin. Le costó aceptarlo. Cairlin frunció el ceño y su rostro se oscureció. Primero fue rechazada por su esposo sobre el arreglo matrimonial de Sansa, y luego recordó al hijo ilegítimo de Jon, y se enojó cada vez más, y estuvo a punto de explotar. Se quitó el pelo, se levantó de la cama y caminó hacia el otro extremo de la habitación, como si buscara algo. El aire frío de la medianoche helaba el corazón y los pulmones, y era tan frío como una tumba. No es un cuchillo, ¿verdad? Ed estaba asustado por su repentino movimiento. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Ed con nerviosismo. Haz una fogata. Le dijo Cairlin. Sacó una bata del armario, se la puso y se agachó frente al fuego ya enfriado. Cairlin, yo, empezó a decir Ed. Cairlin guardó silencio mientras metía la leña en el fuego ardiente y apilaba unos cuantos trozos de leña encima. Ed la tomó del brazo y trató de levantarla, su mano agarró a Cairlin con fuerza, su cara a centímetros de la de ella, pero sabía que no podía sostenerla en sus brazos en ese momento. Catelyn miró a su marido por un momento antes de decir afectuosamente. Estoy a favor del bien de los niños, y no habrá mejor joven como Sir Dominique en el norte, por el bien de la felicidad de Sansa en el futuro, Cairlin, como madre, debe ganar la guerra frente a ella. Bueno, ya que insistes en ello. Entonces escribiré al conde Luce y le indicaré que lleve a Dominique a Invernalia para proponerle matrimonio. Ed finalmente cedió, se puso de pie, abrazó a Cairlin y sostuvo su rostro cerca de él, y de repente recordó una pregunta clave. ¿Qué pasa si el chico no está de acuerdo? No voy a estar en desacuerdo, ha confesado su amor por Sansa dijo Cairlin en su pecho, la hija del mayordomo me dijo que Dominique le había dado a Sansa la joya blanca que había dejado su madre, y que Sansa era la chica más hermosa que había visto en su vida, ha pasado un mes desde que Dominique regresó de la torre del mago de Estie Sorcerer. En la colina trasera del campo de herrería de espadas, construyó una nueva fábrica para hacer fuego divino, es decir, pólvora. Estie, la rata blanca, le dio a Dominique una receta de porción que se llamó fuego divino. El efecto es similar al de la pólvora negra, un agente en polvo que se quema rápidamente, produce una gran cantidad de gas y luego explota, la receta contiene todo tipo de cosas extrañas. Raíces de plantas, semillas, ciertos minerales, incluso huesos de animales, afortunadamente, los ingredientes no son complicados, las materias primas son simples y fáciles de obtener, y las condiciones para la producción a gran escala están disponibles. Esto hizo que Dominique se sintiera muy bien y, sin darse cuenta, abrió un nuevo árbol tecnológico. En este edificio de fábrica de unos cientos de metros cuadrados, solo hay una entrada y una salida, y se implementa el sistema de guardia más estricto. Había más de una docena de guardias vigilando la puerta, y a nadie se le permitía entrar o salir a voluntad, excepto Lord Dominique y el oficial de la guarnición Jora Mormón. Mi señor, ¿esto es lo que llamas una nueva arma? El oficial de la guarnición Jora Mormón pellizcó un poco de polvo negro con los dedos, se lo puso en la nariz y oro. ¿Es esto algún tipo de polvo? Se llama fuego divino, el nombre de cierto mago. Por el momento no se puede usar como arma, y la tarea de esta fábrica es mejorarla. La pólvora es un artefacto agrícola imprescindible para cualquier viajero. Sin embargo, la velocidad de combustión del fuego divino es lenta, la liberación de gas es pequeña y el efecto de la pólvora negra no se puede lograr en absoluto. Solo sobre la base de la fórmula original, Dominique continuó probando su proporción de composición y creyó que pronto sería posible obtener un fuego divino que estuviera relativamente cerca de la pólvora negra estándar. En cuanto a la fabricación de armas, con el proceso actual de fabricación de armas en oesteros, no hay necesidad de pensar en ello en absoluto. Sin embargo, muchas personas ignoran que la pólvora en sí misma es un arma extremadamente terrible, incluso si no depende de las armas, si es en cantidades suficientes. Dominique cayó en un pensamiento profundo, en la historia de la vida anterior, después de que se inventó la pólvora, tardaron más de mil años en desarrollarse antes de que las armas frías se eliminaran por completo. Parece que el desarrollo del árbol tecnológico fuego divino tiene un largo camino por recorrer. Aquí no se permite a nadie excepto a los artesanos, tú y yo, incluidos Sir Wendell y el jefe de herreros Noé, ¿entiendes? —dijo Dominique con sentido. Los subordinados entienden. Sir Jora asintió pesadamente. Dominique no desconfiaba demasiado de Mandalay en Huité Arbor, ni del vigilante nocturno del Castillo Negro. Es solo que, pase lo que pase, siempre es bueno tener una mano, por si acaso. El collar de montaña solitaria de hoy ha cambiado por completo y hay una escena caliente en todas partes. Desde hace un mes, se llegó a un nuevo acuerdo comercial con la familia Mandalay en Huité Arbor. El comercio de hierro aumentó el precio de mercado en un 30% Esto no solo duplicó las ganancias del comercio de hierro de Dominique, sino que también generó mucho dinero. La mayor crisis financiera del territorio se ha levantado por completo. Como resultado, aquí se entregaron más alimentos y artículos de primera necesidad. Con suficiente comida de sobra, Dominique pudo volver a tomar el carnero. El caballero jefe, Sir Wendell, por orden de Dominique, reclutó inmediatamente a parias sin hogar, montañeses y salvajes. Las condiciones son extremadamente generosas. Incluyendo comida, alojamiento y esposa, y criar a una esposa y un hijo y mantener a una madre. Hay carne en la comida, el tubo está lleno y hay una gran cantidad de compensación por los muertos. Bajo tal tentación, más y más personas se reunieron en el solitario territorio montañoso. El número de personas en toda el área de Lonely Mountain también ha aumentado de 100.000 al principio a casi 150.000. La construcción territorial pasó repentinamente del carril rápido al carril de adelantamiento. ¿Esta es la persona que reclutaste? Dominique miró al grupo de civiles harapientos, bajos y delgados frente a él, y la necesidad de darse la vuelta e irse surgió en su corazón. Señor Dominique, este es un filtro basado en sus requisitos. El caballero principal Wendell chasqueó los dedos y dijo. Las personas que se han mezclado en la ciudad no pueden usarlo, las personas a las que les gusta bordar sus piernas no pueden usarlo, las personas mayores de 40 años no pueden usarlo, las personas a las que les gusta presumir y hablar no pueden usarlo, las personas tímidas no pueden usarlo, las personas que parecen blancas no pueden usarlo, las personas con personalidades extremas no pueden usarlo, brazos fuertes, músculos fuertes, ojos más atentos, mirada más honesta, manos y pies más largos, más miedo a los señores, los he examinado. En resumen, Dominique está replutando a un grupo de personas. Hombres musculosos con extremidades desarrolladas, honestos, trabajadores, respetuosos de la ley, obedientes a las órdenes, atrevidos a librar duras batallas y atrevidos a cargar sin miedo a la muerte. Esto es seguir completamente la ruta de reclutamiento del general Kijiguan. Pero la actual o la de personas es peor que las anteriores, Dominique negó con la cabeza. Bueno, después de todo, la productividad de este mundo es tan baja que es difícil comer bien y el retraso en el crecimiento físico es demasiado común. ¿Hay dos mil personas? Preguntó Dominique. Lo siento, señor, son solo unas mil personas, y he hecho lo mejor que he podido. Olvídalo, que así sea. Dominique asintió de mala gana. También le hizo darse cuenta de que el potencial de reclutamiento del territorio de la montaña solitaria se había agotado y tenía que abrir nuevas fuentes de tropas, como la gran muralla fuera de los Saiwari, los hombres salvajes rebeldes. Mi señor, ahora que se han reclutado otras mil personas, ¿estamos reclutando demasiados soldados? Reprendió Sir Jora. Aunque ganó mucho dinero con el comercio del hierro, no había necesidad de desperdiciarlo en este grupo de señores. Los soldados matones sin escrúpulos de Dominique hicieron que Sir Jora, que siempre ha sido un ama de llaves ahorrativa, fuera un poco insoportable. La razón más importante es que realmente no hay necesidad de que el territorio de la montaña solitaria críe tantos soldados. En términos generales, cuando un señor decide ir a la guerra, reunirá a los vasallos en sus dominios, y los vasallos reunirán a los vasallos inferiores en sus respectivos reinos. Como ejemplo simple, si el duque Ed quiere comenzar una guerra, entonces la familia Bolton, que son vasallos, será reclutada, y la familia Bolton reclutará a sus señores menores, y los señores menores reclutarán caballeros y sirvientes, cada noble tenía en su mayoría un grupo de caballeros y mercenarios como su derecho personal son la fuerza principal de la batalla, con una armadura básica completa y excelentes armas. Al mismo tiempo, también reclutarán civiles y agricultores en el territorio para luchar juntos, de hecho, es para llevar comida y hierba a las tropas, y correr a la línea del frente cuando necesiten carne de cañón para llenar los pozos, la familia Bolton fue capaz de movilizar a más de 6.000 soldados permanentes. Esto incluye el propio ejército directo personal del conde de Luce, unas mil personas y más de 5.000 personas reunidas por todos sus vasallos y caballeros. Y Dominique, solo con sus propios recursos financieros y materiales, apoyó directamente a un ejército de 3.000 personas, más las mil personas recién reclutadas, era suficiente para 4.000 personas, en el pasado, todavía existía la amenaza de los clanes de montaña, pero ahora incluso todos los clanes de montaña en el área de Lonely Mountain se han rendido. Hora pensó que Dominique cortaría el ejército lo antes posible, pero no esperaba que este señor, que siempre había sido insondable, volviera a expandir su ejército. Este tipo de operación inversa, Hora, es realmente un poco incomprensible. Solo haz lo que te digo, no hay mucha razón para ello. Era imposible para Dominique explicarle a Hora que sabía cómo se estaba desarrollando la trama. En unos meses comienza la trama de Juego de Tronos. La Guerra de los Cinco Reyes, que llevó a la reorganización de las fuerzas de todo el continente de Poniente, también está a punto de estallar. Si no te das prisa en este momento, será demasiado tarde cuando comience la guerra. Pero estamos muy cortos de oficiales a nivel de base. Aunque estas personas tienen mucha fuerza, ¿cómo pueden ayudarnos a liderar a nuestros soldados porque son estúpidos, no pueden leer documentos, no pueden entender órdenes y no tienen entrenamiento de combate profesional? Bueno, eso es realmente un problema. Dominique asintió, escríbele al comandante en jefe Jao Mormont y pídele que elija algunos oficiales para nosotros de la unidad de la Guardia de la Noche. A cambio, les proporcioné una gran cantidad de suministros, pan, queso, gambas, caviar, vino y comida que no podían comer, la Guardia de la Noche es una legión dedicada a proteger la Gran Muralla. En el pasado, servir en la Gran Muralla era visto como un símbolo de honor y un signo de dedicación desinteresada al deber, y muchos caballeros, personas de estatus y nobles vestían voluntariamente de negro. Y a los ojos de hoy, los miembros de la Legión de la Guardia de la Noche son reclutados en su mayoría de las mazmorras por los reclutadores de la Guardia de la Noche, es decir, los cuervos, unirse a la Guardia de la Noche comenzó a convertirse en una forma de evadir la ley del rey. Los aristócratas degradados y caídos en desgracia, así como los hijos ilegítimos y los criminales, serán alentados a vestir de negro. Son complejos, pero no faltan personas con verdaderos talentos. Pero la Guardia de la Noche ha hecho un juramento de que no abandonará el muro, y además, la Guardia de la Noche tiene muy poco personal, y cada vez hay más gente salvaje fuera de los chipriotas, Dominic sonrió, no existe tal cosa como un juramento que está destinado a romperse. Por no hablar de que no es la primera vez. En cuanto a los salvajes fuera de los chipriotas, dígale al comandante en jefe mormón que no se preocupe. Dominic miró al caballero frente a él sin expresión, con una luz similar a una espada escondida en sus ojos. En un mes, lideraré personalmente a todos los ejércitos liderados por la montaña solitaria para que se apresuren a ayudar a la gran muralla desesperada, eliminen por completo la amenaza de los hombres salvajes fuera de los chipriotas y capturen vivo al rey de los chipriotas. Mancerred. Esto. Como deseéis, mi señor. Hora inclinó la cabeza profundamente y susurró. Había pensado que Dominic le había prometido a su padre que le ayudaría a sacar a los salvajes o algo así, pero era superficial. Después de todo, en todo el continente de Westeros, ningún noble está dispuesto a hacer una tarea tan ingrata. ¿Qué les importa a los salvajes fuera de los chipriotas? Nadie creía que la gran muralla de la desesperación caería antes de que se derrumbara por completo. No esperaba que este joven señor hablara en serio. No es una tarea fácil llevar un ejército al exterior de la fortaleza, luchar contra los salvajes y luego capturar vivo al rey del exterior de la fortaleza. De repente, Jora Mormont sintió que la sangre de su cuerpo se agitaba. Ha pasado mucho tiempo desde que sentí esta sensación. Collar de montaña solitaria. En el muelle del río Sue están atracados varios buques mercantes que cargan y descargan mercancías. Una bandera negra colgaba del mástil de uno de los barcos, y el ciervo de la corona de la familia Barateón galopaba alto por todo el territorio. No hay duda de que se trata de un barco de desembarco del rey. Jefe, hay un noble señor buscándote afuera. Gritó un portero del muelle. Francis, el jefe de los muelles, salió de la habitación con olor a alcohol y gritó con impaciencia. ¿Qué amo? No sé, no lo dijo. No dijo que no lo verías por ti mismo. Maldito idiota. Pero no he visto el escudo de armas de la familia en su cuerpo, ¿cómo lo sé? Francis frunció el ceño y maldijo en voz baja, pero no se atrevió a aflojar y salió lentamente. Luego, se encontró con el maestro en la boca del portero. Un hombre delgado de mediana era, guapo y elegante. Tiene el pelo oscuro mezclado con un toque de canas, un par de ojos verde grisáceo que parecen ser capaces de ver a través de los corazones de las personas, y un pequeño puñado de perilla bien cuidada en la barbilla resalta aún más su elegante temperamento. El manto de seda gris oscuro se abrocha con un broche en forma de pájaro sano. Aquellos que están bien versados en heráldica sabrán que este es el escudo de armas personal del ministro de Hacienda del Reino, Menjique Petir Berich. ¿Qué manda usted, señor? Francisco dio un paso al frente, con una sonrisa ya en su rostro. Aunque es imposible saber de qué familia proviene este noble, se avecina una ola de nobleza. Pero Francisco, que ha viajado de sur a norte durante muchos años, se atreve a apostar con todo su patrimonio neto que debe provenir de una familia numerosa. El temperamento de este gran hombre no puede estar equivocado. Petir levantó la mano y arrojó un ciervo plateado, y sin esperar a que Francisco le diera las gracias, pregunto. ¿Eres tú el jefe de los muelles? Sí, este noble señor, ¿qué ordenas? Francisco advirtió. Petir levantó ligeramente las comisuras de la boca, es muy simple, cuéntame lo que pasó aquí, de Francis, Petir se entera de que hace tres años las tierras altas estaban completamente cubiertas de bosques, con sólo unos pocos pescadores asentados en las orillas del río, donde el agua corría y el agua se adentraba en el mar. Más tarde, llegó el heredero de la casa de Burton, Dominique Burton, y descubrió una gran cantidad de minerales aquí. Luego los canteros, carpinteros, mineros, herreros del castillo del terror, en la cima de las colinas más altas, se han construido fábricas, y a lo lejos se pueden ver una docena de gruesas chimeneas que se elevan hacia el cielo, elevando humo y llamas. Hoy en día, hasta donde alcanza la vista de Petir, se ha convertido en una buliciosa zona de estar, con casas, pabellones, graneros, almacenes de ladrillo, posadas de malera, puestos de mercado, tabernas y burgueles, uno tras otro, a pesar de que todavía está lejos, Menique todavía puede escuchar el ruido en el mercado. Más de una docena de muelles se alinean en el paseo marítimo, e innumerables buques de carga en el puerto son interminables, yendo y viniendo hacia ahí desde el final del río. Vienen de los siete reinos, de la gran muralla en el norte, a las montañas Dorne en el sur, e incluso Braavos, Pantos y Rees al otro lado del mar angosto, el vigía en la parte superior del barco gritaba desde las cuerdas, la tripulación corría de un lado a otro en la cubierta e innumerables barcos estaban en un estado de ajetreo y bullicio. Los buques de carga siguen transportando herramientas finas de hierro y descargando todo tipo de artículos de primera necesidad. En medio de los muelles, una fortaleza grande y fría, con un puente sellado y un pesado parapeto lleno de flechas, había una torre de vigilancia cada pocas decenas de pies. Soldados fuertemente armados, patrullando y caminando, vigilando los alrededores. Mi señor, he enviado a alguien para que informe al señor aquí para que nos recoja. Un joven con uniforme del rey no se acercó detrás de Petir. Es el recaudador de impuestos de desembarco del rey, Brian Bayerich, un pariente lejano de Petir. Petir levantó la mano y miró a lo lejos, y de repente preguntó, Brian, ¿qué piensas de este territorio? Ni siquiera hay un castillo decente en este territorio, y los muelles no son tan grandes como desembarco del rey, Brian parecía desdeñoso. La prosperidad de un territorio no se mide por el tamaño de un castillo. En cuanto a compararlo con desembarco del rey, ¿podría hablar con algunos cerebros? Petir estaba decepcionado con el pariente lejano y se arrepintió de haberlo ascendido al rango de oficial de impuestos. Es una pena que la familia Berisi sea delgada y meñique no tenga ningún talento disponible. ¿Has descubierto algo especial en este territorio? Petir continuó. Este, no parece serlo. Brian parecía confundido. ¿Viste eso? Todo el mundo aquí tiene una luz en los ojos. Petir suspiró, ¿sabes lo que eso significa? ¿No lo sabes? El joven recaudador de impuestos seguía perdido. Eso es esperanza para el futuro. Hace tres años, estaba desnudo y ni siquiera había un muelle decente, pero ahora, el comercio de hierro aquí representa la mitad de todo el comercio de hierro en oesteros. A decir verdad, incluso yo admiro un poco a este Sir Dominic. Si yo hubiera sido el señor, tal vez no habría podido alcanzar tal logro. La voz de Petir era profunda, baja y ligeramente ronca, con una magia única que podía convencer a la gente inconscientemente. Brian pareció un poco sorprendido y dijo. Aunque este Sir Dominic es muy poderoso, ¿cómo puede compararse contigo? Petir negó con la cabeza y dijo tranquilamente. Acepté el puesto de recaudador de impuestos de Seagüetown del duque Arni, en tres años, multiplicé por diez los ingresos fiscales de la ciudad. Y este Sir Dominic, apoyándose en unas pocas vetas intactas, se labró un territorio en lo profundo de esta montaña solitaria y ganó una población de más de cien mil habitantes. Entonces, no mires el hecho de que aún no ha construido un castillo, pero creo que el desarrollo futuro de este territorio es inimaginable. En este momento, hubo una conmoción repentina en el muelle. Siguiendo el prestigio, Petir vio una nube de humo y polvo que se elevaba en la distancia. Se levanta un estandarte alto, y el escudo de la familia es un hombre de piel roja sobre la base. Docenas de jinetes galopaban, y todos vestido con una armadura de hierro negro, era alto y corpulento, sin expresión en su rostro, como un grupo de estatuas talladas en la roca. En el centro hay un caballero guapo y alto con cabello negro suelto que revolotea al viento. ¿Cuál es el ministro del reino de desembarco del rey? Preguntó Dominic en voz alta. Soy yo. Petir dio un paso al frente, sin la arrogancia de un noble ordinario. Sir Dominic, es un placer conocerlo, soy Petir Berich, el ministro de hacienda de desembarco del rey. Petir Berich. Dominic no ocultó en absoluto la sorpresa en sus ojos, por supuesto que conocía a este famoso de Dominique. Nacido en el seno de una pequeña familia sin influencia, Petir pasó su vida esforzándose por elevar a su humilde clase, sediento de poder y estatus, y con la esperanza de convertirse en un gran hombre. Tiene un talento innato para el dinero y el comercio, y es un maestro inigualable de la intriga y la intriga. Por supuesto, aún más grande que su ingenio es su ambición. Un jugador importante en Game of Thrones, un hombre ambicioso, un maestro de los esquemas de poder que cree que el caos es la escalera. ¿Realmente llegó a su propio territorio? El ministro de hacienda es el principal asesor económico del rey. Sus deberes incluían realizar un seguimiento de los ingresos y gastos de la tesorería real, recibir y compilar informes de funcionarios de menor rango, supervisar la recaudación de impuestos y aranceles, otorgar préstamos, administrar la tesorería y supervisar las tres casas de moneda reales. Aunque el líder de la montaña solitaria se ha desarrollado bien en los últimos años, no es tan bueno como el ministro de finanzas del reino que vino de este desembarco del rey en persona, ¿verdad? A menos que viniera de Busan para liderar la montaña con motivos ocultos, Dominique inconscientemente se puso alerta, pero su rostro permaneció en silencio. Reunió sus pensamientos y sonrió amablemente, es un honor conocerlo, Lord Petir. El padre de Petir Berish era el más pequeño de los muchos señores menores de Poniente, la más pequeña de las islas de la península de los Cinco Dedos, con algunas tierras rocosas. Durante la batalla de los Nueve Reyes de Bronce, su padre entabló amistad con Orst Tulli de la familia Tulli. Así que Petir, como hijo adoptivo, fue enviado a Riverún. Edmure Tulli, el dios del río, fue el primero en darle a Petir el apodo de Menike. El apodo proviene del pequeño tamaño del territorio de su familia y del hecho de que él mismo es muy delgado entre los niños de la misma edad. Cuando crecieron, Petir se enamoró de la hija mayor de los Tulli, Catelyn Tulli, pero Catelyn no tenía ningún otro afecto por él como hermano y hermana. Cuando Catelyn está comprometida con Brandon Stark, Petir le pide a Brandon, que es mucho mayor que él, que se bata en duelo por ella. Brandon ganó fácilmente, pero se salvó la vida de Petir a petición de Catelyn. A diferencia de su hermana, Lisa Tulli ha amado a Petir desde que era una niña, ignorando su enamoramiento por Catelyn, y se cuela en la habitación de Petirine mientras Petir está borracho debido a la negativa de Catelyn. Poco después, Lisa quedó embarazada del hijo de Petir. Cuando el viejo duque de Orst se enteró, le pidió a Lisa que bebiera el té de la luna y golpeara al niño y desterró a Petir de aguas dulces. Porque la familia de Maes y era demasiado débil para casarse con los Tulli. Este es también el dolor más profundo en el corazón de Petir Berish. Treinta años en Edom, treinta años en Exi, no intimides a los jóvenes para que sean pobres. Esta frase no podría ser más apropiada para Petir. Es solo que Petir no será vengativo y no tiene un abuelo anciano escondido en el ring para ayudarlo. Caer anoche. Para dar la bienvenida a la visita del ministro del reino, Dominique celebró una pequeña cena en el salón ejecutivo. En comparación con los castillos palaciedos de otras familias, este lugar está mucho más en mal estado. La comida en la cena era bastante abundante, y la mesa estaba llena de todo tipo de comida deliciosa, como carne estofada, salmón ahumado, caracoles al horno, bistec al vino tinto, queso jugoso, caviar, pavo asado, al fin y al cabo, el propio Dominique es un entusiasta de la comida. Durante el festín, Petir charló con Dominique sobre la astronomía y la geografía, la historia, la cultura, la etnia, las especialidades, etc. De los siete reinos, ambos están bien informados e inteligentes, y tienen buenas opiniones sobre muchas cosas. De repente se odiaron y se sintieron como un confidente. El vino está caliente y las tazas y los platos están desordenados. Después de mucho tiempo, Petir Berish y dejó el cuchillo y el tenedor, tomó una servilleta y se limpió la boca, y de repente cambió de tema. Sir Dominique, ¿sabe por qué vine a la montaña solitaria? Está llegando. Dominique escuchó atentamente y supo que la verdadera escena se avecinaba. Petir Berish, el mayor conspirador de Juego de Tronos, ciertamente no huirá a este campo en el norte. Debía de tener algo en mente. Este hombre está empeñado en perturbar el continente de Poniente, para que él, un pequeño noble de origen humilde, tenga la oportunidad de ascender. Además, como jugador de alto nivel de Game of Thrones, Petir es el mejor para ocultar su propósito, y para esto incluso hará cosas que no parecen hacerle ningún bien, para que nadie lo mire con sospecha. También puede esconderse tranquilamente en rincones oscuros, usando mentiras e intrigas para manipular a esos protagonistas en el centro del escenario para pelear y pelear. A decir verdad, Lord Petir, me pregunto qué es tan importante que merece su visita, antes de que pudiera terminar de hablar, vio a Petir entregarle un pergamino. Dominique se apresuró a extender la mano para atraparlo, lo abrió y lo miró, y descubrió que era un documento oficial que aumentaba el impuesto comercial. Lleva el autógrafo del rey Roberto y el sello del reino. Dominique sabía que este documento debía ser cierto, y con la precaución de Meñique, nunca se atrevería a falsificar tal cosa. El trono de hierro tiene el poder de cobrar impuestos a sus señores. Los bienes físicos también pueden ser requisados, como durante la guerra de los cinco reyes, la familia Stovacs envió comida a desembarco del rey. Incluso existe el derecho a imponer impuestos sobre el trabajo forzoso, similar al sistema general de invitación en el periodo Edo de Japón. Antes de convertirse en ministro de Hacienda, Meñique primero se convirtió en el recaudador de impuestos del trono de hierro, luego administró las aduanas de Siagüetoun y luego se convirtió en ministro de Hacienda. Después de la batalla del río Blackwater en la trama, el trono de hierro eximió al vino de la isla Kinting de Aranceles durante 30 años, con todo, el nivel financiero del trono de hierro es más alto que el de muchos reyes en Europa y la Edad Media en la vida anterior, y tiene una fuerza vinculante relativamente fuerte sobre sus propios vasallos, e incluso puede administrar los vasallos de sus vasallos. Por ejemplo, en la trama, el duque Eddard envió a Berridon de León, un vasallo de Langley, para sancionar al vasallo de Tiwain Magic Mountain y confiscar el territorio y los impuestos de Magic Mountain, la mano del rey, el duque Tiwain, cruzó directamente sobre Luce Bolton y exigió la lealtad del conde Wiemann de Witteabor. Sin embargo, el actual rey Roberto es más benévolo, o más bien no demasiado interesado en recaudar impuestos. Todo el mundo paga algunos impuestos y pueden arreglárselas cara a cara. Por ejemplo, el territorio de la montaña solitaria de Domilic, las enormes ganancias traídas por el comercio de hierro, solo necesitan entregar una pequeña parte del trono de hierro, del tipo llamado Anaco. Ahora, el trono de hierro le ha impuesto inexplicablemente un impuesto comercial. Es una lástima que esto esté sucediendo en una coyuntura crítica en el desarrollo de su reino. Petir suspirió débilmente. Es de ver de nuestros señores pagar impuestos por el reino. Domilic dijo con rectitud, pero tenía curiosidad en su corazón por saber cómo el trono de hierro había prestado atención al pequeño líder de la montaña solitaria. Little Fincher corre miles de kilómetros. Vienes aquí, solo para informarte de las novedades? De repente, Petir dio un paso más, extendió la mano y presionó el hombro de Domilic, bajó la voz y dijo en voz baja. Pero el asunto no es imposible de resolver. Sé que no es fácil para ti desarrollarte en una tierra estéril como Busan, y ahora que tienes tanta gente que alimentar, debes tener una necesidad urgente de dinero, además, estos impuestos son en realidad prescindibles para el reino, pero son extremadamente importantes para el desarrollo de su territorio. Es por eso que yo mismo estoy aquí, y si me das una factura de envío real, ¿te ayudaré a hablar en el consejo imperial? Domilic servió, y Petir insinuó que si le daban un pequeño soborno, podría resolver el asunto de una vez por todas. ¿Por qué me ayudas así? Perdóneme, Lord Petir, nunca nos hemos visto antes. Preguntó Domilic. Petir se detuvo y miró de reojo a Domilic, sin ningún aprecio oculto en sus ojos. He estado prestando atención al desarrollo del collar de la montaña solitaria, y los cambios en los últimos tres años son aún más un milagro. Sir Domilic, usted es un buen noble. En cuanto a los jóvenes héroes del reino, siempre he estado dispuesto a ayudarlos en todo lo que pueda para acelerar su crecimiento. Piensa usted demasiado bien de mí, Lord Petir. Domilic tenía una expresión emocionada en su rostro, pero su corazón se volvió cada vez más vigilante. Nada de cortesía, ni traidor ni ladrón. No importaba lo bien que el pájaro de imitación cantara en su boca, en los oídos de Domilic, era el susurro del diablo. ¿Cuáles son las consecuencias de escuchar a Petir Berich? Basta con mirar el destino del duque Edar, el señor del norte, Sir Domilic, ¿sabe por qué el trono de hierro ha impuesto un impuesto comercial a su reino? Las siguientes palabras de Petir conmocionaron el corazón de Domilic, y siguió las palabras de Petir y preguntó. Para ser honesto, también tengo curiosidad, ¿cómo podría el trono de hierro prestar atención a mi pequeño territorio? Simplemente, Loredar, señor del norte, que ha enviado una carta secreta al rey Robert, porque no quiere que la montaña solitaria se desarrolle. El tono de Petir se detuvo un poco y dijo palabra por palabra. Llegados a este punto, ¿cómo podría Domilic no entender el significado implícito de las palabras de Petir? Este tipo en realidad provocó directamente su relación con la familia Stark. Petir miró la expresión atónita de Domilic y supo que la otra parte entendió lo que quería decir, por lo que volvió a sonreír y dijo, no quiero ser un informante despreciable, pero créeme, te estoy ayudando. Como señor del norte, Stark no quiere tener una poderosa casa de Burton. Por lo tanto, el duque Edar, quiere usar este medio despreciable para debilitarte de la mano del rey Robert. Esa es una buena razón. Domilic bajó la cabeza, como si estuviera absorto en sus pensamientos. Pero, de hecho, no creyó en absoluto lo que dijo Meñique, ni siquiera la puntuación. Con el temperamento recto y obstinado de Edar de Stark, sería más difícil para la caballerosa virgen debilitar a la familia Bolton de una manera tan sombría que matarlo, está claro que Petir Meñique quiere provocar una enemistad entre los Bolton y los Stark. Hace mil años, cuando la familia Bolton todavía era una familia real, lucharon con la familia Stark con el título de rey rojo. Incluso derrotó a la familia Stark varias veces, despellejó a algunos señores Stark y los colgó en el castillo del terror. Petir probablemente vio el potencial de desarrollo del líder de la montaña solitaria, por lo que decidió echar leña al fuego. Cuanto mejor sea el desarrollo del líder de la montaña solitaria, más fuerte se vuelve la familia Bolton y, naturalmente, ya no están dispuestos a sucumbir a la familia Stark. Una montaña no tolera dos tigres. En opinión de Petir, Stark y Bolton, los dos tigres deben tener una pelea. Mientras los dos bandos luchen, para un conspirador como Petir, habrá una oportunidad de aprovechar el fuego. Ese debería ser su verdadero propósito. Ver a Meñique todavía no escatima esfuerzos para contar la hostilidad de dar de Stark hacia la familia Bolton, como usó su amistad con el rey Robert para recaudar el impuesto comercial del solitario collar de montaña, Tommy Lee no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Dijo en su corazón. El llamado conspirador número uno de Game of Thrones es así. Con Tewin Lannister, así como con Euron Greyjoy, Stannis Baratheon, comparado con estos verdaderos héroes, Petir Berish, no es más que un completo payaso. Sin la ayuda divina de las hermanas 2B de la familia Tully, Petir no habría podido desatar ninguna tormenta, sin darse cuenta, Tommy Lee recogió un mechón de pelo que se le había caído del de Dominique. Disparador del sistema de excavación secreta. Frente a la retina de Dominique, una serie de palabras cuadradas aparecieron de repente. Petir Berish e identidad. Canciller del reino, conde de la península de los 5 de 2 título. Fuerza. 15 agilidad. 20 espíritu. 25 índice de poder de combate. 60 observaciones. El objetivo no tiene miedo, incapaz de husmear en sus secretos. Dominique sonrió, parece que la fuerza personal del ministro de Hacienda no es fuerte, entonces, después de algunas luchas difíciles, Dominique habló. Lord Petir, lo que dijo es razonable, le escribiré para decirle a mi padre, el conde Luce, que la conspiración de la familia Stark no tendrá éxito, después de despedir al ministro de Hacienda del Reino, Dominique arrugó los documentos oficiales que tenía en la mano y los tiró a la basura. No pasó mucho tiempo antes de que el continente de Poniente estuviera en una olla de gachas. ¿Todavía pagas impuestos en este momento? Paga la cabeza de tu caballo. Al día siguiente. Mi señor, ¿regresamos ahora a desembarco del rey? Preguntó Brian respetuosamente. No, ve a Invernalia. Invernalia, salón de recepciones. Kate, mucho tiempo sin vernos. Petir miró en silencio a la mujer frente a él, con cabello granate, ojos azules y dedos delgados. Parece que no ha cambiado mucho a lo largo de los años. Mi esposo regresará de inmediato. Caitlin ignoró su intimidad. Petir había sido un chico flaco, pero ahora era un hombre flaco, uno o dos centímetros más bajo que Caitlin, pero era delgado y ágil, su rostro tan acilado como ella recordaba, y sus ojos verde grisáceo llenos de sonrisas. Solo quería verte a solas. Kate, ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, cuenta, ¿cuántos años? Petir no ocultó la admiración en sus ojos. Por cierto, este es un regalo para ti. Petir le entregó una fina caja que contenía una perla del tamaño del ojo de un dragón, que brillaba con un resplandor. Esta es una perla preciosa de Braavos, y vale 500 dragones de oro solo, y no tiene precio. En opinión de Petir, los nobles del norte son pobres fantasmas, y los Stark no son una excepción. Dado que Caitlin se casó con Eddard, no debe haber tenido la oportunidad de poseer estas preciosas joyas, por lo que no debería estar feliz en este momento. Caitlin giró la cabeza para mirar a Meñique, mirando la perla de arriba abajo, entrecerrando los ojos. Unos meses antes, Sir Dominic había enviado tres perlas del tamaño de un huevo, una para cada una de ellas y sus dos hijas. Según la carta de Dominic, se la dieron los mercaderes de Braavos, y el precio de una perla era de unos 100 dragones de oro. Una perla del tamaño de un huevo solo vale 100 dragón dorado. Una perla del tamaño del ojo de un dragón vale 500 dragones de oro. Cuanto más pequeño es, más caro es. Esto no tiene sentido. Naturalmente, Sir Dominic no menospreciaría el precio de sus regalos. La única razón era que Petir Beris y había inflado el precio del regalo que se había hecho a sí mismo. De repente, a Caitlin le pareció que la compañera de juegos de la infancia parecía un poco extraña. Caitlin aceptó el regalo en silencio, no quería negarse en persona, eso arruinaría por completo la pequeña amistad entre los dos, por lo que decidió esperar a que Petir se fuera y darle un regalo de 100 dragones de oro. Petir, hay algo que hayas hecho aquí. El tono de Caitlin era indiferente a miles de kilómetros de distancia. No nos hemos visto en tantos años, ¿qué tiene de malo que venga de visitarte? Lo siento, ahora soy la señora Stark y olvidado el pasado. Está bien. Petir tiró de las comisuras de la boca con amargura y dijo el verdadero propósito de venir aquí. En realidad, esta vez fui al territorio Gusan por asuntos oficiales, y cuando regresé, vine aquí para recordarte que tengas cuidado. Caitlin hizo una mueca. Cuidado con Dominic Burton. Petir miró a Caitlin frente a él, su sonrisa no cambió, sus ojos se oscurecieron. Ha levantado casi 4,000 soldados en el territorio de la montaña solitaria, y ha agregado a los soldados del conde de Luce en el castillo del terror, Dios mío. Solo la familia Burton tiene casi 10.000 soldados. Señora, ¿no quiere pensar para qué sirve? En todo el norte, solo la familia Stark puede ser su oponente. La familia Bolton siempre ha codiciado el trono del rey del norte. Caitlin negó con la cabeza, sus ojos indiferentes. Sir Dominic está tratando con un agente salvaje fuera de los chipriotas, y ya le ha contado esto a mi esposo, y nunca haría nada malo por los Stark. Señora, ¿cómo puede estar tan segura? Petir sonrió entrecortadamente. Porque Sir Dominic era un joven noble de buen corazón, que no solo era experto en artes marciales, sino también caballeroso, y en quien mi marido Ed confiaba y mi hijo Rob consideraba un amigo íntimo, y quiere mucho a mi hija Sansa. ¿Qué? Petir se quedó atónito por un momento, sintiendo el aura asesina en las palabras de Caitlin, y de repente sintió que su cerebro no era suficiente. La situación era completamente diferente de lo que había imaginado. Parece que su poder de inteligencia se limita a Desembarco del Rey y sabe muy poco sobre el norte, collar de montaña solitaria, herrería. Con la llegada de un nuevo día, la montaña silenciosa y solitaria se volvió ruidosa. A lo largo del río Sue, hay diez altos hornos de fabricación de hierro solamente, y los altos hornos están apilados con mineral de hierro y carbón vegetal. Si no fuera por la falta de suministro de mineral en el sitio minero, Dominic habría podido construir algunos altos hornos más. Cargando. A. La orden de un viejo artesano de pelo gris, dos trabajadores condujeron inmediatamente los caballos para tirar de los cables de hierro. La cuerda de hierro crujió a lo largo de la polea y se hizo una canasta de carbón en la parte superior del alto horno. Hubo un sonido de explosión y el carbón se vertió en el alto horno. Cada canasta de carbón pesa más de 100 libras, y cada alto horno tiene que usar 30 canastas a la vez. Al igual que el carbón vegetal, el mineral de hierro se vierte en el alto horno desde la parte superior de la boca, una capa de carbón vegetal, una capa de mineral de hierro, y cada recarga tarda más de una hora. El fuelle giraba lentamente bajo el tirón del potro, y luego giraba cada vez más rápido. Con un fuerte estallido, una enorme fuerza de viento atravesó el regenerador y sopló hacia el alto horno, y las llamas en el alto horno se elevaron hacia el cielo, reflejando los rostros de las personas a su alrededor rojos. A medida que el fuego duró más tiempo, la temperatura dentro del horno aumentó naturalmente y los cráteres de fuego rojizos se elevaron varios pies de altura y luego se volvieron azules lentamente. Desde los poros del horno, se puede ver que el mineral de hierro en el interior se está derritiendo lentamente. En comparación con el método tradicional de fabricación de hierro en huesteros, la fabricación de hierro en alto horno no sólo aumenta la producción varias veces, sino que también mejora mucho la calidad y la eficiencia. Cuando el primer horno de hierro fundido rojo de hoy fluyó a lo largo de la ranura, era apenas mediodía. Mientras tanto, Dominique llega al sitio minero escoltado por un grupo de guardias. Sólo el sitio minero ocupa un collado montañoso entero. Todo el arroyo de la montaña estaba lleno de mineros con ropa corta, densamente dispersos entre las montañas, y el sonido de martillos y cinceles era incesante, hay dos tipos de mineros aquí, los mineros que empuñan martillos son en su mayoría altos y fuertes. Por el contrario, los mineros con taladros son mucho más delgados. Se pusieron en cuclillas sobre el mineral que se iba a extraer, sosteniendo el taladro de hierro en una mano, y el hombre fuerte con el martillo lo rompió, y la campana del taladro de hierro hizo un fuerte ruido, salpicando chispas. Con el martillo soplando, las astillas de piedra volaron por todas partes, y las grietas en el mineral se hicieron cada vez más grandes, y un minero con un taladro no pudo esquivar, y los escombros voladores le cortaron la mejilla, y había una cicatriz sangrienta en su rostro. Don Milik dio un paso adelante para echar un vistazo, recogió a algunos mineros heridos y ofreció sus condolencias, y cada uno de ellos recompensó con algunos ciervos plateados. Gracias, señor misericordioso. Mi señor, mi señor, es realmente mi padre renacido, que los dioses bendigan a mi señor. Los mineros se arrodillaron en el suelo y les dieron las gracias. ¿Dónde está el maestro Karstark? Preguntó Don Milik, mirando a su alrededor. El capataz del campo minero lo saludó apresuradamente. Señor, señor, por favor ven conmigo. Siguiendo la guía del capataz, Don Milik y los demás llegaron a un lugar a mitad de camino de la montaña. Un hombre corpulento estaba sentado en una silla de malera, aplastándola. Era un hombre grande, con extremidades largas y fuertes, cabello y barba largos, cabello castaño y ojos azules grisáceos, un cráneo grande, un cuello grueso y un abrigo corto que estaba abierto para revelar un espeso vello blanco y negro en el pecho. Mientras los otros mineros cavaban en las montañas, este estaba acostado en una silla de madera como si estuviera duemiendo, con leche caliente a su lado. Si no fuera por el uniforme de túnica corta del minero en su cuerpo, se habría parecido más a un capataz aquí. Este hombre no es otro que el conde de Kaoe, Ricard Karstark, también conocido como el Karstark. En la trama original, el viejo Karstark respondió a la orden de Robb de reunir vasallos y llevó al ejército al sur para participar en la batalla de los cinco reyes. Más tarde, vengó a su hijo y mató a los cautivos sin permiso, y fue ejecutado por el propio Robb. Antes de su muerte, el anciano Karstark maldijo a Robb, declarando que ya no era su propio rey, y llamando a Stark el asesino debido a su relación de sangre con Karstark. Vale la pena mencionar que el anciano Karstark es uno de los vasallos más leales de la familia Stark, y su muerte también indujo indirectamente la boda sangrienta, ¿Conde Ricard, dónde descansa? El viejo Karstark resopló, ni siquiera levantó los párpados y extendió una gran mano para rascarse los brazos, sin querer prestarle atención en absoluto. Tomilic llamó aparte al capataz y lo regañó en voz baja. ¿Cómo ofendiste al conde Ricard? ¿No sabes que es el señor de Kaoe? El capataz parecía que acababa de masticar una hiela amarga, su boca y nariz estaban apretadas y su rostro estaba lleno de amargura. Hace unos meses, todavía estaba haciendo un espectáculo de prestigio y tratando de hacer que el viejo Karstark trabajara, pero el viejo Karstark lo azotó y fumó medio hasta la muerte, antes de que el supervisor pudiera hablar, el viejo Karstark gritó, lo estoy haciendo bien aquí, y nadie me ha ofendido. Si tienes algo que preguntar en persona, ¿cuál es el punto de ser torcido a tus espaldas? El sonido fue como un rayo y sacudió los oídos de la gente entumecidos. Tomilic se rió, ya veo, pensé que alguien te había ofendido. Conde Ricard, los sabios no hablan en secreto, creo que ha escuchado la noticia recientemente, voy a ir de viaje a Chitla recientemente, ¿está interesado? ¿Pelear? No te vayas. El viejo Karstark puso los ojos en blanco y se burló de su nariz, ¿quieres que muera por ti? De ninguna manera. Con la mediación del duque Eddard, Tomilic renunció al rescate de los Karstark y los liberó. Sin embargo, con el pretexto de que el territorio ha sufrido una gran pérdida, Tomilic exigió una gran cantidad de 100.000 dragones de oro a la familia Karstark. La pobre familia Karstark, los ingresos fiscales anuales del territorio son de solo 5,000 dragones de oro, y tomará 20 años devolver esta enorme cantidad. Además, la ciudad de Kao ha sido saqueada durante mucho tiempo por Wendell y otros, y el viejo Karstark no tiene dinero para pagarlo, por lo que tienen que ir a la montaña solitaria a trabajar para pagar sus deudas. Tú y tu gente, es demasiado prometedor quedarse en la cantera como minero. Es mejor que vengas conmigo y vuelvas en dos o tres meses, y yo me encargaré de toda la logística y los suministros. Mientras haya hecho mis obras, te recompensaré, y tal vez pueda saquear, dijo Tomilic con buenas intenciones. No voy, ¿qué tienen que robar esos salvajes? El viejo Karstark abrió la boca, miró al cielo, bostezó y se negó. Tostar sin comer ni beber. El rostro de Domini se volvió frío y dijo, Conde Ricard, ha dirigido un ejército para atacar mi territorio sin ninguna razón. Solo estoy luchando y derrotando a los invasores, ¿me equivoco? Además, si no fuera por el bien del duque Eddard, habrías sido un hombre muerto hace mucho tiempo. Punto 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 tú, el viejo Karstark se quedó sin palabras enojado, y solo dijo después de un rato. Es solo cuestión de convertirse en rey y derrotar a un cobarde, y la Otsuna lo dijo ni lo negó. Tomilic dio un paso adelante, aumentó sus fichas y dijo bruscamente, Ve conmigo, nuestras deudas serán liquidadas. Como si esperara esto, el viejo Karstark abrió la palma de la mano, golpeó su silla con un golpe y luego se puso de pie. Está bien, ayudémonos a pelear esta batalla, ya sea que ganes o pierdas, el dinero que se te debe será liquidado. La silla de madera que había aplanado chirrió y volvió a su estado original con una sensación de alivio, por supuesto. Tomilic sonrió, Jony era un inquilino de Kao City y trabajaba como granjero arrendatario para la familia Karstark para llegar a fin de mes. Sin embargo, hace unos años, desafortunadamente ofendió a un caballero señor, y no solo fue golpeado violentamente, sino que también fue privado de la calificación de inquilino. Desde entonces, se ha convertido en una persona sin hogar, deambulando, y su único hermano se está muriendo de hambre en el camino. Hasta que llegó al territorio de las montañas solitarias, Jony mantenía a su familia descargando mercancías de los muebles. Dios no lo quiera, los capataces en los muelles nunca se atrevieron a retener los salarios. Jony no solo mantenía a su familia trabajando duro, sino que incluso tenía una casa hecha de ladrillos de adobe, por lo que no tenía que tener fuertes nevadas durante días y días. Pero Jony ha sido ambicioso desde que era un niño y no está dispuesto a ser un trabajador portuario en su vida, por lo que cuando escucha la noticia del reclutamiento de soldados por parte del señor, se apresura lo antes posible. Por supuesto, la razón que lo tentó a renunciar a su trabajo en el muelle e inmediatamente apresurarse a alistarse no fueron solo los altos salarios y pensiones de los soldados, sino también la esposa del señor. Jony ya no es joven, y originalmente esperó unos años para casarse con la sirvienta gorda de la taberna como su esposa. Pero ahora ha surgido una mejor opción. En cuanto a lo que debería hacer un soldado, no pensó mucho en eso, de todos modos, estaba cuidando a la familia y al hogar de ancianos, o acompañando a los nobles a pelear y pelear. No dejaré que salgan corriendo de la fortaleza y luchen contra esos salvajes viciosos. El proceso de selección de los soldados fue bastante estricto, y la aguda mirada del caballero jefe calvo hizo que Jony se asustara un poco. Afortunadamente, pasó la prueba con un cuerpo bastante fuerte, y muchos de los escuálidos fueron sacados del equipo por los caballeros. Al final, quedaron menos de mil de las 5 mil personas que acudieron a solicitarlo. Es el primer día de entrenamiento de reclutas, y todos los reclutas sienten curiosidad por saber qué sucede a continuación, incluido Jony. El instructor ordenó a todos que se pusieran en fila y en una postura erguida. Había llovido hacía unos días, y el suelo todavía estaba mojado por el barro, y el agua se filtraba por las costuras de sus zapatos y en las plantas de sus pies, haciéndolo sentir incómodo por todas partes. Sin mencionar que la postura de pie erguida requerida por el instructor no es ordinaria, las manos deben estar unidas verticalmente a los lados de los muslos y se requiere que la espalda esté recta. Jony sólo había estado de pie durante un cuarto de hora cuando se sintió exhausto, lo cual era más difícil que cargar cientos de libras de carga de un lado a otro. Pero apretó los dientes y trató de aguantar. Porque el señor dijo antes, mientras la persona que sobreviva al entrenamiento de reclutas, se le dará una esposa que sea tan hermosa como una flor, y se emitirá la bolsa. Oh, Dios mío, ha pasado mucho tiempo desde que probó a una mujer. Al parecer, la gente que me rodeaba pensaba lo mismo, y a pesar de los temblores, la mayoría perseveraba. No fue hasta que el instructor anunció que estaba descansando en el lugar que Jony se dio cuenta de que ya estaba sudando de espalda, y todo el tiempo de pie no fue largo, sólo dos cuartos de hora como máximo. Es sólo que Jony no entiende mucho, ¿de qué sirve que practiquen esto? ¿Se puede ser un soldado calificado con sólo estar de pie? Señor Dominic, ¿es útil su método de entrenamiento? Sir Wendell siempre ha sentido que es mi forma de entrenar es un poco 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 confiable. Cuando se trata de entrenar a un soldado, Wendell no cree que nadie en todo el territorio de la montaña solitaria sea más profesional que él. La familia Witteabor tiene un conjunto completo de métodos de entrenamiento, y sólo se necesitan tres años para entrenar a una persona común y corriente para convertirla en un guerrero competente en todo tipo de armas. Dominic se arrancó las orejas, no dije que las artes marciales individuales no sean importantes, pero por ahora, debería ser principalmente entrenamiento grupal. En la era de las armas frías, un grupo de combatientes calificados fueron entrenados en unos pocos meses. Dominic no tenía ni idea de eso, y no necesitaba al guerrero espartano que podía destrozar a una bestia con las manos en un par de pantalones. La efectividad de combate individual del ejército puede no ser fuerte, pero debe ser estrictamente disciplinada y las órdenes y prohibiciones deben ser aplicadas. En la era de las armas frías, la fuerza del equipo es más que la individual la mayor parte del tiempo, lo que está determinado por los atributos sociales de las personas. Este tiempo, la duración de estar de pie superó la suma de las dos veces anteriores, hasta que alguien tenía piernas y pies débiles y no pudo evitar temblar de un lado a otro. Fue en ese momento que el instructor anunció el descanso e instruyó al cocinero para que repartiera el almuerzo. El almuerzo se servía en enormes ollas de hierro y se arrastraba hasta el cuartel en varios carros. Además de la comida, el coche también llevaba muchos platos y cucharas. Cuando Johnny se lamió los labios y estaba a punto de correr hacia adelante, los guardias con cascos y armadura se detuvieron frente a todos. El instructor ordenó a todos que se alinearan en una columna y subieran uno por uno a buscar los cubiertos, y cualquiera que perturbara la orden era expulsado sin ceremonias del cuartel. La multitud exprimió a dos equipos de manera caótica, y él tuvo la suerte de estar a la cabeza de la columna exterior. Por supuesto, algunas personas expresaron un fuerte descontento con esto, y hubo una conmoción en el equipo. Pronto varios guardias se precipitaron entre la multitud, expulsaron a los alborotadores y los echaron de los cuarteles. El hombre estaba en cuclillas afuera, luciendo lamentable. Johnny sintió que había descubierto lo que se necesitaba para ser un buen soldado. Eso es orden, orden unifieme. Cuando se levantó la tapa de la olla de hierro, Johnny olió un rico olor a harina. Estaba casi intoxicado por el olor tentador que se extendía, y hubo una agitación en la multitud, y el rugido del instructor se escuchó frente a él al mismo tiempo. Probablemente se alineará de nuevo, pensó. Efectivamente, se les pidió a todos que hicieran fila para recibir la comida en el mismo orden en que habían tomado los platos y las cucharas antes. A pesar del babeo y el estruendo en sus estómagos, había una larga cola en vista del ejemplo anterior. La olla de hierro se llena de pan blando y glutinoso, patatas, caldo humeante, Johnny se sorprendió al descubrir que a cada uno de ellos le habían dado un pedazo de estofado graso. Este trozo de guiso, que tiene la mitad del tamaño de una palma de la mano, se coloca en la boca, y cuando lo muerde suavemente, tu boca está llena de salsa grasosa. Johnny casi engulló su almuerzo, añadiendo los dedos tres veces, dándose palmaditas en el estómago y eructando. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había disfrutado de una comida tan deliciosa, y sintió una sensación de plenitud que no había sentido en mucho tiempo. Johnny incluso se preguntó qué pasaría si pudiera comer este tipo de comida todos los días, incluso si se quedara sin enchufe para luchar contra la gente salvaje. Gus Ancoyar, salón administrativo. Puedes sentarte. Tommy Lee tomó la iniciativa de tomar asiento en la mesa redonda y luego hizo señas a los demás para que se sentaran alrededor de la mesa. Sin embargo, todos dudaban un poco, después de todo, no estaban acostumbrados si a sentarse en la misma mesa que el señor, después de todo, en esta movilización previa a la guerra, Tommy Lee convocó a más de 20 personas, entre ellas el oficial de asuntos, el oficial de impuestos, el oficial de guarnición Jora, el caballero jefe Wendel y el herrero jefe Noy. Estas personas son casi todos los administradores del territorio de las montañas solitarias. Además, el viejo Karstar también estuvo presente en la reunión. En los últimos tres años, ustedes me han ayudado a gobernar el territorio y han trabajado incansablemente. El desarrollo de Busan Lim no es sólo mi crédito personal, sino también el tuyo. Por lo tanto, con el fin de administrar mejor el territorio, he decidido otorgarles oficialmente el estatus de caballeros, así como los feudos correspondientes, al escuchar esto, los empleados y los funcionarios fiscales se pusieron de pie apresuradamente. Algunos se inclinaron, otros juraron lealtad en voz alta, y algunos estaban tan emocionados que no sabían qué hacer, así que simplemente se rieron allí, eran originarios de entornos civiles y, debido a sus habilidades sobresalientes, Dominic les confió tareas importantes. Aunque el caballero sólo pisó el umbral de la nobleza, eso no impidió que todos se sintieran orgullosos de él. Porque una vez que tuvieron el estatus de caballeros, sus atributos de clase cambiaron radicalmente. No hay necesidad de ser cortes dijo Dominic, agitando la mano, deteniendo la muestra de lealtad de todos, estoy seguro de que todos también han recibido la noticia de que, para ayudar al comandante en jefe de la guardia de la noche a eliminar a los salvajes, he decidido sacar a mi ejército de la fortaleza, Dominic se volvió para mirar a su guarnición, Sir Jora, permítame contarle sus planes para esta expedición fuera de la fortaleza. Sí, señor. Jora Mormont se puso de pie y saludó caballerescamente a Dominic, y luego dijo, actualmente hay cuatro mil soldados en el territorio, de los cuales tres mil son veteranos, y se han reclutado mil nuevos reclutas. Además, había tres mil caballos, dos mil caballos, quinientos carretas tiradas por bueyes, diez mil lanzas, mil quinientos escudos, dos mil arcos largos y treinta mil flechas de todo tipo, no mires las armas y el equipo, parece ser bastante, pero la pérdida en el campo de batalla es enorme, especialmente los consumibles como las flechas. En esta expedición, tres mil personas del territorio y mil personas de la familia Karstark, un total de cuatro mil soldados y otras diez mil personas fueron requisadas para transportar suministros, y más de trescientos libras de sal, los soldados son alimentados y comen carne todos los días, mientras que los otros civiles que transportan raciones militares son todos trabajos manuales y comen mucha comida. Con el fin de mejorar la eficacia de combate del ejército y ganarse los corazones de la gente, Tommy Lee nunca dedujo de comida. Por lo tanto, la comida consumida por todo el ejército expedicionario es extremadamente asombrosa. Si la guerra no termina a corto plazo, el consumo de materiales será un pozo sin fondo. Afortunadamente, el líder de la montaña solitaria confió en las enormes ganancias del comercio de hierro y pudo apoyar esta expedición. Tommy Lee ya había firmado un contrato para el suministro de alimentos con las zonas productoras de cereales de las bahías y ríos, así como con bravos al otro lado del mar angosto, por lo que no tenía que preocuparse por la escasez de alimentos. Efectivamente, pelear una guerra es quemar dinero, no es de extrañar que la familia Lannister sea tan rica, tenga una mina de oro en casa y deba un enorme préstamo a la bóveda de hierro para una guerra de los cinco reyes. En esta batalla, debes hacer todo lo posible, terminar tu trabajo en una batalla y capturar vivo al rey del mundo exterior. Captura vivo al rey. Lucha por tu señoría. Lucha por tu señoría. Después de un largo día de trabajo, cuando Tommy Lee terminó de comer, se lavó la cara y entró en el dormitorio, Benita ya estaba allí esperándolo. Bueno, comí un poco de tu cena, era agridulce y sabía muy bien. Se sentó a la mesa, resoplando el plato de helado que le faltaba a medias, como si fuera la dueña del lugar. ¿Nadie te ha enseñado que debes ser humilde ante tu amo? Tommy Lee que extendió la mano y se sentó en el plato, recuerdo que al principio todavía eras muy educado y tu boca estaba llena de asombro, Benita saltó de la mesa, sonrió encantadoramente, enderezó la cintura, sus delgadas piernas debajo de la falda de samurái estaban rectas, levantó las manos y las cejas y dio un saludo militar muy hermoso. La postura heroica barrió instantáneamente la atmósfera vulgar. Tommy Lee que estaba realmente un poco emocionado, pero luego volvió en sí. Has estado regresando tarde y he visto que la cena todavía está en ella, así que te ayudaré a resolverlo un poco. Benita se inclinó hacia Tommy Lee, solo dale de comer a tu guardia personal, el maestro no puede ser una persona tan tacaña, ¿verdad? Lo que quieras, pero si comes mi cena más tarde, termínala. Tommy Lee no tiene buenas vías respiratorias. Benita asintió obedientemente. Por cierto, maestro, ¿cómo se llama esta cosa? Nunca he comido nada tan delicioso. Si tienes suerte, soy el único en Poniente que puede comer helado. Helado, resulta que su nombre es este, es delicioso. Benita sostenía un plato en una mano y una cuchara en la otra, disfrutándolo a sus anchas. No es difícil hacer helado, lo más simple es siempre que haya azúcar, crema y leche, agregue un poco de jugo para ajustar el color, corte dos trozos de cebolla negra y fruta de rayas de sangre para que coincidan, es más fácil de congelar y el norte está lleno de hielo y nieve. Nunca supe que todavía tenías esta mano, maestro, he elevado mi opinión sobre ti en un escalón. Sí, eso se agradece mucho. Tom y Lee casualmente superficial. Pensando que otros habían cruzado, escaló directamente la tecnología para abrir el dedo dorado, fundió acero y fabricó armas y barrió miles de ejércitos, pero ni siquiera consiguió pólvora. Además de fundir hierro y forjar espadas, la mayor parte de la energía se centra en comer, y no puedo evitar sentir una sensación de frustración. Benita hizo un puchero y colocó el plato sobre la mesa, puedo pedirle al chef que traiga a otro. Esto es muy frío, no se puede comer demasiado. Está bien, a Benita no le importó, tengo buena salud, no hables de tener frío, nunca he tenido un resfriado desde que era niña. Si comes demasiados dulces, engordarás. No tengas miedo, soy naturalmente hermosa. Tom y Lee no pudo evitarlo, así que le pidió al chef que hiciera otro y le advirtió, si lo vuelves a comer, te dolerá el estómago. MMM. Benita siguió concentrada en la comida, donde escuchar lo que tenía que decir. Tom y Lee se sentó a su lado, y cuando vio que había un pequeño residuo en la comisura de su boca, se lo limpió suavemente con un pañuelo de seda. Benita se quedó atónita, detuvo la cuchara y levantó la cara para mirarlo, gracias, maestro, dijo, con un toque de nostalgia en su tono, eres tan amable. Tom y Lee se echó a reír tontamente, pensando para sí mismo que aquella asesina de Braavos no era más que una muchacha de 16 o 17 años en sus huesos. Cuando era niño, solía tenerlo en la cara cuando comía, y cada vez mi padre me lo limpiaba. Benita suspiró suavemente, con los ojos nublados, recordando claramente el pasado. De repente, volvió a sonreír dulcemente, recogió el plato y corrió a un lado. Es hora de que vaya a patrullar, maestro. Benita es la guardaespaldas personal de Dom y Lee y es la principal responsable de la seguridad de la noche. A Dom y Lee no le importaban sus guardias personales. Extendió un trozo de pergamino en blanco, listo para completar los dibujos a medio dibujar que había dibujado hacía mucho tiempo. La habitación estaba en silencio por ahora, excepto por el sonido de la leña ardiendo en la chimenea. Todavía queda medio mes para la hora de salida del plan de Dom y Lee. El propósito estratégico de esta expedición era eliminar por completo la amenaza de los salvajes fuera de los Saiwai, y luego concentrarse en el inminente estallido de la guerra de los Cinco Reyes. Por lo tanto, es una guerra de aniquilación, no una guerra de desgaste. Una gran victoria, no una gran victoria. Dom y Lee había capturado esclavos salvajes a pequeña escala, incluidos algunos gigantes, y por lo tanto estaba muy familiarizado con los salvajes. El entorno de vida del hombre salvaje es duro. Viven al norte de la gran muralla, a gran altitud, clima frío y falta de alimentos, y no es fácil para ellos sobrevivir. Los salvajes también son descendientes de sus antepasados, que fueron separados de Poniente por la gran muralla. Siguen siendo hombres libres, no obligados por el Estado, la nobleza, el rey o la ley, sino que eligen y siguen a un líder según sus preferencias. Los salvajes creían que los dioses crearon el mundo para que la humanidad lo compartiera, pero los llamados reyes llegaron con coronas y espadas de acero, robaron todo y afirmaron que todo era suyo. La sociedad de los salvajes consistía en muchas tribus y clanes, que se extendían en cientos de pequeñas aldeas, cada una con sus propias costumbres y algunos de ellos estaban dirigidos por sus propios jefes, otros no estaban atados por nada y estaban en un constante estado de guerra fratricida. La mayoría de los salvajes nunca han hecho avances tecnológicos significativos. Son gente malvada en las tierras inhóspitas, aunque algunos de ellos tienen cierto grado de civilización. Por ejemplo, los ternianos que vivían en el lejano norte, con sus comunidades bien organizadas, y Fortarship, el más cercano a una ciudad propiedad de los salvajes. También hay salvajes que son solitarios seminómadas que sólo se detienen para sus propias necesidades. Los asaltantes de las costas heladas y los clanes más salvajes de los glaciares que viven de carne humana, entre los salvajes no sólo hay gigantes altos, sino también cavernícolas que se tienen la cara de azul, púrpura y verde. Los salvajes siempre han sido conocidos por nunca arrodillarse, abogar por la libertad y llamarse a sí mismos personas libres. Aunque hay libertad para vivir, su libertad no es envidiable en lo más mínimo. Debido a que no sólo se morían de hambre, sino que también tenían que tener cuidado con todo tipo de regalos de la naturaleza, murieron de enfermedad. Ten cuidado con el saqueo y el asesinato de su especie, ya que el más fuerte de los salvajes oprimirá a los otros salvajes, que están todos oprimidos por la guardia de la noche. Porque no están bien alimentados ni son fuertes, incapaz de fabricar acero, sin equipo, junto con desorganizado e indisciplinado, por lo que la efectividad y la productividad en combate son extremadamente bajas. Históricamente, todos los reyes de fuera de los Saiwai que podían organizar a los salvajes marchaban hacia el sur para encontrar un mejor entorno de vida. Pero cada vez, Stark lo destruía o ni siquiera podía pasar la guardia nocturna. El rey del mundo exterior en la trama, Mancerred. Incluso la guardia de la noche no puede romperlo, tan pronto como llegó la caballería de Stannis, lo golpearon directamente en pedazos, este sigue siendo Stannis, quien ha sufrido una gran pérdida en la efectividad de combate en la guerra de los cinco reyes, puedes imaginar la debilidad de la efectividad de combate de los salvajes. Debido a que los salvajes son tan débiles, tienen pocas oportunidades de integrarse con la cultura del sur, y han sido ahorcados y golpeados por los vigilantes nocturnos, es decir, ladrones, ladrones, asesinos, etc. Y este atraso también ha llevado a su cultura, es decir, porque son desorganizados e indisciplinados, adoran a los fuertes, porque el ambiente es demasiado duro y no hay forma de organizar la producción, y rinden culto a la libertad individualista. Si estás atrasado, serás derrotado, y los grupos atrasados no serán libres. En su vida anterior, el tío Black en África era originalmente muy libre, pero cuando llegó el poderoso cerdo de piel blanca, el tío Black fue capturado como esclavo. En Juego de Tronos, los salvajes también fueron tomados cautivos como esclavos en grandes cantidades. Eso es lo que Dominic hace todo el tiempo. Aunque los salvajes son pollos débiles, hay muchos de ellos. Al norte de la Gran Muralla, hay decenas de miles, posiblemente cientos de miles, de salvajes, divididos en cientos de culturas, tribus, clanes, aldeas y grupos de asalto diferentes. Con el fin de contrarrestar la superioridad numérica de los salvajes, Dominic necesita armas más poderosas para obtener una superioridad absoluta sobre los salvajes. ¿Qué arma es más poderosa? No hay duda al respecto. Artillería de mosquete. De hecho, los mosquetes y la artillería eran las armas ideales en la mente de Dominic. Pero la realidad no lo permite. Aunque Dominic ha sido capaz de producir fuego divino, una versión de otro mundo de la pólvora. Pero la fórmula de esta cosa aún no se ha optimizado, la velocidad de combustión es lenta y la mayoría de las personas que lo ponen en la tubería de hierro sólo pueden escuchar un sonido. Después de unos años más de investigación y desarrollo, puede aparecer el prototipo del mosquete, el mosquete, sin embargo, en los primeros días, las armas de fuego eran engorrosas de operar y requerían la cooperación de dos personas para completar la acción de carga y disparo, y sólo podían usarse como un arma de un solo disparo en circunstancias normales. Y su cadencia de disparo y potencia no son comparables a las de un arquero bien entrenado. Por lo tanto, a corto plazo, es poco realista e indigno que Dominic gaste un costo significativo en el desarrollo de armas de fuego. En un retiro en segundo lugar, lo que Dominic planea hacer ahora es la famosa Gran Ballesta Amarilla. La Gran Ballesta Amarilla, una de las ballestas más feroces de los coches, esta ballesta fue el arma de largo alcance más afilada de la dinastía en la vida anterior. Había un registro del uso de una ballesta de Ruibarbo para colapsar la muralla de la ciudad con una flecha, lo que puede llamarse una obra maestra en la era de las armas frías. Poniente no está exento de ballestas, pequeñas ballistas de mano, grandes ballistas. El primero es demasiado débil y el segundo es demasiado voluminoso para ser transferido y transportado. La réplica de Dominic de la Gran Ballesta Amarilla, colocada en un carruaje tirado por caballos, es una verdadera ballesta, en el medio, conveniente para el combate móvil y la infantería de apoyo. Después de unas horas de prisa, los dibujos de diseño de la ballesta de Ruibarbo, o los dibujos de reproducción, se completaron. El cuerpo de la ballesta tiene varios metros de ancho y más de 3 metros de largo, y la cabeza de hierro de la ballesta tiene dos alas extendidas, y el ancho es de medio metro, la flecha de la ballesta está hecha de un pino entero, como una granja balina. A juzgar sólo por los dibujos de diseño, este conjunto de armas emitía un brillo escalofriante. Una ballesta amarilla grande generalmente usa dos soldados para llevar las flechas, un soldado para apuntar y las tres personas restantes retuercen las cuerdas de la ballesta para apretar rápidamente la ballesta amarilla grande colocada en la ranura de la flecha. Esta arma ha sido probada durante mucho tiempo, no es difícil de hacer y la velocidad de disparo es cercana a un disparo cada tres minutos, lo cual es más que suficiente para lidiar con los salvajes indisciplinados. Después de mucho tiempo, Tommy Lee respiró aliviado y se sentó en su silla para descansar. Al mismo tiempo, poco a poco ordené todo lo que había sucedido recientemente en mi mente para ver si había alguna omisión. Queda menos de medio mes antes de la expedición, y todo el territorio de Busan es como una máquina de alta velocidad, preparándose para la guerra con anticipación. Estando al nivel de Tommy Lee no puede haber negligencia en cada eslabón. De repente, un par de suaves manos de Jade salieron de detrás de él, presionaron los hombros de Tommy Lee y los masajearon suavemente. ¿Está cansado el maestro? Preguntó Benita en voz baja. HMM, Tommy Lee cerró los ojos y disfrutó del masaje de la chica. Ninguno de los dos volvió a hablar y el dormitorio quedó en silencio. ¿De verdad vas a hacer Preguntó Benita de pronto. Por supuesto, de lo contrario, ¿por qué tienes que hacer tantos preparativos? Tommy Lee dijo tranquilamente. ¿Qué, crees que no tengo esta fuerza? Lo admito, te subestimé, eres más fuerte de lo que pensaba y con el tiempo, tal vez, el tono de Benita era alegre. ¿Queréis que os vengue, bravos al otro lado del mar angosto? Sí. Los ojos de Benita estaban resueltos. No es de extrañar que en estos días se sienta como si el asesino femenino hubiera cambiado como persona, resulta que es en él que veo la esperanza de venganza. Benita sucumbió a él para sobrevivir, escapar del castigo de la misión fallida de la persona sin rostro y pedir prestada su mano para completar su venganza. Tommy Lee siempre lo ha entendido. En este mundo, realmente no existe tal cosa como la traición y la lealtad sin razón. Pensando en esto, Tommy Lee dijo sin rodeos. No es fácil para ti querer que te venga. No soy el príncipe raegar para provocar a bravos por una mujer, a menos que tengas otra influencia, lo entiendo. Benita dijo categóricamente. Puedo garantizar que si estás dispuesto a ayudarme a vengarme, obtendrás mucho más de lo que das, Tommy Lee que indagó. La expresión de Benita se volvió un poco extraña y luego negó con la cabeza con una sonrisa, pero esta vez había más emoción un poco clara en su sonrisa. No ahora, maestro, cuando sea el momento adecuado, te lo diré. Tommy Lee cerró los ojos y fingió dormir y no volvió a hablar. Benita levantó los ojos en silencio para mirarlo, luego volvió a bajar los ojos y la fuerza en su mano aumentó ligeramente. En ese momento, Tommy Lee sintió que su cuerpo se contraía en ráfagas, como si una corriente eléctrica estuviera surgiendo, pasando a través de la vértebra caudal a través de la médula espinal y directamente al cerebro, tan cómodo que era casi indescriptible. ¿Qué clase de truco es este? Tommy Lee no pudo evitar gemir, mirando a Benita con incredulidad, cuando aprendió una técnica de masaje tan buena. Maestro, ¿te sientes, es cómodo? Preguntó Benita en voz baja, con un dejo de vacilación e inconfianza en su expresión. Era como si acabara de hacer un experimento y esperara ansiosamente una evaluación. Es muy cómodo. Tommy Lee se volvió, con las manos tranquilamente apoyadas detrás de la cabeza, admirando a la asesina que tenía a su lado. Para ser justos, los hombres son, en efecto, criaturas visuales. En cuanto a la apariencia, la rubia Benita de piernas largas no es particularmente destacada, pero si te fijas en la figura, es absolutamente impecable. En los últimos años, Tommy Lee ha viajado al sur y al norte en el continente de Westeros, y solo en el norte, hay alrededor de dos bellezas de super primera clase que ha visto. La hija mayor de la casa Stark, Sansa Stark. Nieta del conde de Whittierbor, Billfield Mandalay. Pero en comparación, Sansa todavía es joven y aún no está completamente desarrollada, mientras que Billfield es hermosa pero un poco débil. Y Benita, como asesina, tiene una especie de tenacidad y tensión escondida en su cuerpo suave y delicado, así como la agudeza que le han traído años de carrera asesina. Cada parte de su cuerpo parecía tener un motivo asesino al acecho, como si una hoja oscura o una daga apagada fueran a apuñalarla en cualquier momento. Este tipo de imaginación peligrosa solo le agregó un poco de encanto indescriptible. El fuerte del horror es una fortaleza fortificada con imponentes murallas, así como aciladas almenas dentadas. Se encuentra cerca de un cráter volcánico y se calienta con lava y aguas termales. Cuenta la leyenda que el castillo todavía tiene una aterradora cámara de tortura, y hay una sala especial dedicada a las pieles humanas del enemigo, el carruaje se detuvo, y Sir Wendell llamó suavemente a la puerta y susurró. Maese Domilic, aquí estamos. Cuando Wendell abrió la puerta, Domilic salió del carruaje. Domilic se dispuso a conquistar a los salvajes, pero no esperaba que el viejo y barato padre, el conde Luce, lo convocara con urgencia. El líder de la montaña solitaria estaba a menos de un día de viaje del castillo del terror, y Domilic no tenía ninguna razón para eludirlo, así que tuvo que ir a encontrarse con el anciano barato. En la puerta principal de la ciudad, ondea una bandera que simboliza a la familia Bolton, un hombre despellejando con una base, los guardias y los sirvientes ya habían salido a saludarlos, y los sirvientes, bajo el mando de Wendell, condujeron los carruajes detrás de ellos a través de la puerta trasera del castillo del terror, cuando Domilic entró por las puertas del castillo, se enfrentó a un hombre alto, nada menos que el jefe de guardia y confidente del conde Luce, Igor Grimm. Era un trabajador independiente del otro lado del mar angosto. El jefe de la guardia de Igor siguió al conde Luce durante la mitad de su vida, y también participó en la batalla del río Tridente durante las guerras usurpadoras con el conde Luce, e hizo muchas contribuciones. Es alto, con hombros anchos, y todavía tiene un rostro fuerte, aunque es casi de mediana edad, pero su cintura es recta, como una espada escondida en una vaina, aunque parece inofensiva, pero una vez que se desenvaina, el filo no será forzado. Enfrentate a Domilic, el heredero del castillo del horror. Aunque fue el primer confidente del conde Luce, Igor se acercó rápidamente a Domilic, se arrodilló sobre una rodilla y realizó una cortesía familiar estándar, seguido por una docena de soldados de élite que también estaban arrodillados al mismo tiempo. Domilic sonrió y rápidamente cogió al primer confidente del padre barato con ambas manos. Disparador del sistema de excavación secreta. Identidad de Igor Green. Jefe de la guardia del conde de Luce, titulado Caballero. Sin fuerza. 60. Agilidad. 65 espíritu. 65 índice de poder de combate. 190 observaciones. El oponente no está en un estado de miedo, no puedes espiar su secreto. Índice de poder de combate. 190. Resultó ser levantado de nuevo, y Domilic no pudo evitar quedarse atónito. No lo he visto en medio año, y el índice de poder de combate ante jefe de guardia de Igor ha aumentado en 5. Los espadachines del reino ordinario del norte, que tienen más de 30 años, están cansados de las tareas familiares y la mayor parte de su fuerza ha disminuido. Este jefe de la guardia de Igor es anormal, tiene 40 y tantos años y su fuerza se hace cada vez más fuerte año tras año. Joven maestro, has vuelto. Igor se puso de pie y sonrió, ha sido un viaje difícil, Lord Bolton te está esperando en el estudio, ve a verlo tan pronto como regreses. Domilica sintió, tío Igor, no te he visto en medio año, te estás volviendo cada vez más enérgico y parece que tus artes marciales han mejorado nuevamente. En la competencia del banquete de la cosecha del próximo año, nosotros en la familia Bolton te tendremos en el centro de atención, Igor solo sonrió levemente y no dijo nada. Había seguido al conde Luce durante 20 años y nunca había visto grandes tormentas y había sido entrenado con gran serenidad, pero hizo un gesto y condujo a Domilica a la casa interior del castillo del terror. En el camino, Domilica se entera de que Igor no es hablador por naturaleza y no le dice nada, sino que solo mira el mobiliario del castillo casualmente. No lo he visto en medio año, pero el castillo parece ser más lujoso y los sirvientes que van y vienen tienen un poco de alegría en sus rostros y cuando ven al joven maestro mayor que ha estado fuera de casa durante medio año, todos se inclinan apresuradamente y saludan. Parece haber cambiado mucho en el castillo. Dijo Domilica con indiferencia. Inesperadamente, el taciturno jefe de la guardia de Igor respondió. Sí, en los últimos años, el líder de la montaña solitaria se ha vuelto cada vez más fuerte, trayendo enormes beneficios a la familia todos los meses y nunca te has olvidado de enviar dinero a Lorear, gracias al joven maestro, los almacenes del castillo han sido renovados. Jaja, debería. Domilica se echó a reír, sin hablar. Caminando hacia la puerta del estudio, Igor se detuvo, miró profundamente a Domilica, con una sonrisa amable en la comisura de la boca, y luego se dio la vuelta para irse. Respirando, Domilica abrió la puerta de su estudio y entró. El estudio del conde de Luce era pequeño y silencioso, y no parecía haber ningún centinela a su alrededor, pero Domilica sabía que este lugar era casi el lugar más vigilado del castillo del terror. La aristocracia del norte durante miles de años es naturalmente diferente. Al igual que el tipo de centinela de tres pasos, un poste y cinco pasos, que se llama el estilo de los nuevos ricos, todo está a la vista. Y en el estudio del conde Luce, aunque no hay un solo soldado montando guardia, Domilica sabe que el conde Luce ha estado luchando contra caballos durante la mitad de su vida y, naturalmente, tiene un poder oscuro antiestético bajo sus manos. Entre ellos, hay algunos asesinos y asesinos con altas habilidades en artes marciales en privado. Y la razón por la que el conde Luce confía tanto en Igor es porque es mi fuerza secreta está bajo la responsabilidad de Igor. Los días laborables, nadie puede entrar en este estudio sin la orden del conde de Luce. Si alguien traspasa y no entra en este patio, sus cabezas caerán al suelo. Deshaciéndose a altas distracciones, Domilica entró en el estudio y vio a su padre, Luce Burton. El patriarca de la familia Bolton contemporánea, se sentó detrás de su escritorio, sosteniendo una pluma en la mano, su majestuoso rostro estaba envuelto en un toque de frialdad, frunciendo el ceño y mirando cuidadosamente una carta frente a él que no sabía cuál era el contenido. Domilica entró en silencio, de pie frente al escritorio, y no habló, sino que se quedó con las manos hacia abajo, luciendo honesto. En unos momentos, el conde de Luce pareció volver en sí, escribió algunos trazos en la carta, dejó la pluma, levantó la cabeza y miró a Domilica con una cara tranquila, sus ojos eran muy planos, ni felices ni enojados, como si no hubiera cambios de humor. Domilica levantó la vista y miró a su padre con una expresión tranquila. Luce Bolton, señor del castillo del terror. Era de mediana estatura, no fuerte, de aspecto mediano, sin señales de tiempo, sin barba, y notable por sus extraños ojos, que eran más extraños que la leche y menos profundos que la roca. Su tez pálida se debe probablemente a la habitual succión de sangre de las sanguijuelas. La sangría con sanguijuelas es el secreto de la longevidad, y una persona siempre debe limpiar su sangre sucia. Esta es una frase famosa que el conde de Luce a menudo cuelga de sus labios, y por eso es apodado sanguijuela. En opinión de Domilic, el padre barato era apacible, pero frío, calculador y despiadado. Siempre hablaba en voz baja y nunca levantaba la voz, por lo que el oyente tenía que prestar atención. El conde Luce dijo lentamente, bueno, has vuelto. Domilic respiró hondo, sí, he vuelto, padre. Cuando Domilic era un niño en la condesa de Aratsuka, Lady Barbalet Dustin dijo una vez de su padre barato, Luce no tiene sentimientos. Las sanguijuelas que le habían apasionado a lo largo de los años habían absorbido todo su entusiasmo. No amará, no odiará y no se afligirá. Todo en este mundo es solo un juego para él, gentil e interesante. A algunas personas les gusta cazar, a otras les gusta la cetrería, a otras les gusta tirar los dados, y a Luce Bolton le gusta jugar con la gente, estas palabras pasaron por su mente, y mientras miraba a su padre en silencio, Domilic no pudo evitar sentir un poco de emoción en su corazón. Él, parece ser mucho más antiguo. El conde Luce tiene 45 años, no mucho mayor que los guardias de Igor, pero parece mucho mayor que Igor. Envejecido e incluso un poco cansado. El otro era agudo conde de Fort Terror aún no había cumplido los 50 años, y tenía muchas arrugas en las comisuras de los ojos. Aunque Upan sigue siendo poderoso, la vejez no se puede ocultar. Incluso sentado allí, su cuerpo no parecía estar tan recto como antes, pero se reclinó en su silla un poco cansado. Como si sintiera el vagabundeo de su hijo, el conde Luce tosió levemente, haciendo retroceder la mente errante de Dominique. Tú, he vuelto a crecer un poco más. De repente, el conde Luce suspiró lentamente y su majestuosa voz se había suavizado. En los últimos tres años, cada vez que te veo, siento que has cambiado mucho, lo que me hace sentir extraño, el tono en el que habló el conde Luce era un poco si poco acostumbrado a él, no era como las palabras del alto señor, sino puramente las acciones de un padre típico. Dominique no supo qué decir, solo se quedó callado. El conde Luce negó con la cabeza, suspiró. Siéntete primero, tengo algo que decirte, Dominique fue el primero en hablar. ¿Sé lo que te preocupa? El conde Luce miró la expresión de Dominique, luego de repente se dio la vuelta y sacó una delicada botella de vino de cristal del gabinete debajo de su escritorio y desenroscó suavemente la tapa. Este es claramente un buen vino, un buen vino de la isla Kingtin en River Bay. El conde Luce tenía una sonrisa en su rostro. No solo no te detendré cuando lleves a tu ejército a luchar fuera de la fortaleza, sino que también te apoyaré, por la sencilla razón de que eres mi hijo y el único heredero del castillo del terror. Aunque no sé cómo te ofendió esa gente salvaje fuera de la fortaleza, dos delicadas copas de vino de cristal llenaron el vino tinto. Dominique y el conde Luce sostenían cada uno una copa de vino. El estudio era un poco aburrido y ambos parecían estar inmersos en la atmósfera de cata de vinos y ninguno de los dos habló primero. Después de mucho tiempo, un rastro de bromas autocríticas brilló en los ojos del conde Luce, sonrió lentamente y dijo, recuerdo que hace tres años dijiste que querías ir a Gusan para abrir un territorio, aunque no me opuse en ese momento, pero realmente no lo pensé en mi corazón, pero no esperaba que fuera ahora, solo han pasado tres años y su territorio ha crecido a 150 mil personas. El castillo del terror es el territorio de nuestra familia y los ingresos fiscales anuales son de solo 20,000 dragones de oro, aunque los ingresos de la familia tienen otros canales, sin embargo, en medio año, su solitario líder de montaña confió en el comercio del hierro y lo hizo él mismo, oh, déjame ver, hay más de 200,000 dragones dorados, ¿verdad? Dominique estaba un poco conmocionado en su corazón, no esperaba que el conde Luce investigara con tanta claridad. Los ingresos del solitario líder de la montaña, las enormes ganancias del comercio del hierro, las únicas personas que lo saben son el propio Dominique y el tesorero. Y el conde Luce lo ha descubierto tan claramente que parece que ha dedicado mucho esfuerzo a investigar. Este es el tercer año, si continuamos desarrollándonos, en menos de 10 años, los ingresos de Gusan Collar probablemente superarán los impuestos de todas las familias en todo el territorio del norte. No esperaba que este hijo que di a Luce fuera en realidad un genio de los negocios, dado que el conde Luce tuvo un enfrentamiento directo, Dominique ya no planeó ocultar nada, solo sonrió. Esos son algunos artilugios sin sentido que hice, y nunca quise ocultártelos. Mi padre me devolvió la llamada, tal vez no solo por eso, ¿verdad? Por supuesto. El conde Luce suspiró y miró profundamente a Dominique. En este momento, la familia tiene una opción, Dominique miró a su padre. Esta no es solo la elección de la familia, sino también la tuya, dijo el conde Luce en tono profundo, palabra por palabra. Padre, por favor. Dominique no quería seguir adivinando acertijos con el acertijo. Las cejas del conde Luce se levantaron ligeramente, un rastro de fluctuación brilló en sus ojos originalmente tranquilos, y abrió la boca ligeramente, y luego las comisuras de su boca formaron lentamente un atisbo de sonrisa. Dominique, como padre, todavía sé muy poco sobre ti, nunca pensé que serías tan popular entre las mujeres. Dominique parecía confundido. El conde Luce le entregó dos cartas. Bueno, compruébelo usted mismo, esta es una carta del duque Ed y el conde Mandalay para mí, a juzgar por el significado de la carta, ambos tienen planes de casarse con la familia Burton. Ah. Dominique tomó la carta y la leyó detenidamente. No es de extrañar que el conde de Mandalay en Witteabor quisiera casarse con él, naturalmente, para mantener la estabilidad del comercio del hierro. ¿Y los Stark? Parece que Lady Caitlin ha logrado convencer al duque Eddard. Esto fue una sorpresa para Dominique. Entonces, ¿a quién eliges? El conde Luce miró a su hijo, esperando la respuesta de Dominique. ¿Es la señorita Sansa de la familia Stark o Bielfiel de la familia Mandalay? Dominique guardó silencio durante mucho tiempo, esta pregunta no es fácil de responder, el conde Luce no esperó esta vez la respuesta de Dominique, sino que continuó hablando consigo mismo. El miedo es la única forma de sobrevivir en este mundo de mentiras y traiciones. Incluso en el norte, los cuervos siguen revoloteando, esperando para darse un festín con nuestros cadáveres. La familia Severn y la familia Taua no son buenos pájaros, nuestro amigo gordo en Witte Avorweyman tiene una espada de vientre de miel, en cuanto a, la familia Amber en Fideplace City parece ser ingenua, pero en realidad es insidiosa, y Lady Austin de Deserted Tomtun es muy inteligente detrás de escena. Ninguna de estas personas son lámparas de bajo consumo, el norte no está tan interesado en juego de tronos como el sur, pero durante miles de años, varias familias me han comido y yo te he mordido, HMPH, cuantas familias que alguna vez fueron gloriosas y gloriosas han desaparecido de la historia. Espero que entiendas que esta elección tuya puede llevar a la familia en una dirección diferente, entiendo. Dominique asintió. Pasaron los minutos y los segundos. Al ver que Dominique no tomó una decisión de inmediato, el conde Luce suspiró levemente. Ya que no puedes tomar una decisión por el momento, no te obligaré, primero arrastra al duque Elia ese viejo en Mandalay por ti, tomaré una decisión cuando regreses de esta expedición, la atmósfera en el estudio se volvió aburrida de nuevo. Después de mucho tiempo, Dominique habló. Padre, si no hay nada más, entonces me retiraré primero. Vete dijo el conde Luce, agitando la mano, pero cuando Dominique llegó a la puerta, de repente volvió a llamarle. Espera. Dominique se detuvo, ¿tienes alguna otra orden? Punto punto punto. Los ojos del conde Luce mostraron una mirada complicada, y miró a su hijo cuidadosamente durante mucho tiempo, y luego dijo con voz profunda. Sale esta vez, Sirigor dirigirá a los 1500 soldados de la familia y, a tu disposición, te ayudará a luchar contra los salvajes, Dominique asintió levemente. Al final, una pizca de determinación brilló en el rostro del conde Luce, esta batalla solo se puede ganar. Collar de montaña solitaria. El viento traía el frío intenso del norte, y solo el sol que colgaba alto en el cielo mostraba un rastro de verano. Dominique subió a un montículo y observó con interés como los soldados que marchaban cabalgaban contra el viento. Un río hecho de acero y acero se abría desde el solitario cuello de la montaña. Consistían en orgullosos caballeros, caballeros de juramentos y jinetes libres, seguidos por brigadas de infantería, brillantemente acorazadas y armadas con espadas y pistolas. El gélido viento del norte, ondeando en la docena de banderas que se alzan sobre sus cabezas, bordadas con los peladores de cimientos que simbolizan a la familia Bolton, los pasos pesados y ordenados en general son como la clave principal de esta sinfonía, simples, ásperos y rítmicos. También se mezclaba con el estrépito de las espadas acorazadas y el canto de los caballos. Los soldados, que estaban acostumbrados a escuchar este tipo de voz, tenían miradas emocionadas en sus rostros. Este tipo de cosas evocan la mayoría de los recuerdos y sentimientos de esas personas en el campo de batalla. En esta expedición, Tom y Lee dirigió personalmente un ejército de 3.000 hombres, la familia Castar que envió 1.000 soldados y el jefe de la guardia de la fortaleza del terror, Igor, dirigió a 1.500 personas de la familia Bolton. También están los clanes de las colinas recientemente subyugados, liderados por el nuevo patriarca Roy Riddle, que han unido fuerzas con otras tribus para enviar 2.000 soldados. Hasta ahora, el número total de tropas en esta expedición asciende a 7.500. Además, se requisaron alrededor de 15.000 personas de las ciudades y pueblos cercanos, y no se contaron todo tipo de grano pesado y hierba, el ejército marchó todo el camino. Tres días después. Castillo Negro. En el pasillo, aunque el fuego ardía, todavía se sentía que el lugar estaba demasiado vacío y el frío apreñaba. Los cuervos se posaron en el alto techo de madera, grazmando por encima de las cabezas. Domingo tomó un plato de caldo y un trozo de pan de la cocinera. Wendell, el viejo Karstark y algunos otros se sentaron en el banco más cercano al fuego, riendo y maldiciendo unos a otros. Jora Mormont se sentó frente a él, olfateando ligeramente la sopa, cebada, cebollas, zanahorias, murmuró, menos carne. Dominic negó con la cabeza, se quitó los guantes y extendió la mano al aire caliente del tazón de sopa para calentarse. Castle Black, este lugar infernal, es bueno comer carne, deja que el intendente fuera de la ciudad traiga algo de carne, organiza un banquete por la noche. En ese momento, una voz sonó en mis oídos. No esperaba que viniera tan deprisa, Sir Dominic. Una vieja palma descansaba sobre su hombro. Cuando Dominic se dio la vuelta, no era otro que el comandante en jefe de la Guardia de la Noche, Geo Mormont, a menudo conocido como Old Bear. Era un anciano gruñón con barba gris y una gran cabeza calva. El comandante en jefe Mormont, que anteriormente había sido el patriarca de la Casa Mormont y gobernante de la Isla del Oso, decidió unirse a la Guardia de la Noche para ceder su asiento a su hijo Jora. Padre. Dijo Jora, poniéndose de pie. El comandante en jefe Mormont le dio unas palmaditas en el hombro a su hijo, le hizo señas para que se sentara y luego se acercó a Dominic. O, lo que quieras. Sacó un trozo de pergamino enrollado de su cintura y se lo entregó a Dominic. Este es un mapa, al norte de la Gran Muralla de la Desesperación, la distribución de todas las fuerzas salvajes está marcada con gran detalle en el mapa. ¿Es precisa la ubicación? El dedo de Dominic acarició ligeramente el mapa, y con este mapa detallado de la ubicación de los salvajes, la guerra tenía más posibilidades de victoria. Dices que la Guardia de la Noche tardó treinta años en producir este mapa? El comandante en jefe Mormont tomó los granos de maíz y alimentó a los cuervos que descansaban sobre su hombro. El cuervo batió sus alas y le gritó a Dominic, sin vergüenza. Gritó penetrantemente, canalla, otra vez. Dominic no estaba enojado, silbó, tomó un trozo de carne del cuenco y lo arrojó al aire. El cuervo inmediatamente voló y gritó, buen hombre. Bien. Hola. La Torre del Rey es una torre alta del Castillo Negro con un estatus distinguido. A pesar de ser nombrado rey, en realidad no ha sido visitado por un rey durante más de cien años. Es una torre redonda alta y robusta con un orificio de disparo en la parte superior y la puerta de la torre está hecha de madera de roble con clavos de hierro. Una enorme mesa de conferencias de roble estaba llena. Sobre la mesa del centro cuelga un mapa de pergamino que muestra el terreno general al norte de la gran muralla. Dominic estaba en primer lugar, después de todo, era el comandante de la fuerza expedicionaria. El comandante en jefe Mormont se sentó como jefe adjunto y aunque era el comandante supremo del castillo negro, la guardia de la noche tenía muy pocas tropas, solo más de 600 hombres, para competir por el puesto de comandante. Después de todo, cualquiera aquí tiene más tropas bajo su mando que él. Luego vino la guarnición de Jora, la guardia jefe de Igor, el caballero jefe Sir Wendell y el nuevo patriarca del clan de la montaña, Roy Ridley. Al final de la larga mesa, se colocó un banco en el que yacía el viejo Karstark, dormirse. El comandante en jefe Mormont no tenía mucho que ofrecer y tomó la iniciativa al hablar con una sonrisa. Sir Dominic ha dirigido un gran ejército para ayudar a lidiar con la gente salvaje fuera de los chipriotas y debe tener un plan cuidadoso, así que es mejor que hables de eso. Dominic miró a su alrededor, pero no habló directamente. El tío Igor ha estado en la batalla durante mucho tiempo, ha participado en la guerra de usurpadores y tiene mucha experiencia, ¿qué piensas? Igor dijo, estoy a su disposición por orden de Lord Bolton. Sir Jora está bien informado, ¿cuál es su alta opinión? Lo siento, Lord Dominic, pero no tengo ningún buen consejo. Dijo Jora avergonzado. ¿Y usted, conterricard? Dominic fijó sus ojos en el viejo Karstark, que yacía en el banco. Allí, allí, los ronquidos se hicieron cada vez más intensos. Wendell miró a Dominic con una cara emocionada, pero fue ignorado sin piedad. Parece que este grupo de personas no está dispuesto a usar sus cerebros en absoluto. Dijo Dominic sombríamente. En ese caso, es mejor ser respetuoso que obedecer órdenes, y presentaré algunos puntos de vista para su referencia. Como nadie habla, Dominic no lo escondió, señaló el mapa sobre la mesa y dijo, el área afuera del enchufe es vasta, y al norte está la aldea Baizu, el bosque de la sombra fantasma y el pico del puño de los antepasados, hay bosques por todas partes. En la vasta nieve, no hablemos de si podemos encontrar gente salvaje. Incluso si lo hicieran, los salvajes se atrincheraban en el bosque, y por un momento ni siquiera podían ver una sombra. Además, cuanto más al norte va, los caminos son inconvenientes y el suministro es difícil, lo que no es propicio para la marcha del ejército, y si se bloquea y se retrasa, es extremadamente inconveniente guarnecer el ejército y transportar grano. Así que pensé que en lugar de ir hasta el final para cazar a los salvajes, sería mejor reunirlos y atraerlos a la ciudad. Y nuestro ejército estaba dividido en dos rutas, y una estaba estacionada en el Castillo Negro. Camine todo el camino por mar, salga de Dongaiwan para ir a dificulto y copie el camino secundario de los salvajes. Con un ataque bidireccional, los salvajes definitivamente serán derrotados. Buen camino. El caballero principal, Sir Wendell, se tocó la cabeza calva y elogió en voz alta. Roy Ridley del clan de la montaña de repente mostró una expresión halagadora. El plan de Lor Lor es realmente perfecto y maravilloso, Sir Jorah se preguntó. El jefe de guardia de Igor guardó silencio. El comandante en jefe Mormont frunció el ceño ligeramente, el plan de Dominic parece perfecto, pero lo más importante es cómo reunir a los salvajes y atraerlos a la ciudad. Es cierto que los salvajes son pollos débiles, pero no tontos. Tan pronto como supieran que se acercaba el ejército de Dominic, probablemente correrían hacia el bosque y se esconderían en unos minutos. Wendell es pura estupidez. Roy Ridley está tratando de ganarse el favor de sí mismo, después de todo, es un asesino, y si quiere asegurar la posición de patriarca en el clan de la montaña, no puede prescindir del apoyo de Dominic. Sir Jorah y la guardia del jefe Igor, sus hombres, no son fáciles de decir. Al final, fue el comandante en jefe mormón quien hizo la pregunta crucial. Entonces, ¿cómo atraemos a los salvajes a la ciudad? Tengo un plan. Dominic sonrió levemente y no dijo más, castillo negro, campo de entrenamiento. El sonido sonoro de las espadas resonó por toda la plaza. John lleva un cardigan negro, un chaleco de cuero y una cota de malla, y el sudor cae por dentro. Presionó hacia adelante, y su oponente de repente perdió sus pasos, levantando torpemente su espada para bloquear. John lo golpeó contra el suelo, golpeándolo en el pie, haciéndolo tambalearse y luego golpeándolo en el abdomen con el codo que llevaba brazalete, lo que provocó que su oponente cayera inestable en la nieve. John lo siguió y le cortó la muñeca, gritando de dolor y dejando caer su espada, frotándose las manos y diciendo, bestia salvaje me dislocaste la muñeca. Si hubiera usado una espada real, les habría roto los isquiotibiales, les habría partido la cabeza y les habría cortado las manos. Dijo John con desdén. Tú ganas. Sidelisa, que actuaba como árbitro en el bando, dijo, con voz como una espada valería. John se quitó el casco y se sintió cómodo mientras el aire helado soplaba en su cara. Se puso de pie con la espada en la mano, respiró hondo y se permitió disfrutar de la alegría de la victoria por un corto tiempo. Esa es una espada, no la muleta de un anciano. Seralisa dijo bruscamente, Lord Snow, ¿le duele el pie? John odiaba el apodo de Maestro Nieve y lo habían llamado desde el primer día que llegó al castillo negro. Todos los demás hicieron lo mismo y ahora todos lo llaman así. Aunque John había derrotado a todos los oponentes que Seralisa había enviado para lidiar con él, todavía no recibía el respeto que merecía. Los labios de Seralise o no eran más que burla y sarcasmo. John desenvainó su espada y susurró, es asunto tuyo. Pero los oídos de la otra parte son demasiado buenos. Lo dices de nuevo. Seralisa caminó hacia él, la nítida armadura de cuero negro crujió con un crujido. Tenía unos 50 años, era corpulento, delgado y severo, con el pelo negro un poco gris, pero sus ojos eran tan brillantes como el ágata y miraba a John con fiereza. Acabo de hablar. John tenía una mirada inocente en su rostro. Eso es todo por hoy. No tengo mucha paciencia con los cubos de arroz. Si algún día vienen los forasteros, me gustaría que trajeran arcos y flechas, porque vosotros sois sólo dignos de ser blancos. Exclamó Seraliseo y miró a John con lástima, pues tenía una manera de limpiar al desobediente recién llegado. John siguió a los demás de vuelta a la armería, caminando solo en el medio. Durante los últimos días, desde que llegó al Castillo Negro, ha estado solo. Había una veintena de personas en el equipo de entrenamiento, pero ninguna de ellas podía llamarse amiga. Una vez dentro, John volvió a colgar la espada envainada en el gancho de la pared de piedra, desenganchando metódicamente su armadura, su abrigo de cuero y su sudado cardigan. En los extremos de la larga habitación, las brasas del brasero de hierro ardían, pero John no podía dejar de temblar. Hacía mucho frío, pensó, al recordar los salones de Invernalia, donde las aguas termales fluían entre las paredes durante todo el año, como la sangre que fluye por el cuerpo humano. No hay calidez en Castle Black, solo paredes frías y gente aún más indiferente. Nadie, excepto Sir Dominic, le había mencionado nunca que la guardia de la noche era así. Pero en ese momento, John estaba tan empeñado en escapar de Invernalia que ignoró el consejo bien intencionado. Pensando en esto, John se arrepintió un poco, ¿no debería haberle pedido al duque Ed que lo enviara a la guardia de la noche por adelantado? Por la noche, el castillo negro preparó una cena para dar la bienvenida al ejército de Dominic. El banquete estaba lleno de guarniciones de hojas de menta, cordero asado con ajo y hierbas, y puré de rábano amarillo empapado en crema, vino de la isla Kingtin. El postre es arándalos fríos y crema dulce. Se dice que estos deliciosos alimentos provienen del callar de montaña solitaria de Sir Dominic. Cuando Dominic entró en la sala, un grupo de caballeros lo condujo a su asiento cerca del fuego. Pero en lugar de prestar atención, se acercó a John Snow. ¿Por qué estás aquí, John? Dominic miró sorprendido al chico que tenía delante. De acuerdo con la trama original, se suponía que John Snow sería enviado a la guardia de la noche unos meses más tarde, cuando el duque Ed se dirigía a Desembarco del Rey. John parecía un poco avergonzado, escuché que Sir Dominic va a luchar contra los salvajes, así que le pedí especialmente a mi padre que me enviara aquí con anticipación, para que pueda hacer mi parte. Dominic no pudo evitar reírse, ¿y qué piensas de Castle Black aquí ahora? Bueno, sí, creo que aquí es donde pertenezco, mucho mejor que quedarme en Invernalia. John aguantó, sin sinceridad. Pero Dominic podía sentir los agravios en su corazón, un joven que había llegado hasta aquí, solo para ser ignorado y tratado con frialdad, ojalá pudiera ser un ranger. Dijo John con una fingida ligereza. ¿Por qué? Preguntó Dominic. Todos los miembros de la Guardia de la Noche tienen la responsabilidad de defender el muro. Si el enemigo ataca, todos deben levantar sus espadas para enfrentarse al enemigo, pero los rangers son la verdadera fuerza de combate de la Guardia de la Noche. Solo ellos cabalgarán hacia el norte desde el muro, barriendo los bosques fantasmales y las montañas cubiertas de nieve al oeste de la Torre de las Sombras, luchando contra salvajes, gigantes y monstruosos osos de las nieves, Dominic escuchó en silencio mientras John hablaba, sin atreverse a su lamentable autoestima. Para ser honesto, admiraba a John Snow, un hombre que era puro y amable en todo momento. A altas horas de la noche, Dominic sintió claramente que el mundo frente a él parecía haber cambiado ligeramente. Pero no puedo decir cuál es la diferencia. Se acostó en la cama, relajado, y el caos de pensamientos en su cabeza siempre le impedía dormir tranquilo. Cuanto más te acercas a la gran muralla de la desesperación, más obvia se vuelve esta extraña sensación. De repente, Dominic vio un árbol. Era un árbol parecido a una viga de pez, con una corteza blanca como huesos y hojas tan carmesí como mil palmas manchadas de sangre. Un rostro humano estaba tallado en el tronco, y el rostro era profundo y melancólico, lleno de salvia roja seca. Los ojos hundidos profundos son extraños y llenos de advertencia. De repente, los ojos del rostro humano se abrieron. Era un par de ojos antiguos. Realista, como si estuviera justo delante de ti. La familia Bolton todavía tiene la sangre de los antepasados en sus venas, que creen en los dioses antiguos que no tienen nombre ni rostro, que pertenecen a la fe común de los bosques verdes, los antepasados y los hijos del bosque desaparecido. Una vocecita sonó en el oído de Dominic, como si dijera algo, pero Dominic no pudo escuchar nada con claridad. En trance, el espíritu de Dominic pareció convertirse en un río serpenteante. A lo largo del río desconocido, que fluye en la distancia, primero caminó a lo largo del arroyo, escuchando el agua helada que fluía sobre las rocas, luego a través del desierto, en el camino del rey, hasta Riverrun, King's Landing, el nido del águila y muchos otros lugares, como Cayenne City, la isla de las Milcaras, las montañas rojas de Dornelán, las más de cien islas de Braavos en el mar, las antiguas ruinas de Valencia con un espeso humo. ¿Será que el profeta verde me está llamando? Dominic se despertó de repente. Maestro, ¿qué te pasa? Se oyó la voz de Benita, la guardia personal. El segundo día de llegada al Castillo Negro. Dominic condujo un ejército de mil hombres al Bosque Fantasma, a ciento cincuenta millas de distancia. Frente a un pequeño montículo en una colina alta, Dominic se detuvo. Iba a construir un pequeño campamento aquí para que sirviera como lugar temporal para el ejército. Así que, tan pronto como terminó el almuerzo, Dominic reunió a los artesanos que lo acompañaban para discutir la construcción del campamento. Mi señor, acabamos de hacer un estudio superficial del medio ambiente aquí, y tenemos un plan de construcción aproximado en mente, y estamos a punto de informarle. El hombre que hablaba era un artesano llamado Luca, de casi cuarenta años, con grandes ojos y barba, y estaba en la flor de su vida, cuando era el artesano jefe de la montaña solitaria. Dominic se enamoró de él en un grupo de trabajadores esclavos, quienes demostraron que el oro siempre brilla con su habilidad. Señor Luca, por favor, hable. Dominic siempre ha tenido mucho respeto por estos talentos técnicos. Luca se inclinó levemente y dijo elocuentemente, Mi señor, no creo que sea fácil construir un campamento que pueda resistir los ataques de los salvajes. Planeé tentativamente la construcción de cuatro cuarteles, un establo, un almacén y dos torres de cincuenta pies de altura en las que se podrían colocar vallestas pesadas. La pared tenía unos veinte pies de alto y tres pies de espesor, dividida en tres capas, apilada con tablones de malera, enlúcida con barro y rellena de grava, Luca se atarició la barba, pensó por un momento y dijo, tardará alrededor de un mes. Las comisuras de la boca de Dominic se estiraron impotentes. Ha pasado demasiado tiempo, no puedo esperar. Incluso si esperaba, la gente salvaje en el bosque no podía esperar. Entonces, con la mano de obra actual, si trabajas horas extras, puede que se construya en medio mes, Luca dudó un momento y volvió a decir. Todavía es demasiado tiempo. Dominic señaló directamente, Señor Luca, necesito un campamento que se pueda construir en cinco días, ¿entiende? Lo siento, mi señor, pero en un periodo de tiempo tan corto, incluso si se puede construir el campamento, me temo que no podrá resistir el ataque de los salvajes. No tienes que preocuparte por este problema. Dominic sonrió y señaló el claro frente a él. Déjame enseñarte, en primer lugar, hacer una base de tierra y piedras, y construir una torre de madera sobre ella, y establecer una torre de faro a cada lado, y construir tres o cuatro torres de flechas más bajas a cada lado, y protegerla con una fuerte cerca a su alrededor, me temo que no podré aguantar unos días si los salvajes atacan, Luca hizo una mueca. Dominic dijo sin cambiar su rostro. Señor Luca, eso no es algo de lo que deba preocuparse, solo haga lo que digo. Sí, señor. Luca hizo una reverencia y dio un paso atrás. Después de organizar la construcción del campo, Dominic volvió su mirada hacia Arrion Castark a un lado. Siralión, ¿qué consejo tiene para la seguridad del campo? Arrion es el hijo mayor del viejo Castark, un antiguo cautivo de Dominic, y esta vez está en una expedición con el viejo Castark. No era muy viejo, tenía barba, vestía una capa negra decollada con un sol blanco y parecía feroz. Aunque las dos familias tienen una disputa, los Castark esperan que la expedición tenga éxito a cambio del perdón de Dominic por los enormes atrasos de los Castark. Así que es un poco de dedicación en el camino. Especialmente después de adentrarse en el bosque fantasma, Arrion llevó a su equipo a deshacerse de los ataques de la gente salvaje varias veces y se comportó de manera extremadamente sofisticada. Por lo tanto, Dominic lo tenía en alta estima. Arrion no se contuvo e inmediatamente respondió, Señor Dominic, sugiero que todos los árboles cercanos al campamento sean despejados del bosque, para que los salvajes puedan aprovechar esto para refugiarse. Además, aunque los salvajes no nos atacaron, nos siguieron todo el tiempo, por lo que debemos estar atentos y disponer guardias tripulados todos los días para averiguar qué sucede a nuestro alrededor. Está bien. Dominic asintió en respuesta, solo haz lo que dices. Señor Dominic, tengo que advertirle al final que si estamos en el castillo no tenemos que preocuparnos por la amenaza de los salvajes, pero en la naturaleza, tenga cuidado, no es fácil meterse con esos tipos. Dijo Arrion con una expresión seria. No te preocupes, sé que estamos aquí para exterminarlos, tres días después. La zona de nieve, originalmente tranquila, de repente se animó debido a la llegada de Dominic y otros. Una multitud gritaba, artesanos y soldados talaban árboles, comenzaban a construir campamentos, y por todas partes había conmoción. Ese día, Dominic llevó a sus propios soldados a cazar en el bosque. Cuando regresó, el campamento estaba a medio construir. Sin esperar unos minutos a que Dominic estuviera feliz, Arrion dio un paso adelante preocupado y dijo, Señor Dominic, no es bueno. Nuestros soldados, que estaban cortando árboles afuera, fueron atacados por salvajes, un olor a carne flotaba en el aire. Dominic cazó un ciervo del bosque, lo peló y lo lavó en el arroyo y lo asó en una fogata hasta que se doró. Al ver que el fuego estaba casi arriba, sacó la sal y la salsa y la untó, y la asó de un lado a otro. El rico aroma de la carne flota a través del bosque y es delicioso. Dominic arrancó una pata de ciervo y se la entregó a Arrion Karstark al otro lado. Lentamente, ¿qué pasó? Pero Arrion no tenía intención de disfrutar de la comida frente a él. Los hombres salvajes atacaron a nuestros soldados que estaban cortando árboles, y luego se adentraron en el bosque sin enfrentarnos, y no estábamos familiarizados con el terreno, por lo que no pudimos alcanzarnos. Arrion apretó los dientes y dijo, Mi señor, voy a liderar una patrulla para averiguar el paradero de los salvajes. Cuando Dominic oyó esto, guardó silencio. Arrion pensó que a la otra parte no le importaba, y una insatisfacción de repente surgió en su corazón y dijo, Mi señor, estamos en una crisis en este momento, y los salvajes pueden atacarnos en cualquier momento y en cualquier lugar, si no tomamos la iniciativa, las consecuencias serán inimaginables, Dominic tenía una expresión alegre en su rostro, porque esta noche los salvajes vendrán a nosotros. ¿A qué te refieres? Arrion se quedó paralizado. ¿Necesito repetirlo de nuevo? Sir Arrion. Dominic sonrió, hoy estamos aquí. Es el tercer día aquí, y los salvajes no pueden esperar. Arrion miró fijamente al joven señor frente a él y dijo incrédulo por un momento, Mi señor, usted, quiere decir que los salvajes vendrán y nos atacarán por la noche, al ver que el rostro de Arrion se puso pálido, Dominic no tuvo miedo y dijo, ¿qué hay que temer de un grupo de salvajes astutos? Si se atreven a enfrentarnos de frente, tendremos asegurado un buen fruto para comer. Arrion dudó, pero solo tenemos mil personas y hay decenas de miles de personas salvajes afuera. ¿Por qué no esperamos hasta que nos retiremos al castillo negro, nos llevemos a todos los soldados con nosotros y luego luchamos contra los salvajes, ¿crees que los salvajes son tan estúpidos como tú? Dominic interrumpió sin ceremonias. Es porque tenemos poca gente y porque nuestro campamento aún no se ha construido que los salvajes se atreven a atacar por la noche. Si te hubieras llevado a todos en el castillo negro contigo, los salvajes habrían huido hace mucho tiempo. En ese momento, confían en su familiaridad con el terreno, van y vienen sin dejar rastro y continúan acosando y atacando furtivamente, ¿cuándo podremos exterminar a los salvajes fuera de la fortaleza? Por lo tanto, estamos revelando nuestros defectos en este momento, atrayendo a los salvajes para que ataquen y luego destruyéndolos por completo en una batalla. Al ver que Arion todavía tenía algo que decir, Dominic dijo en un tono frío. No hay nada que hacer, ve y diles a los soldados que habrá hombres salvajes atacando esta noche, déjalos comer temprano y descansar temprano, pero no se quiten la armadura, mantengan sus armas a mano y escuchen la alarma. Ejecuta la orden. Arion reflexionó durante mucho tiempo y finalmente apretó los dientes y asintió, está bien. Ya que tiene tanto coraje, señor Dominic, tampoco somos una mala raza. Dicho esto, Arion se golpeó el pecho con la mano derecha, hizo un solemne saludo caballeresco y luego se dio la vuelta para marcharse. Al ver que Arion se iba, Dominic no pudo evitar reírse y la media nota que sostenía en la mano también fue arrojada al fuego, quemándose lentamente en cenizas, exterminar a los salvajes. ¿Cómo puede ser tan simple? Esta incursión nocturna fue una tentación para los salvajes en el mejor de los casos. U también sobresaltó a Dominic, que no se había dormido. Se levantó de su cama, levantó su tienda y salió del campamento, mirando la luz de la luna, que era un poco sombría. Esta noche está destinada a ser una sangrienta noche de insomnio. Los soldados salieron de sus tiendas bien entrenados, tomaron sus armas y se alinearon en una falange. La disciplina y el orden son las cosas más invencibles en el campo de batalla. A la brumosa luz de la luna, Dominic estaba de pie en el campamento que aún no se había construido, y ya podía ver sombras oscuras en la distancia. Los salvajes atacaron. Después de escuchar el sonido de la trompeta, los salvajes supieron que habían sido descubiertos. Simplemente no ocultaron su paradero, y dejaron escapar extraños aullidos uno tras otro, y lanzaron una carga. Guau, guau, durante un tiempo, el aullido resonó en el valle, despertando a innumerables bestias y pájaros dormidos. También sorprendió a los soldados en el campamento. Había demasiada gente salvaje. Al amparo de la noche, no podían ver cuánta gente había, pero al escuchar esta voz, este impulso, me temo que debe haber decenas de miles. Rao es que han estado preparados durante mucho tiempo y no pueden evitar tocar el tambor en sus corazones en este momento. ¿Se puede mantener una disparidad tan grande en las cifras? Arion no pudo evitar quejarse en su corazón, porque solo sacó a 1,000 personas de la ciudad cuando había tanta gente en Castle Black. Este señor está loco. Dominic miró las densas sombras negras frente a él y corrió hacia este lado como si se estuviera muriendo, pero su corazón estaba inusualmente tranquilo. No sé si es por el talento o lo que sea, pero cuanto más grandes suceden, más tranquilo se vuelve Dominic. Lo suficientemente tranquilo como para sorprenderlo. Sir Arion, el mando del campamento le ha sido entregado a usted. Dominic mandaba en Arion. Sí, señor. ¿Y tú? Voy a recuperar mi sueño, simplemente no dormí bien. ¿Eh? Arion parecía confundido, casi pensando que había escuchado mal y no pudo evitar calumniar en su corazón. En este momento, ¿todavía puedes dormir con cejas gruesas y ojos grandes? Los hombres salvajes en la distancia se acercaban cada vez más y el negro era abrumador. Puesto. A. La orden de Arion, los soldados empujaron las piedras rodantes y los troncos que habían preparado colina abajo, pero afortunadamente el campamento estaba situado en un terreno un poco más alto. Boom, impulsados por la gravedad y la inercia, las piedras rodantes y los troncos caen por la pendiente y se estrellan contra las filas de salvajes que cargan. En un instante, los gritos continuaron, pero las bajas fueron limitadas. Sin embargo, asestó un buen golpe a la arrogancia de los salvajes y obstaculizó su impulso al mando. Escudo de pie. La voz de Arion volvió a resonar. Los soldados de la primera fila pararon sus enormes escudos de madera frente a ellos y miraron firmemente a los salvajes que corrían. Bajo el reflejo de la luz de la luna, ya se puede ver claramente el horrible rostro del salvaje. Pero no tienen miedo. Aunque la capacidad de protección del escudo de madera no es fuerte, es suficiente. Porque las armas salvajes del otro lado son aún peores. Los salvajes que viven al norte de la gran muralla de la desesperación no dominan las magníficas técnicas de fundición y hay muy pocas armas de hierro, la mayoría de las cuales son armas primitivas como martillos de piedra, lanzas de madera y dientes de animales. Además, están atacando de abajo hacia arriba y la letalidad se reduce considerablemente. Arion miró todo esto con frialdad y dio la segunda orden. Lanza de espinas. Vaya. El lancero que estaba detrás del soldado escudo inmediatamente apuñaló la lanza en su mano a lo largo del espacio en el escudo de malera. Grito. El sonido de la punta de una lanza atravesando la carne iba y venía. Después de algunas rondas de ataques de apuñalamiento, las filas de salvajes que se apresuraron a entrar en el campamento se redujeron instantáneamente mucho. Fuera del cuchillo. Cuando sonó la tercera orden, los soldados de la última fila desenvainaron sus largos cuchillos y cortaron a través de los lanceros y escuderos a los salvajes que gritaban. Después de una ronda de reabastecimiento, antes de que la siguiente oleada de salvajes pudiera apresurarse, los espadachines se retiraron inmediatamente a la formación y los escuderos restablecieron sus escudos para la siguiente ronda de ataque. Y así sucesivamente. Poco después de que comenzara la batalla, la ladera del campamento ya estaba cubierta con una capa de cadáveres de gente salvaje. Después de algunas rondas, los soldados se calmaron cada vez más. Los salvajes son dignos de ser salvajes, no importa cuán numerosos sean, no son más que una chusma y no ejercen ninguna presión sobre ellos en lo más mínimo. Incluso Sirarion se sorprendió de sus magníficas habilidades de dirección cuando se volvió tan poderoso. Pero si lo piensa detenidamente, es difícil ganar con un equipo excelente, un terreno favorable, una cooperación tácita, arreglos tácticos razonables y un comando incomparablemente tranquilo. Resulta que soy un general famoso. Dijo Arion en secreto. No importaba cuán feroces fueran los salvajes cargando, no podían sacudir el campamento que aún no se había construido. Solo en el espacio abierto frente a ellos, se puede dejar un cadáver. El fuerte olor a sangre llena todo el campo de nieve, y los soldados en el campamento parecen ser una picadora de carne hecha para matar, cosechando vida. Y los salvajes del otro lado son cada vez más débiles en sus ataques. Aunque organizaron valientemente varios ataques más, el campamento inacabado era tan inexpugnable como un muro de acero. Al final, los salvajes optaron por retirarse. En este momento, llegó el amanecer. Los primeros rayos de luz atravesaron la profunda oscuridad y revelaron la escena infernal frente de todos. La ladera del campamento estaba densamente cubierta con los cadáveres de hombres salvajes, más de mil de ellos. La nieve estaba teñida de rojo oscuro con sangre que fluía, y el fuerte olor a sangre llenaba el aire, casi sofocante. El suelo estaba lleno de cadáveres, y todos los que no estaban muertos fueron llevados por los salvajes. Mi señor, ganamos. Serarion corrió hacia Dominic con la cara ensangrentada. Oh, gana. Dominic se levantó de la cama y se estiró. ¿Enviaremos tropas a perseguir a los salvajes? Arion se ofreció como voluntario. No, vamos a retirarnos. ¿Qué? Arion dijo incrédulo. Hemos logrado mantener el campamento, y en dos días estará completamente construido, y nos retiraremos en este momento? Sí, retírate, retírate del campamento. El tono de Dominic no sonaba a broma. Créame, Lord Dominic, no importa cuántos salvajes haya, no podrán atravesar el campamento, y realmente no tenemos necesidad de retirarnos. Yo soy el comandante aquí. Dominic dijo, obedece la orden. Por cierto, todos los suministros en el campamento, pan, comida y vino, todo se fue, incluida la docena de cajas de armas en el almacén, no tengo ningún problema con el pan y el vino, pero esas armas, si los salvajes las consiguen, solo aumentarán su poder de lucha, y las consecuencias serán inimaginables. Incluso si no podemos llevarlo, podemos enterrarlo en el acto, al ver que si Arion insistió en negarse, Dominic no tuvo más remedio que sacar una espada larga del almacén y luego cortar el candelabro con un sonido sonoro, y el candelabro no se rompió, sino que la espada larga se partió en dos. Si Arion, tenga la seguridad de que este tipo de producto defectuoso, solo un hombre salvaje será un tesoro. Arion se quedó estupefacto, como si se hubiera dado cuenta de algo, pero no se dio cuenta del todo, y preguntó en voz baja, mi señor, nos retiramos al castillo negro? MMM. ¿Y qué pasa con el agente salvaje aquí? Lo que hemos estado haciendo todos estos días ha sido en vano. Arion no parecía dispuesto. Dominic todavía tenía una expresión despreocupada. He preparado un segundo campamento a 30 millas de distancia, y Sir Jora Mormont ha dirigido a mil soldados para que vigilen allí, collar de montaña solitaria, herrería. Con la llegada de un nuevo día, la montaña silenciosa y solitaria se volvió ruidosa. A lo largo del río sube, hay 10 altos hornos de fabricación de hierro solamente, y los altos hornos están apilados con mineral de hierro y carbón vegetal. Si no fuera por la falta de suministro de mineral en el sitio minero, Dominic habría podido construir algunos altos hornos más. Cargar. A las órdenes de un viejo artesano de cabello gris, los dos trabajadores condujeron inmediatamente los caballos para tirar de las cuerdas. La cuerda de hierro crujió a lo largo de la polea y se hizo una canasta de carbón en la parte superior del alto horno. Hubo un sonido de explosión y el carbón se vertió en el alto horno. Cada canasta de carbón pesa más de 100 libras, y cada alto horno tiene que usar 30 canastas a la vez. Al igual que el carbón vegetal, el mineral de hierro se vierte en el alto horno desde la parte superior de la boca, una capa de carbón vegetal, una capa de mineral de hierro, y cada recarga tarda más de una hora. El fuelle giraba lentamente bajo el tirón del potro, y luego giraba cada vez más rápido. Con un fuerte estallido, una enorme fuerza de viento atravesó el regenerador y sopló hacia el alto horno, y las llamas en el alto horno se elevaron hacia el cielo, reflejando los rostros de las personas a su alrededor rojos. A medida que el fuego duró más tiempo, la temperatura dentro del horno aumentó naturalmente y los cráteres de fuego rojizos se elevaron varios pies de altura y luego se volvieron azules lentamente. Desde los poros del horno, se puede ver que el mineral de hierro en el interior se está derritiendo lentamente. En comparación con el método tradicional de fabricación de hierro en huesteros, la fabricación de hierro en alto horno no sólo aumenta la producción varias veces, sino que también mejora mucho la calidad y la eficiencia. Cuando el primer horno de hierro fundido rojo de hoy fluyó a lo largo de la ranura, era apenas mediodía. Mientras tanto, Tomilic llega al sitio minero escoltado por un grupo de guardias. Sólo el sitio minero ocupa un collado montañoso entero. Todo el arroyo de la montaña estaba lleno de mineros con ropa corta, densamente dispersos entre las montañas, y el sonido de martillos y cinceles era incesante, hay dos tipos de mineros aquí, los mineros que empuñan martillos son en su mayoría altos y fuertes. Por el contrario, los mineros con taladros son mucho más delgados. Se pusieron en cuclillas sobre el mineral que se iba a extraer, sosteniendo el taladro de hierro en una mano, y el hombre fuerte con el martillo lo rompió, y la campana del taladro de hierro hizo un fuerte ruido, salpicando chispas. Con el martillo soplando, las astillas de piedra volaron por todas partes, y las grietas en el mineral se hicieron cada vez más grandes, y un minero con un taladro no pudo esquivar, y los escombros voladores le cortaron la mejilla, y había una cicatriz sangrienta en su rostro. Tomilic se adelantó para echar un vistazo, recogió a algunos mineros heridos y les ofreció algunos ciervos plateados. Gracias, señor misericordioso. Mi señor, mis padres renacidos, que los dioses bendigan a tu señor. Los mineros se arrodillaron en el suelo y les dieron las gracias. ¿Dónde está el maestro Karstark? Preguntó Tomilic, mirando a su alrededor. El capataz del campo minero lo saludó apresuradamente. Señor, señor, por favor ven conmigo. Siguiendo la guía del capataz, Tomilic y los demás llegaron a la mitad de la montaña. Un hombre corpulento estaba sentado en una silla de malera, aplastándola. Era un hombre grande, con extremidades largas y fuertes, cabello y barba largos, cabello castaño y ojos azules grisáceos, un cráneo grande, un cuello grueso y un abrigo corto que estaba abierto para revelar un espeso vello blanco y negro en el pecho. Mientras los otros mineros cavaban en las montañas, éste estaba acostado en una silla de madera como si estuviera duemiendo, con té caliente a su lado. Si no fuera por el uniforme de túnica corta del minero en su cuerpo, se habría parecido más a un capataz aquí. Este hombre no es otro que el conde de Kaoe, Richard Karstark, también conocido como Old Karstark. En la trama original, el viejo Karstark respondió a la orden de Robb de reunir vasallos y llevó al ejército al sur para participar en la batalla de los cinco reyes. Más tarde, vengó a su hijo y mató a los cautivos sin permiso, y fue ejecutado por el propio Robb. Antes de su muerte, el anciano Karstark maldijo a Robb, declarando que ya no era su propio rey, y llamando a Stark el asesino debido a su relación de sangre con Karstark. Vale la pena mencionar que el anciano Karstark es uno de los vasallos más leales de la familia Stark, y su muerte también indujo indirectamente la boda sangrienta, conde Richard, ¿dónde descansa? El viejo Karstark resopló, ni siquiera levantó los párpados y extendió una mano grande para rascarse los brazos, sin querer molestarlo en absoluto. Dominique llamó aparte al capataz y lo regañó en voz baja. ¿Cómo ofendiste al conde Richard? ¿No sabes que es el señor de Kaoe? El capataz parecía que acababa de masticar una hiela amarga, su boca y nariz estaban apretadas y su rostro estaba lleno de amargura. Hace unos meses, todavía estaba haciendo un espectáculo de prestigio y tratando de hacer que el viejo Karstark trabajara, pero el viejo Karstark lo azotó y fumó medio hasta la muerte, antes de que el capataz pudiera hablar, el viejo Karstark gritó, Lao Tzu vive bien aquí y nadie me ofende. Ten algo que preguntarle a Lao Tzu cara a cara. ¿Qué clase de hombre está torcido a sus espaldas? El sonido fue como un rayo y sacudió los oídos de la gente entumecidos. Tomilic se rió, ya veo, pensé que alguien te había ofendido. Conte Ricard, los sabios no hablan en secreto, creo que ha escuchado la noticia recientemente, voy a ir de viaje a Chipla recientemente, ¿está interesado? Guerra, no te vayas. El viejo Karstark puso los ojos en blanco y se burló por la nariz, si quieres que trabaje para ti, de ninguna manera. Con la mediación del duque Eddard, Tomilic liberó a los Karstark del rescate. Sin embargo, con el pretexto de que el territorio ha sufrido una gran pérdida, Tomilic exigió una gran cantidad de 100.000 dragones de oro a la familia Karstark. La pobre familia Karstark, los ingresos fiscales anuales del territorio son de solo 5,000 dragones de oro y tomará 20 años devolver esta enorme cantidad. Además, la ciudad de Kaoh ha sido saqueada durante mucho tiempo por Wendell y otros, y el viejo Karstark no tiene dinero para pagarlo, por lo que tienen que ir a la montaña solitaria a trabajar para pagar sus deudas. Tú y tu gente, es demasiado prometedor quedarse en la cantera como minero. Es mejor que vengas conmigo y vuelvas en 2 o 3 meses, y yo me encargaré de toda la logística y los suministros. Mientras haga un servicio meritorio, no dudaré en recompensarlo, y tal vez incluso pueda saquear, Tomilic siguió el camino de la tentación. La Otsuno va, ¿qué tienen que robar esos salvajes? El viejo Karstark abrió la boca, miró al cielo, bostezó y se negó. Brindar sin comer y comer vino de penalización. El rostro de Domini se volvió frío y dijo, Conde Ricard, ha dirigido un ejército para atacar mi territorio sin ninguna razón. Solo estoy luchando y derrotando a los invasores, ¿me equivoco? Además, si no fuera por el bien del duque Eddard, habrías sido un hombre muerto hace mucho tiempo, tú, el viejo Karstark se quedó sin palabras enojado, y solo dijo después de un rato, es solo cuestión de convertirse en rey y derrotar a un cobarde, y la Otsuno lo dijo ni lo negó. Domilic dio un paso adelante, aumentó sus fichas y dijo bruscamente, Sígueme en la expedición, nuestras deudas serán liquidadas. Como si esperara esta frase, el viejo Karstark abrió la palma de la mano, golpeó su silla y luego se puso de pie, Está bien, ayúdalo a pelear esta batalla, ya sea que gane o pierda, el dinero que se le debe será liquidado. La silla de madera que fue aplastada por Echirio y volvió a su estado original con alivio, por supuesto. Domilic sonrió levemente, Johnny era un inquilino de Kao City y trabajaba como granjero arrendatario para la familia Karstark para llegar a fin de mes. Sin embargo, hace unos años, desafortunadamente ofendió a un caballero señor y no solo fue golpeado violentamente, sino que también fue privado de la calificación de inquilino. Desde entonces, se ha convertido en una persona sin hogar, deambulando, y su único hermano se está muriendo de hambre en el camino. Hasta que llegó al territorio de las montañas solitarias, Johnny mantenía a su familia descargando mercancías de los muelles. Dios no lo quiera, los capataces en los muelles nunca se atrevieron a retener los salarios. Hongi no solo mantenía a su familia trabajando duro, sino que incluso tenía una casa hecha de ladrillos de adobe, por lo que no tenía que temer fuertes nevadas durante días y días. Pero Hongi ha sido ambicioso desde que era un niño y no está dispuesto a ser un trabajador portuario en su vida, por lo que cuando escucha la noticia del reclutamiento de soldados por parte del señor, se apresura lo antes posible. Por supuesto, la razón que lo tentó a renunciar a su trabajo en el muelle e inmediatamente apresurarse a alistarse no fueron solo los altos salarios y pensiones de los soldados, sino también la esposa del señor. Hongi ya no es joven y originalmente esperó unos años para casarse con la sirvienta gorda de la taberna como su esposa. Pero ahora ha surgido una mejor opción. En cuanto a lo que debería hacer un soldado, no pensó mucho en eso, de todos modos, estaba cuidando a la familia y al hogar de ancianos, o acompañando a los nobles a pelear y pelear. No dejaré que salgan corriendo de la fortaleza y luchen contra esos salvajes viciosos. El proceso de selección de los soldados fue bastante estricto y la aguda mirada del caballero jefe calvo hizo que Hongi se asustara un poco. Afortunadamente, pasó la prueba con un cuerpo bastante fuerte y muchos de los escuálidos fueron sacados del equipo por los caballeros. Al final, quedaron menos de mil de las cinco mil personas que acudieron a solicitarlo. Es el primer día de entrenamiento de reclutas y todos los reclutas sienten curiosidad por saber qué sucede a continuación, incluido Hongi. El instructor ordenó a todos que se pusieran en fila y en una postura erguida. Había llovido hacía unos días y el suelo todavía estaba mojado por el barro y el agua se filtraba por las costuras de sus zapatos y en las plantas de sus pies, haciéndolo sentir incómodo por todas partes. Sin mencionar que la postura de pie erguida requerida por el instructor no es ordinaria, las manos deben estar unidas verticalmente a los lados de los muslos y se requiere que la espalda esté recta. Hongi sólo había estado de pie durante un cuarto de hora cuando se sintió exhausto, lo cual era más difícil que cargar cientos de libras de carga de un lado a otro. Pero apretó los dientes y trató de aguantar. Porque el señor dijo antes, mientras la persona que sobreviva al entrenamiento de reclutas, se le dará una esposa que sea tan hermosa como una flor y se emitirá la bolsa. Oh, Dios mío, ha pasado mucho tiempo desde que probó a una mujer. Al parecer, la gente que me rodeaba pensaba lo mismo y a pesar de los temblores, la mayoría perseveraba. No fue hasta que el instructor anunció que estaba descansando en el lugar que Hongi se dio cuenta de que ya estaba sudando de espalda y todo el tiempo de pie no fue largo, solo dos cuartos de hora como máximo. Es solo que Hongi no lo entiende muy bien, ¿de qué sirve que practiquen esto? ¿Se puede ser un soldado calificado con solo estar de pie? ¿Lord Omilic, funciona su método de entrenamiento? Sir Wendell siempre ha sentido que esta forma de entrenamiento es un poco 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 confiable. Cuando se trata de entrenar a un soldado, Wendell no cree que nadie en todo el territorio de la montaña solitaria sea más profesional que él. La familia Witteabor tiene un conjunto completo de métodos de entrenamiento y solo se necesitan tres años para entrenar a una persona común y corriente para convertirla en un guerrero competente en todo tipo de armas. Omilic se arrancó las orejas, no dije que las artes marciales individuales no sean importantes, pero por ahora, debería ser principalmente entrenamiento grupal. En la era de las armas frías, se entrenó a un grupo de combatientes calificados en unos pocos meses. Omilic no tenía ni idea de eso y no necesitaba al guerrero espartano que podía destrozar a una bestia con las manos en un par de pantalones. La efectividad de combate individual del ejército puede no ser fuerte, pero debe ser estrictamente disciplinada y las órdenes y prohibiciones deben ser aplicadas. En la era de las armas frías, la fuerza del equipo es más que la individual la mayor parte del tiempo, lo que está determinado por los atributos sociales de las personas. Esta vez, la duración de estar de pie superó la suma de las dos veces anteriores, y no terminó hasta que alguien tenía piernas y pies débiles y no pudo evitar temblar de un lado a otro. Fue en ese momento que el instructor anunció el descanso e instruyó al cocinero para que repartiera el almuerzo. El almuerzo se servía en enormes ollas de hierro y se arrastraba hasta el cuartel en varios carros. Además de la comida, el coche también llevaba muchos platos y cucharas. Cuando Johnny se lamió los labios y estaba a punto de correr hacia adelante, los guardias con cascos y armaduras se detuvieron frente a todos. El instructor ordenó a todos que se alinearan en una columna y subieran uno por uno y cualquiera que perturbara la orden era expulsado sin ceremonias del cuartel. La multitud exprimió a dos equipos de manera caótica y él tuvo la suerte de estar a la cabeza de la columna exterior. Por supuesto, algunas personas expresaron un fuerte descontento con esto y hubo una conmoción en el equipo. Pronto varios guardias se precipitaron entre la multitud, expulsaron a los alborotadores y los echaron de los cuarteles. El hombre estaba en cuclillas afuera, luciendo lamentable. Johnny sintió que había descubierto lo que se necesitaba para ser un buen soldado. Eso es orden, orden unifieme. Cuando se levantó la tapa de la olla de hierro, Johnny olió un rico olor a harina. Estaba casi intoxicado por el olor tentador que se extendía y hubo una agitación en la multitud y el rugido del instructor se escuchó frente a él al mismo tiempo. Probablemente se alineará de nuevo, pensó. Efectivamente, se les pidió a todos que hicieran fila para recibir la comida en el mismo orden en que habían tomado los platos y las cucharas antes. A pesar del babeo y el estruendo en sus estómagos, había una larga cola en vista del ejemplo anterior. La olla de hierro se llena de pan blando y glutinoso, patatas, caldo humeante, Johnny se sorprendió al descubrir que a cada uno de ellos se le dio un trozo de cerdo estofado con grasa y carne. Este trozo de cerdo estofado es del tamaño de media palma, póngalo en su boca y cuando lo muerda suavemente, su boca está llena de salsa grasosa. Johnny casi engulló su almuerzo, añadiendo los dedos tres veces, dándose palmaditas en el estómago y eructando. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había disfrutado de una comida tan deliciosa y sintió una sensación de plenitud que no había sentido en mucho tiempo. Johnny incluso se preguntó qué pasaría si pudiera comer este tipo de comida todos los días, incluso si se quedara sin enchufe para luchar contra la gente salvaje. Collar de montaña solitaria, salón ejecutivo. Puedes sentarte. Tommy Lee tomó la iniciativa de tomar asiento en la mesa redonda y luego hizo señas a los demás para que tomaran asiento alrededor de la mesa. Sin embargo, todos duraban un poco, después de todo, no estaban acostumbrados a sentarse en la misma mesa que el señor. En esta movilización previa a la guerra, Tommy Lee convocó a más de 20 personas, entre ellas el oficial de asuntos, el oficial de impuestos, el oficial de guarnición jora, el caballero jefe Wendel y el herrero jefe Noy. Estas personas son casi todos los administradores del territorio de las montañas solitarias. Además, el viejo Carstar también estuvo presente en la reunión. En los últimos tres años, ustedes me han ayudado a gobernar el territorio y han trabajado incansablemente. El desarrollo de Busan Lin no es sólo mi crédito personal, sino también el tuyo. Por lo tanto, para administrar mejor el territorio, he decidido otorgarle oficialmente el estatus de caballero, así como el feudo correspondiente. Al escuchar esto, los empleados y los funcionarios de impuestos se pusieron de pie apresuradamente. Algunos se inclinaron, otros juraron lealtad en voz alta, y algunos estaban tan emocionados que no sabían qué hacer, así que simplemente se rieron allí, eran originarios de entornos civiles y, debido a sus habilidades sobresalientes, Tommy Liggles confió tareas importantes. Aunque el caballero sólo pisó el umbral de la nobleza, eso no impidió que todos se sintieran orgullosos de él. Porque una vez que tuvieron el estatus de caballeros, sus atributos de clase cambiaron radicalmente. No hay necesidad de ser cortes dijo Tommy Ligg, agitando la mano, impidiendo que la multitud mostrara su lealtad. Presumiblemente, todo el mundo también ha recibido la noticia de que para ayudar al comandante en jefe de la guardia de la noche a eliminar a los salvajes, he decidido sacar a mi ejército de los Saiwari, Tommy Ligg se volvió para mirar a su guarnición, Sir Jora, permítame contarle sus planes para esta expedición fuera de la fortaleza. Sí, señor. Jora Mormont se puso de pie y saludó caballerescamente a Tommy Ligg. Actualmente hay 4.000 soldados en el territorio, de los cuales 3.000 son veteranos y 1.000 nuevos reclutas. Además, había 3.000 caballos de guerra, 2.000 caballos, 500 carretas tiradas por bueyes, astas de lanzas, 1.500 escudos, 2.000 arcos largos y varias flechas, mientras escuchaba, Tommy Ligg calculó en silencio en su corazón. No mires las armas y el equipo, parece ser bastante, pero la pérdida en el campo de batalla es enorme, especialmente los consumibles como las flechas. En esta expedición, 3.000 personas del territorio y 1.000 personas de la familia Castark, un total de 4.000 soldados y varias personas fueron requisadas para transportar suministros, los materiales logísticos preparados incluyen 200,000 libras de harina, 70,000 libras de avena, 50,000 libras de frijoles, además, tenemos 10,000 libras de carne seca y más de 300 libras de sal, los soldados no hablan de eso, comen lo suficiente y comen carne todos los días, mientras que los otros civiles que transportan raciones militares hacen trabajos manuales después de todo y comen mucha comida. Con el fin de mejorar la eficacia de combate del ejército y ganarse los corazones de la gente, Tommy Lee nunca dedujo de comida. Por lo tanto, la comida consumida por todo el ejército expedicionario es extremadamente asombrosa. Si la guerra no termina a corto plazo, el consumo de materiales será un pozo sin fondo. Afortunadamente, el líder de la montaña solitaria confió en las enormes ganancias del comercio de hierro y pudo apoyar esta expedición. Tommy Lee ya había firmado un contrato para el suministro de alimentos con las zonas productoras de cereales de las bahías y ríos, así como con bravos al otro lado del mar angosto, por lo que no tenía que preocuparse por la escasez de alimentos. Efectivamente, pelear una guerra es quemar dinero, no es de extrañar que la familia Lannister sea tan rica, tenga una mina de oro en casa y deba un enorme préstamo a la bóveda de hierro para una guerra de los cinco reyes. En esta batalla, debes hacer todo lo posible, terminar tu trabajo en una batalla y capturar vivo al rey del mundo exterior. Captura vivo al rey. Lucha por tu señoría. Lucha por tu señoría. Después de un largo día de asuntos oficiales, cuando Tommy Lee terminó de comer, se lavó la cara y entró en el dormitorio. Benita lo había estado esperando allí durante mucho tiempo. Oh, comí un poco de tu cena, era agridulce y sabía muy bien. Se sentó a la mesa, golpeando el plato de helado que le faltaba a medias, como si fuera la dueña del lugar. Nadie te ha enseñado que debes ser humilde ante tu amo. Tommy Lee que extendió la mano y se sentó en el plato, recuerdo que al principio, todavía eras muy educado y tu boca estaba llena de asombro, ¿así? Benita saltó de la mesa, sonrió encantadoramente, enderezó la cintura, sus delgadas piernas debajo de la falda de samurái estaban rectas, levantó las manos y las cejas y dio un saludo militar muy hermoso. La postura heroica barrió instantáneamente la atmósfera vulgar. Tommy Lee que estaba realmente un poco emocionado, pero luego volvió en sí. Has regresado tarde y he visto que la cena todavía está en marcha, así que te ayudaré a resolverlo un poco. Benita se inclinó hacia Tommy Lee, solo vale de comer a tu guardia personal, el maestro no puede ser una persona tan tacaña, ¿verdad? Lo que quieras, pero si comes mi cena más tarde, termínala. Tommy Lee no tenía buenas vías respiratorias. Benita asintió obedientemente. Por cierto, maestro, ¿cómo se llama esta cosa? Nunca he comido nada tan delicioso. Si tienes buena boca, en todo el continente de Poniente, solo yo puedo comer helado aquí. Helado, resulta que su nombre es este, es delicioso. Benita sostenía el plato en una mano y la cuchara en la otra, disfrutándolo a sus anchas. No es difícil hacer helado, lo más simple es siempre que haya azúcar, crema y leche, agregue un poco de jugo para ajustar el color, corte dos trozos de ceruela negra y fruta de rayas de sangre para que coincidan, es más fácil de congelar y el norte está lleno de hielo y nieve. Nunca supe que todavía tenía esta mano, maestro, ahora he elevado mi evaluación de usted en un escalón. Sí, eso es muy agradecido. Tom y Lee casualmente superficial. Pensando que otros habían cruzado, escaló directamente la tecnología para abrir el dedo dorado, fundió acero y fabricó armas y barrió miles de ejércitos, pero ni siquiera consiguió pólvora. Además de fundir hierro y forjar espadas, la mayor parte de la energía se centra en comer, y no puedo evitar sentir una sensación de frustración. Benita hizo un puchero y colocó el plato sobre la mesa, puedo pedirle al chef que traiga a otro. Esto está muy frío, no se puede comer más. Está bien, a Benita no le importó, gozo de buena salud, no hables de tener frío, no he tenido un resfriado desde que era niña. Si comes demasiados dulces, engordarás. No tengas miedo, soy naturalmente hermosa. Tom y Lee no pudo evitarlo, así que le pidió al chef que hiciera otro y le advirtió, si lo vuelves a comer, te dolerá el estómago. MMM. Benita siguió concentrada en la comida, donde escuchar lo que tenía que decir. Tom y Lee se sentó a su lado, y cuando vio que había un pequeño residuo en la comisura de su boca, se lo limpió suavemente con un pañuelo de cera. Benita se quedó atónita, detuvo la cuchara y levantó la cara para mirarlo, gracias, maestro, dijo, con un toque de nostalgia en su tono, eres tan amable. Tom y Lee se rió tontamente, pensando para sí mismo que, después de todo, esta asesina de Braavos era sólo una chica de 16 o 17 años. Cuando era niño, solía tenerlo en la cara cuando comía, y cada vez mi padre me lo limpiaba. Benita suspiró suavemente, con los ojos nublados, recordando claramente el pasado. De repente, volvió a sonreír dulcemente, recogió el plato y corrió hacia un lado. Es hora de que vaya a patrullar, maestro. Benita es la guardaespaldas personal de Dominique y es la principal responsable de la seguridad nocturna. A Dominique no le importaban sus guardias personales. Extendió un trozo de pergamino en blanco, listo para completar los dibujos a medio dibujar que había dibujado hacía mucho tiempo. La habitación estaba en silencio por ahora, excepto por el sonido de la leña ardiendo en la chimenea. Todavía queda medio mes para la hora de salida del plan de Dominique. El propósito estratégico de esta expedición era eliminar por completo la amenaza de los salvajes fuera de los Saiwari, y luego concentrarse en el inminente estallido de la guerra de los Cinco Reyes. Por lo tanto, es una guerra de aniquilación, no una guerra de desgaste. Una gran victoria, no una gran victoria. Dominique había capturado esclavos salvajes a pequeña escala, incluidos algunos gigantes, y por lo tanto estaba muy familiarizado con los salvajes. El entorno de vida del hombre salvaje es duro. Viven al norte de la gran muralla, a gran altitud, clima frío y falta de alimentos, y no es fácil para ellos sobrevivir. Los salvajes también son descendientes de sus antepasados, que fueron separados de Poniente por la gran muralla. Siguen siendo hombres libres, no obligados por el Estado, la nobleza, el rey o la ley, sino que eligen y siguen a un líder según sus preferencias. Los salvajes creían que los dioses crearon el mundo para que la humanidad lo compartiera, pero los llamados reyes llegaron con coronas y espadas de acero, robaron todo y afirmaron que todo era suyo. La sociedad de los salvajes consistía en muchas tribus y clanes, que se extendían en cientos de pequeñas aldeas, cada una con sus propias costumbres. Algunos de ellos estaban dirigidos por sus propios jefes, otros no estaban atados por nada y estaban en un constante estado de guerra fratricida. La mayoría de los salvajes nunca han hecho avances tecnológicos significativos. Son gente malvada en las tierras inhóspitas, aunque algunos de ellos tienen cierto grado de civilización. Por ejemplo, los ternianos que vivían en el lejano norte, con sus comunidades bien organizadas, y Fort Arsip, el más cercano a una ciudad propiedad de los salvajes. También hay salvajes que son solitarios seminómadas que sólo se detienen para sus propias necesidades. Los asaltantes de las costas heladas y los clanes más salvajes de los glaciares que viven de carne humana, entre los salvajes no sólo hay gigantes altos, sino también cavernícolas que se tienen la cara de azul, púrpura y verde. Los salvajes siempre han sido conocidos por nunca arrodillarse, abogar por la libertad y llamarse a sí mismos personas libres. Aunque hay libertad para vivir, su libertad no es envidiable en lo más mínimo. Debido a que no sólo se morían de hambre, sino que también tenían que tener cuidado con todo tipo de regalos de la naturaleza, murieron de enfermedad. Ten cuidado con el saqueo y el asesinato de su especie, ya que el más fuerte de los salvajes oprimirá a los otros salvajes, que están todos oprimidos por la guardia de la noche. Porque no están bien alimentados, no son fuertes, no pueden fabricar acero, no tienen equipo y son desorganizados e indisciplinados, por lo que su efectividad y productividad en combate son extremadamente bajas. Históricamente, todos los reyes de fuera de los Saiwai que podían organizar a los salvajes marchaban hacia el sur para encontrar un mejor entorno de vida. Pero cada vez, Stark lo destruía o ni siquiera podía pasar la guardia nocturna. El rey del mundo exterior en la trama, Mancerred. Incluso la guardia de la noche no puede romperlo, tan pronto como llegó la caballería de Stannis, lo golpearon directamente en pedazos, este sigue siendo Stannis, quien ha sufrido una gran pérdida en la efectividad de combate en la guerra de los cinco reyes, puedes imaginar la debilidad de la efectividad de combate de los salvajes. Debido a que los salvajes son tan débiles, tienen pocas oportunidades de integrarse con la cultura del sur, y han sido ahorcados y golpeados por los vigilantes nocturnos, es decir, ladrones, ladrones, asesinos, etc. Y este atraso también ha llevado a su cultura, es decir, porque son desorganizados e indisciplinados, adoran a los fuertes, porque el ambiente es demasiado duro y no hay forma de organizar la producción, y rinden culto a la libertad individualista. Si estás atrasado, serás derrotado, y los grupos atrasados no serán libres. En su vida anterior, el tío Black en África era originalmente muy libre, pero cuando llegó el poderoso cerdo de piel blanca, el tío Black fue capturado como esclavo. En Juego de Tronos, los salvajes también fueron tomados cautivos como esclavos en grandes cantidades. Eso es lo que Dominic hace todo el tiempo. Aunque los salvajes son pollos débiles, hay muchos de ellos. Al norte de la Gran Muralla, hay decenas de miles, posiblemente cientos de miles, de salvajes, divididos en cientos de culturas, tribus, clanes, aldeas y grupos de asalto diferentes. Con el fin de contrarrestar la superioridad numérica de los salvajes, Dominic necesita armas más poderosas para obtener una superioridad absoluta sobre los salvajes. ¿Qué arma es más poderosa? No hay duda al respecto. Artillería de mosquete. De hecho, los mosquetes y la artillería eran las armas ideales en la mente de Dominic. Pero la realidad no lo permite. Aunque Dominic ha sido capaz de producir fuego divino, una versión de otro mundo de la pólvora. Pero la fórmula de esta cosa aún no se ha optimizado, la velocidad de combustión es lenta y la mayoría de las personas que lo ponen en la tubería de hierro sólo pueden escuchar un sonido. Después de unos años más de investigación y desarrollo, puede aparecer el prototipo del mosquete, el mosquete, sin embargo, en los primeros días, las armas de fuego eran engorrosas de operar y requerían la cooperación de dos personas para completar la acción de carga y disparo, y sólo podían usarse como un arma de un solo disparo en circunstancias normales. Y su cadencia de disparo y potencia no son comparables a las de un arquero bien entrenado. Por lo tanto, a corto plazo, es poco realista e indigno que Dominic gaste un costo significativo en el desarrollo de armas de fuego. En un retiro en segundo lugar, lo que Dominic planea hacer ahora es la famosa Gran Ballesta Amarilla. La Gran Ballesta Amarilla, una de las ballestas más feroces de los coches, esta ballesta fue el arma de largo alcance más afilada de la dinastía en la vida anterior. Había un registro del uso de una ballesta de Ruibarbo para colapsar la muralla de la ciudad con una flecha, lo que puede llamarse una obra maestra en la era de las armas frías. Poniente no está exento de ballestas, pequeñas ballistas de mano, grandes ballistas. El primero es demasiado débil y el segundo es demasiado voluminoso para ser transferido y transportado. La réplica de Dominic de la Gran Ballesta Amarilla, colocada en un carruaje tirado por caballos, es una verdadera ballesta, en el medio, conveniente para el combate móvil y la infantería de apoyo. Después de unas horas de prisa, los dibujos de diseño de la ballesta de Ruibarbo, o los dibujos de reproducción, se completaron. El cuerpo de la ballesta tiene varios metros de ancho y más de tres metros de largo, y la cabeza de hierro de la ballesta tiene dos alas extendidas, y el ancho es de medio metro, la flecha de la ballesta está hecha de un pino entero, como una gran jabalina. A juzgar solo por los dibujos de diseño, este conjunto de armas emitía un brillo escalofriante. Una ballesta amarilla grande generalmente usa dos soldados para llevar las flechas, un soldado para apuntar y las tres personas restantes retuercen las cuerdas de la ballesta para apretar rápidamente la ballesta amarilla grande colocada en la ranura de la flecha. Esta arma ha sido probada en la historia durante mucho tiempo, no es muy difícil de hacer, la velocidad de disparo es cercana a un disparo cada tres minutos, es más que suficiente para tratar con gente salvaje que no tiene disciplina organizativa de la que hablar. Después de mucho tiempo, Tommy Lee respiró aliviado y se sentó en su silla para descansar. Al mismo tiempo, poco a poco ordené todo lo que había sucedido recientemente en mi mente para ver si había alguna omisión. Queda menos de medio mes antes de la expedición y todo el territorio de Busan es como una máquina de alta velocidad preparándose para la guerra con anticipación. Estando al nivel de Tommy Lee, no puede haber negligencia en cada eslabón. De repente, un par de suaves manos de Jade salieron de detrás de él, presionaron los hombros de Tommy Lee y los masajearon suavemente. ¿Está cansado el maestro? Preguntó Benita en voz baja. HMM, Tommy Lee cerró los ojos y disfrutó del masaje de la chica. Ninguno de los dos volvió a hablar y el dormitorio quedó en silencio. ¿De verdad vas a ir de viaje a Chipre? Preguntó Benita de pronto. Por supuesto, de lo contrario, ¿por qué tienes que hacer tantos preparativos? Tommy Lee dijo tranquilamente. ¿Por qué, crees que no tengo esta fuerza? Lo admito, te subestimé, eres más fuerte de lo que pensaba y con el tiempo, tal vez, el tono de Benita era alegre. ¿Quieres que te vengue, bravos al otro lado del mar angosto? Sí. Los ojos de Benita estaban resueltos. No es de extrañar que en estos días, se sienta como si el asesino femenino hubiera cambiado como persona, resulta que es en él que veo la esperanza de venganza. Benita sucumbió a él para sobrevivir, escapar del castigo de la misión fallida de la persona sin rostro y pedir prestada su mano para completar su venganza. Tommy Lee siempre lo ha entendido. En este mundo, realmente no existe tal cosa como la traición y la lealtad sin razón. Pensando en esto, Tommy Lee dijo sin rodeos. No es fácil para ti querer que te venga. No soy el príncipe raegar para provocar a bravos por una mujer, a menos que tengas otra influencia, entiendo. Benita dijo categóricamente. Puedo garantizar que mientras estés dispuesto a ayudarme a vengarte, obtendrás mucho más de lo que has pagado, oh, señorita Benita Antarion, parece que usted sabe más secretos que yo, ¿puede decírmelo? Tommy Lee profundo. La expresión de Benita se volvió un poco extraña, y luego negó con la cabeza con una sonrisa, pero esta vez había más emoción en su sonrisa. No ahora, maestro, cuando sea el momento adecuado, te lo diré, ya que no quieres decirlo, entonces olvídalo, esperaré y veré. Tommy Lee cerró los ojos y fingió dormir, y no volvió a hablar. Benita levantó los ojos en silencio para mirarlo, luego volvió a bajar los ojos y la fuerza en su mano aumentó ligeramente. En ese momento, Tommy Lee sintió que su cuerpo se contraía en ráfagas, como si una corriente eléctrica estuviera surgiendo, pasando a través de la vértebra caudal a través de la médula espinal y directamente al cerebro, tan cómodo que era casi indescriptible. ¿Qué clase de truco es este? Tommy Lee no pudo evitar gemir, mirando a Benita con incredulidad, cuando aprendió realmente una técnica de masaje tan inteligente. Maestro, ¿te sientes, es cómodo? Preguntó Benita en voz baja, con un dejo de vacilación e inconfianza en su expresión. Era como si acabara de hacer un experimento y esperara ansiosamente una evaluación. Es muy cómodo. Tommy Lee se dio la vuelta, con las manos tranquilas detrás de la cabeza, admirando a la asesina que tenía a su lado. Para ser justos, los hombres son, en efecto, criaturas visuales. En cuanto a la apariencia, la rubia Benita de piernas largas no es particularmente destacada, pero si te fijas en la figura, es absolutamente impecable. En los últimos años, Tommy Lee ha viajado al sur y al norte en el continente de Westeros, y solo en el norte, hay alrededor de dos bellezas de super primera clase que ha visto. La hija mayor de la casa Stark, Sansa Stark. Nieta del conde de Wittearbor, Wilfield Mandalay. Pero en comparación, Sansa todavía es joven y aún no está completamente desarrollada, mientras que Wilfield es hermosa pero un poco débil. Y Benita, como asesina, tiene una especie de tenacidad y tensión escondida en su cuerpo suave y delicado, así como la agudeza que le han traído años de carrera asesina. Cada parte de su cuerpo parecía tener un motivo asesino al acecho, como si una hoja oscura o una daga apagada fueran a apuñalarla en cualquier momento. Este tipo de imaginación peligrosa solo le agregó un poco de encanto indescriptible. El fuerte del horror es una fortaleza fortificada con imponentes murallas, así como aciladas almenas dentadas. Se encuentra cerca de un cráter volcánico y se calienta con lava y aguas termales. Cuenta la leyenda que el castillo todavía tiene una aterradora cámara de tortura, y hay una sala especial dedicada a las pieles humanas del enemigo, el carruaje se detuvo, y Sir Wendell llamó suavemente a la puerta y susurró. Señor Dominic, estamos aquí. Cuando Wendell abrió la puerta, Dominic salió del carruaje. Dominic se dispuso a conquistar a los salvajes, pero no esperaba que el viejo y barato padre, el conde Luce, lo convocara con urgencia. El líder de la montaña solitaria estaba a menos de un día de viaje del castillo del terror, y Dominic no tenía ninguna razón para eludirlo, así que tuvo que ir a encontrarse con el anciano barato. En la puerta principal de la ciudad, ondea una bandera que simboliza a la familia Bolton, un hombre despellejando con una base, los guardias y los sirvientes ya habían salido a saludarlos, y los sirvientes, bajo el mando de Wendell, condujeron los carruajes detrás de ellos a través de la puerta trasera del castillo del terror, cuando Dominic entró por las puertas del castillo, se enfrentó a un hombre alto, nada menos que el jefe de guardia y confidente del conde Luce, Igor Grimm. Era un trabajador independiente del otro lado del mar angosto. El jefe de la guardia de Igor siguió al conde Luce durante la mitad de su vida, y también participó en la batalla del río Tridente durante las guerras usurpadoras con el conde Luce, e hizo muchas contribuciones. Es alto, con hombros anchos, y todavía tiene un rostro fuerte, aunque es casi de mediana edad, pero su cintura es recta, como una espada escondida en una vaina, aunque parece inofensiva, pero una vez que se desenvaina, el filo no será forzado. Enfrentate a Dominic, el heredero del castillo del horror. Aunque fue el primer confidente del conde Luce, Igor se acercó rápidamente a Dominic, se arrodilló sobre una rodilla y realizó una cortesía familiar estándar, seguido por una docena de soldados de élite que también estaban arrodillados al mismo tiempo. Rápidamente cogió al primer confidente del padre barato con ambas manos. Disparador del sistema de excavación secreta. Igor Verde Identidad Jefe de la guardia del conde de Luce, título de caballero Título N barra A Fuerza 60 Destreza 65 Espíritu 65 Índice de poder de combate 190 Notas La otra persona no está en un estado de miedo y no puede susmear en sus secretos. Índice de poder de combate 190 Resultó ser levantado de nuevo y Dominic no pudo evitar quedarse atónito. No lo he visto en medio año y el índice de poder de combate ante jefe de guardia de Igor ha aumentado en 5. Los espadachines del reino ordinario del norte que tienen más de 30 años están cansados de las tareas familiares y la mayor parte de su fuerza ha disminuido. Este jefe de la guardia de Igor es anormal tiene 40 y tantos años y su fuerza se hace cada vez más fuerte año tras año. Joven maestro has vuelto. Igor se puso de pie y dijo con una sonrisa Ha sido un viaje difícil Lord Bolton te está esperando en el estudio ve a verlo tan pronto como regreses. Dominic ha sintió Tío Igor no te he visto en medio año te estás volviendo cada vez más enérgico parece que tus artes marciales han mejorado nuevamente. En la competencia del banquete de la cosecha del próximo año nuestra familia Bolton te hará aparecer y definitivamente estarás en el centro de atención Igor solo sonrió levemente y no dijo nada. Había seguido al conde Luce durante 20 años y nunca había visto grandes tormentas y había sido entrenado con gran serenidad pero hizo un gesto y condujo a Dominic a la casa interior del castillo del terror. En el camino Dominic se entera de que Igor no es hablador por naturaleza y no le dice nada sino que solo mira el mobiliario del castillo casualmente. No lo he visto en medio año pero el castillo parece ser más lujoso y los sirvientes que van y vienen tienen un poco de alegría en sus rostros y cuando ven al joven maestro mayor que ha estado fuera de casa durante medio año todos se inclinan apresuradamente y saludan. Parece haber cambiado mucho en el castillo. Dijo Dominic con indiferencia. Inesperadamente el taciturno jefe de la guardia de Igor respondió Si, en los últimos años el collar de la montaña solitaria se ha vuelto cada vez más fuerte brindando enormes beneficios a la familia todos los meses y nunca te has olvidado de enviar dinero a L'Oreal gracias al joven maestro los almacenes del castillo han sido renovados. Jaja, si. Dominic se echó a reír sin hablar. Caminando hacia la puerta del estudio Igor se detuvo miró profundamente a Dominic con una sonrisa amable en la comisura de la boca y luego se dio la vuelta para irse. Respirando Dominic abrió la puerta de su estudio y entró. El estudio del conde Luce era pequeño y silencioso y no parecía haber ningún centinela a su alrededor pero Dominic sabía que este lugar era casi el lugar más vigilado del castillo del terror. La aristocracia del norte durante miles de años es naturalmente diferente. Al igual que el tipo de centinela de tres pasos un poste y cinco pasos que se llama el estilo de los nuevos ricos todo está a la vista. Y en el estudio del conde Luce aunque no hay un solo soldado montando guardia Dominic sabe que el conde Luce ha estado luchando contra caballos durante la mitad de su vida y, naturalmente tiene un poder oscuro antiestético bajo sus manos. Entre ellos hay algunos asesinos y asesinos con altas habilidades en artes marciales en privado. Y la razón por la que el conde Luce confía tanto en Igor es porque es de fuerza secreta está bajo la responsabilidad de Igor. Los días laborables nadie puede entrar en este estudio sin la orden del conde de Luce. Si alguien traspasa y no entra en este patio sus cabezas caerán al suelo. Deshaciéndose altas distracciones Dominic entró en el estudio y vio a su padre Luce Burton. El patriarca de la familia Bolton contemporánea se sentó detrás de su escritorio sosteniendo una pluma en la mano su majestuoso rostro estaba envuelto en un toque de frialdad frunciendo el ceño y mirando cuidadosamente una carta frente a él que no sabía cuál era el contenido. Dominic entró en silencio de pie frente al escritorio y no habló sino que se quedó con las manos hacia abajo luciendo honesto. En unos momentos el conde de Luce pareció volver en sí escribió algunos trazos en la carta dejó la pluma levantó la cabeza y miró a Dominic con una cara tranquila sus ojos eran muy planos ni felices ni enojados como si no hubiera cambios de humor. Dominic levantó la vista y miró a su padre con una expresión tranquila. Luce Bolton señor del castillo del terror. Era de mediana estatura no fuerte de aspecto mediano sin señales de tiempo sin barba y notable por sus extraños ojos que eran más extraños que la leche y menos profundos que la roca. Su tez pálida se debe probablemente a la habitual succión de sangre de las sanguijuelas. La sangría con sanguijuelas es el secreto de la longevidad y una persona siempre debe eliminar su sangre sucia. Esta es una frase famosa que el conde de Luce suele colgar en sus labios por lo que se le apoda sanguijuela. En opinión de Dominic el padre barato era apacible pero frío calculador y despiadado. Siempre hablaba en voz baja y nunca levantaba la voz por lo que el oyente tenía que prestar atención. El conde Luce dijo lentamente bueno has vuelto. Dominic respiró hondo si he vuelto padre. Cuando Dominic era un niño en la condesa de Aratsuka Lady Barbaye Dustin dijo una vez de su padre barato Luce es un hombre que no tiene sentimientos. Las sanguijuelas que le habían apasionado a lo largo de los años habían absorbido todo su entusiasmo. No amará no odiará y no se afligirá. Todo en este mundo es solo un juego para él gentil e interesante. A algunas personas les gusta cazar a otras les gusta la cetrería a otras les gusta tirar los dados y a Luce Burton le gusta jugar con la gente estas palabras pasaron por su mente y mientras miraba en silencio a su padre Dominic no pudo evitar sentir un rastro de emoción en su corazón. Él parece ser mucho más antiguo. El conde Luce tiene 45 años no mucho mayor que los guardias de Igor pero parece mucho mayor que Igor. Envejecido e incluso un poco cansado. El otro lagudo conde de Fort Terror aún no había cumplido los 50 años y tenía muchas arrugas en las comisuras de los ojos. Aunque Upan sigue siendo poderoso la vejez no se puede ocultar. Incluso sentado allí su cuerpo no parecía estar tan recto como antes pero se reclinó en su silla un poco cansado. Como si sintiera el vagabundeo de su hijo el conde Luce tosió levemente haciendo retroceder la mente errante de Dominic. Tú he vuelto a crecer un poco más. De repente el conde Luce suspirió lentamente y su majestuosa voz se había suavizado. En los últimos tres años cada vez que te veo siento que has cambiado mucho lo que me hace sentir extraño cuando Dominic escuchó esto no pudo evitar temblar un poco el tono en el que habló el conde Luce era un poco si poco acostumbrado a él no era como las palabras del señor que estaba alto sino puramente las acciones de un padre típico. Dominic no supo qué decir solo se quedó callado. El conde Luce negó con la cabeza suspiró siéntete primero tengo algo que decirte ¿por qué me pidió mi padre que volviera? Dominic fue el primero en hablar. ¿Sé lo que te preocupa? El conde Luce miró la expresión de Dominic luego de repente se dio la vuelta y sacó una delicada botella de vino de cristal del gabinete debajo de su escritorio y desenroscó suavemente la tapa. Este es claramente un buen vino un buen vino de la isla King Tim en River Bay. El conde Luce tenía una sonrisa en su rostro. No solo no te detendré cuando lleves a tu ejército a luchar fuera de la fortaleza sino que también te apoyaré por la sencilla razón de que eres mi hijo y el único heredero del castillo del terror. Aunque no sé cómo te ofendió esa gente salvaje fuera de los chipriotas dos delicadas copas de vino de cristal llenaban el vino tinto. Dominic y el conde Luce sostenían cada uno una copa de vino. El estudio era un poco aburrido y ambos parecían estar inmersos en la atmósfera de cata de vinos y ninguno de los dos habló primero. Después de mucho tiempo una pizca de broma autocrítica brilló en los ojos del conde Luce sonrió lentamente y dijo Recuerdo que hace tres años dijiste que querías ir a Gusan para abrir un territorio aunque no me opuse en ese momento pero realmente no te miré en mi corazón pero no lo esperaba ahora solo han pasado tres años y su territorio ha crecido a 150 mil personas. El castillo del terror es el territorio de nuestra familia y los ingresos fiscales anuales no son más que un dragón dorado aunque los ingresos de la familia tienen otros canales sin embargo en medio año su solitario líder de montaña confió en el comercio del hierro y lo hizo él mismo oh déjame ver hay más de 200 mil dragones dorados ¿verdad? Dominique estaba un poco conmocionado en su corazón no esperaba que el conde Luce investigara con tanta claridad los ingresos del solitario líder de la montaña las enormes ganancias del comercio del hierro las únicas personas que lo saben son el propio Dominique y el tesorero y el conde Luce lo ha descubierto tan claramente que parece que ha dedicado mucho esfuerzo a investigar este es el tercer año si continuamos desarrollándonos en menos de 10 años los ingresos de Gusancollar probablemente superarán los impuestos de todas las familias en todo el territorio del norte no esperaba que este hijo que di a luz fuera un genio de los negocios dado que el conde de Luce tuvo un enfrentamiento directo Dominique ya no planeó ocultar nada solo sonrió esos son algunos de los cunos que hice y nunca quise ocultártelos mi padre me devolvió la llamada tal vez no solo por eso por supuesto el conde Luce suspiró y miró profundamente a Dominique ahora la familia se enfrenta a una elección elección Dominique miró a su padre esta no es solo la elección de la familia sino también la tuya dijo el conde Luce en tono profundo palabra por palabra por favor déjaselo claro a mi padre Dominique no quería seguir adivinando acertijos con el acertijo el conde de Luce arqueó ligeramente las cejas un rastro de fluctuación brilló en sus ojos originalmente tranquilos abrió ligeramente la boca y luego las comisuras de su boca formaron lentamente una sonrisa como nada Dominique como padre todavía sé muy poco sobre ti nunca pensé que serías tan popular entre las mujeres Dominique parecía confundido el conde Luce le entregó dos cartas bueno compruébelo usted mismo esta es una carta del duque Ed y el conde Mandalay para mi a juzgar por el significado de la carta ambos tienen planes de casarse con la familia Burtón ¿cómo? Dominique cogió la carta y la ojeó no es de extrañar que el conde de Mandalay en Witteabor quisiera casarse con él naturalmente para mantener la estabilidad del comercio del hierro y los Stark parece que Lady Caitlin ha logrado convencer al duque Eddard esto fue una sorpresa para Dominique entonces ¿a quién eliges? el conde Luce miró a su hijo esperando la respuesta de Dominique ¿es la señorita Sansa de la familia Stark o Wilfeld y de la familia Mandalay? Dominique guardó silencio durante mucho tiempo esta pregunta no es fácil de responder el conde de Luce no esperó esta vez la respuesta de Dominique sino que continuó hablando consigo mismo el miedo es la única forma de sobrevivir en un mundo de mentiras y traiciones incluso en el norte los cuervos siguen revoloteando esperando para darse un festín con nuestros cadáveres la familia Severn y la familia Taura no son buenos pájaros nuestro amigo gordo en Wittearbor Wilman tiene una espada de vientre de miel en cuanto a la familia Amber en Fireclasse City parece ser ingenua pero en realidad es insidiosa y Lady Austin de Deserted Tomtun es muy inteligente detrás de escena ninguna de estas personas son lámparas de bajo consumo el norte no está tan interesado en juego de tronos como el sur pero durante miles de años varias familias me han comido y yo te he mordido HMPH cuántas familias que alguna vez fueron gloriosas y gloriosas han desaparecido de la historia espero que entiendas que esta elección tuya puede llevar a la familia en una dirección diferente entiendo Dominique asintió pasaron los minutos y los segundos al ver que Dominique no tomaba una decisión de inmediato el conde Luce suspiró débilmente ya que no puedes tomar una decisión por el momento no te obligaré primero arrastraré al duque y a ese viejo en Mandalay por ti tomaré una decisión cuando regreses de esta expedición el ambiente en el estudio volvía a ser lúgubre después de mucho tiempo Dominique habló padre si no hay nada más entonces me retiraré primero vete dijo el conde Luce agitando la mano pero cuando Dominique llegó a la puerta de repente volvió a llamarle espera Dominique se detuvo ¿tienes alguna otra orden? los ojos del conde Luce mostraron una mirada complicada y miró a su hijo con atención durante mucho tiempo y luego dijo con voz profunda su expedición esta vez fuera de los Saiwari Sirigor dirigirá a los 1500 soldados de la familia a su disposición para ayudarlo a emprender una cruzada contra los salvajes gracias padre Dominique asintió levemente al final una pizca de determinación brilló en el rostro del conde Luce esta batalla solo se puede ganar collar de montaña solitaria el viento trae el frío de principios de invierno solo el sol que cuelga alto en el cielo tiene un rastro de verano Dominique subió a un montículo y observó con interés como los soldados que marchaban cabalgaban contra el viento un río hecho de acero y acero se abría desde el solitario cuello de la montaña consistían en orgullosos caballeros caballeros de juramentos y jinetes libres seguidos por brigadas de infantería brillantemente acorazadas y armadas con espadas y pistolas el gélido viento del norte ondeando en la docena de banderas que se alzan sobre sus cabezas bordadas con los peladores de cimientos que simbolizan a la familia Boyton K.K.K. los pasos pesados y ordenados en general son como el tono principal de esta sinfonía simple, áspero y rítmico también se mezclaba con el estrépito de las espadas acorazadas y el canto de los caballos los soldados que estaban acostumbrados a escuchar este tipo de voz tenían miradas emocionadas en sus rostros este tipo de cosas evocan la mayoría de los recuerdos y sentimientos de esas personas en el campo de batalla esta expedición a Chipre el propio Domilit dirigía un ejército de 3.000 hombres la familia Kastar que enviaba a 1.000 soldados y el jefe de la guardia de Fort Terror Igor dirigía a 1.500 hombres de la familia Bolton también están los clanes de las colinas recientemente subyugados liderados por el nuevo patriarca Roy Riddle que han unido fuerzas con otras tribus para enviar 2.000 soldados hasta ahora el número total de tropas en esta expedición asciende a 7.500 además las personas que fueron requisadas de los pueblos y aldeas cercanas no fueron contadas para todo tipo de grano y pasto pesados el ejército marchó todo el camino tres días después Castillo Negro en el pasillo aunque el fuego ardía todavía se sentía que el lugar estaba demasiado vacío y el frío apreñaba los cuervos se posaron en el alto techo de malera graznando por encima de las cabezas Domingo tomó un plato de caldo y un trozo de pan de la cocinera Wendell el viejo Carstark y algunos otros se sentaron en el banco más cercano al fuego riendo y maldiciendo unos a otros Jora Mormont se sentó frente a él olfateando ligeramente la sopa cebada cebollas zanahorias murmuró menos carne Tomilín negó con la cabeza se quitó los guantes y metió la mano en el aire caliente del cuenco de sopa para calentarse Castillo Negro este lugar infernal es bueno tener carne deja que el intendente fuera de la ciudad envíe algo de carne organiza un banquete por la noche en ese momento una voz sonó en mis oídos no esperaba que viniera tan deprisa Sir Dominic una vieja palma descansaba sobre su hombro cuando Dominic se dio la vuelta no era otro que el comandante en jefe de la guardia de la noche Geo Mormont a menudo conocido como Ortbear era un anciano gruñón con barba gris y una gran cabeza calva el comandante en jefe Mormont que anteriormente había sido el patriarca de la casa Mormont y gobernante de la isla del oso decidió unirse a la guardia de la noche para ceder su asiento a su hijo Jora padre Jora se puso de pie el comandante en jefe Mormont le dio unas palmaditas en el hombro a su hijo le hizo señas para que se sentara y luego se acercó a Dominic bueno lo que quieras sacó un trozo de pergamino enrollado de su cintura y se lo entregó a Dominic este es un mapa al norte de la gran muralla de la desesperación la distribución de todas las fuerzas salvajes está marcada con gran detalle en el mapa es precisa la ubicación el dedo de Dominic acarició ligeramente el mapa y con este mapa detallado de la ubicación de los salvajes la guerra tenía algunas posibilidades más de victoria dices que la guardia de la noche tardó 30 años en dibujar este mapa el comandante en jefe Mormont tomó los granos de maíz y alimentó a los cuervos que descansaban sobre sus hombros el cuervo batió las alas y le gritó a Dominic sin vergüenza gritó con dureza canalla otra vez Dominic no estaba enojado silbó tomó un trozo de carne del cuenco y lo arrojó al aire el cuervo inmediatamente voló y gritó buen hombre bien hola la torre del rey es una torre alta del castillo negro que se utiliza para recibir visitantes de estatus distinguido a pesar de ser nombrado rey en realidad no ha sido visitado por un rey durante más de 100 años es una torre redonda alta y robusta con un orificio de disparo en la parte superior y la puerta de la torre está hecha de madera de roble con clavos de hierro una enorme mesa de conferencias de roble estaba llena sobre la mesa del centro cuelga un mapa de pergamino que muestra el terreno general al norte de la gran muralla tomilick estaba en primer lugar después de todo era el comandante de la fuerza expedicionaria el comandante en jefe mormont se sentó como jefe adjunto y aunque era el comandante supremo del castillo negro la guardia de la noche tenía muy pocas tropas solo más de 600 hombres para competir por el puesto de comandante después de todo cualquiera aquí tiene más tropas bajo su mando que él luego vino la guarnición de jora la guardia jefe de igor el caballero jefe sir buen de ella y el nuevo patriarca del clan de la montaña roy rible al final de la larga mesa se colocó un banco en el que yacía el viejo karstark dormirse el comandante en jefe mormont no tenía mucho que ofrecer y tomó la iniciativa al hablar con una sonrisa sir domilick ha dirigido un gran ejército para ayudar a lidiar con la gente salvaje fuera de los chipriotas y debe tener un plan cuidadoso así que es mejor que hables de eso domilick miró a su alrededor pero no habló directamente el tío igor ha estado en la batalla durante mucho tiempo ha participado en la guerra de los usurpadores y tiene mucha experiencia ¿qué piensas? igor dijo estoy a su disposición por orden de lord bolton sir jora está bien informado ¿cuál es su alta opinión? lo siento lord domilick no tengo ningún buen consejo dijo jora avergonzado ¿y usted con de ricard? domilick fijó sus ojos en el viejo karstark que yacía en el banco allí allí los ronquidos se hicieron cada vez más intensos wendell miró a domilick con una cara emocionada pero fue ignorado sin piedad parece que este grupo de personas no está dispuesto a usar sus cerebros en absoluto dijo domilick sombríamente en ese caso es mejor ser respetuoso que obedecer al destino así que presentaré algunas opiniones para su referencia como nadie hablaba domilick no lo ocultó señaló el mapa que estaba sobre la mesa y dijo el área afuera de saido hay es basta y al norte se encuentra la aldea baísu el bosque de la sombra fantasma y el pico del puño de los antepasados hay bosques por todas partes en la basta nieve no hablemos de si podemos encontrar gente salvaje incluso si lo hicieran los salvajes se atrincheraban en el bosque y por un momento ni siquiera podían ver una sombra además cuanto más al norte va los caminos son inconvenientes y el suministro es difícil lo que no es propicio para la marcha del ejército y si se bloquea y se retrasa es extremadamente inconveniente guarnecer el ejército y transportar grano así que pensé que en lugar de ir hasta el final para cazar a los salvajes sería mejor reunirlos y atraerlos a la ciudad y nuestro ejército estaba dividido en dos rutas y una estaba estacionada en el castillo negro camine todo el camino por mar salga de Dongaiwan para ir a dificult y copie el camino secundario de los salvajes con un ataque bidireccional los salvajes definitivamente serán derrotados buen camino el caballero principal Sir Wendell se tocó la cabeza calva y elogió en voz alta Roy Ridley del clan de la montaña de repente mostró una expresión halagadora el plan de Lord Lord es realmente perfecto y maravilloso Tommy Ligno habló solo volvió la mirada hacia las otras tres personas en el pasillo Sir Jorah se preguntó el jefe de guardia de Igor guardó silencio el comandante en jefe Mormont frunció el ceño ligeramente el plan de Dominic parece perfecto pero lo más importante es cómo reunir a los salvajes y atraerlos a la ciudad es cierto que los salvajes son pollos débiles pero no tontos tan pronto como supieran que se acercaba el ejército de Dominic probablemente correrían hacia el bosque y se esconderían en unos minutos Wendell es pura estupidez Roy Ridley está tratando de ganarse el favor de sí mismo después de todo es un asesino y si quiere asegurar la posición de patriarca en el clan de la montaña no puede prescindir del apoyo de Dominic Sir Jorah y la guardia del jefe Igor sus hombres no son fáciles de decir al final fue el comandante en jefe Mormont quien hizo la pregunta crucial entonces ¿cómo atraemos a los salvajes a la ciudad? la gente de la montaña tiene sus propios trucos Dominic sonrió levemente y no dijo más el o o u ¿qué tal estuvo la novela? dejen sus comentarios sé que las novelas de Juego de Tronos les gusta mucho así que estén pendientes de los siguientes capítulos 43 tú los 43